Hey, fíjate el empate que hay ahí arriba entre Noir y Lumi, pero aquí hay una pequeña cosita que no la dicen, porque tenemos a Noir que está aquí, pero Lumi yo no lo veo, o sea, Noir con que ganó una partida se posiciona como primero, y eso es muy muy importante a la hora de clasificación. Porque ya estamos ya por mayo, ya pasan dos meses. Y todas las partidas estas conllevan clasificación prácticamente segura. Pero bueno, tenemos aquí a nuestro todopoderoso Isaac, que va a intentar ganar a Shinka, que no sé qué le pasa en la cara, pero parece que algo le han hecho. ¿Y el que tiene los kanjis en japonés? ¿Eso cómo se leía? ¿Nua o Nuo? No me acuerdo. Buena Saga. Hey Saga, bienvenido. Vienes justo a tiempo, aún no ha empezado. Ni siquiera nos han mostrado los mazos que van a banear, porque son así de graciosos siempre y se pueden especificar los mazos que están baneados. Tenemos que burlarnos de las fotos de la gente. Pues, a ver, mazos de leones... Todo Dios lleva mazos de clerical, menos Isaac, que es un anti-meta. Madre mía. No lleva ni imperial ni clerical. Y aquí tenemos a nuestro todopoderoso Akamaru, que me cae perfecto. Es muy buen chaval, colega. Voy a mover la cámara para no molestar. Ahí está con su imperial, estupendo. No hay mucho que decir de este mazo, porque todo el mundo lo ha visto 50 millones de veces. Además, es la misma versión que hay ahora mismo en la página. A ver, lo único que han hecho es incorporar poco a poco los sirvientes de esa facción, por el tema de que al impacto sobreviven contra los fantasmas y son un dolor de huevos para los combatientes de uno de ataque. Por todo lo demás, pues no. Es una carta que se había dejado de usar, pero ahora se ha vuelto. Hubo un tiempo que se obviaron y ahora la han vuelto a matar. Es una carta muy buena, realmente. Con que te dé ya un tesoro, ya le saca un poquito de valor. Sí, y además, piensa que para el tradeo vas a ganar casi cualquier tradeo o vas a capitalizarlo, quieras que no. Sí, contra otros dos dos, siempre sacas tú algo de provecho. Incluso, en nigromante, el malice, no lo puedes tirar a otro combatiente que tenga dos de ataque y dos de culo y con el fantasma matar a este, que es un 1-1. Tienes que tirárselo a este, perdiendo un punto de ganas. Y eso duele bastante. Y el cibercañón en este, que se ha empezado a usar también bastante, aunque no sea simplemente porque lleva mesa. Lo hacen tanto para llenar mesa como para también el tema de que quedan más cosas vivas a la hora de tirarle un ibori, que es el turno siguiente. Y aquí vemos el de leones, que esto ya es más personalizable. Hay gente que lleva un poquito más de una cosa que otra de otra. Aquí, por ejemplo, llevan un ciervo. Yo en mi mazo llevo dos. Lleva un ciervo y lleva dos sacerdotes. Sí, dos sacerdotes de asalto y dos cealot. Los sacerdotes es una carta que ahora se ha visto más que nunca. Sí, porque necesita esa capacidad de robo, que en verdad no la tiene este mazo sin cartas como esa. Y también para hacer una respuesta eficiente contra el rival. Porque si el otro lleva la batuta, por ejemplo, te juega a Ceres, la evoluciona y tú dices, pues esa Ceres se vuela. Y tanto Ceres como cualquier otra carta que sea mínimamente importante y ya haya gastado un punto de evolución en ella. Y el cealot este es brutal porque es el counter de todos los combatientes que están en la mesa en ese momento. Y como no va por coste, va por vida, pues siempre puedes modificar la vida de los rivales para entrar en el cupo. Y sus tres hechar, por supuesto, tres hechar, ¿cómo no? Sí, pero porque hechar es algo asegurado. Si la partida va muy mal al final, pues tiras un hechar. Si la partida va muy bien y te ha subido un bicho del turno anterior, pues también tiras un hechar. Además, los mazos de leones cargan el hechar con una velocidad absurda. Vamos, entre tanto amuletos, los mismos hechizos, los leones... Que tú piensas que con cada hechizo llega en turno 6, ¿eh? Es que con cada hechizo que juegas estás metiendo las dos cargas, prácticamente. Exactamente, sí. Cada hechizo de león es una carga del hechizo y otra del león cuando muera. Exacto. Y prácticamente la mitad de las cartas de tu mazo generan otras cartas. Sí, sí, sí. Es muy fácil cargarlo. Yo creo que es casi imposible llegar a turno 7 y no tenerle hecha carga. Es complicado. A mí me ha pasado alguna vez, pero es partidas en las cuales no podía jugar cosas porque le daba objetivos al rival para tirar hechizos o cosas por el estilo. Por ejemplo, contra un bantipiero notífago, hay veces en las que dejar una cosa en la mesa te sale contraproducente. Y aquí está en el que estamos hablando. Este señor... Menuda trasmaza, tío. Fíjate dónde está el coste 3. Hasta dónde llega del mazo. Es un mazo rapidísimo. Y todo por culpa de esta carta. Esta incorporación ha sido brutal. Una carta dorada que... La pesadilla, pero es que es una pesadilla. Que va a durar un año la pesadilla, eh. Sí. La pesadilla es de un año. De un año y lo que nos espera en ilimitado. Porque esta carta en ilimitado ya no se va nunca. Esta carta en ilimitado va a estar para siempre. No creo que hayas mejor carta de robo en el juego, ¿no? Una carta que pone dos bichos y te da dos cartas. Y además son dos bichos que te los pone en la mano. Por lo tanto, tarjeteas exclusivamente cosas que vas a poder jugar como combatientes. No solo hechizos. Que siempre puede haber la posibilidad de que no puedas jugar hechizos o necesitas algo en la mesa. Y esta heraldo es una de las mejores heraldos que ha salido. Va perfectamente con la sinergia. No es como los demás. Posiblemente sea el mejor, ¿no? Vanlar ahí. Junto a Gildelis, quizás. Pero Gildelis tiene el problema de que depende del meta. Esta no depende del meta. No, esa carta... Es más, esa carta va a rotar el vampirico notífago. Y el mazo va a convertirse en un mazo agro directamente. Tiene las máquinas perfectamente ahí. Que está en el mismo tier casi. Y aquí vemos el mazo de Negromante. Que el Negromante es un Arcus dependiente, como siempre. Pero que puede ganar sin Arcus. Ahí con su cera buena. Lo que me extraña es que, por ejemplo, en América, por ejemplo, no llevan al dragón. No, ni una copia. A mí Fafnir me gusta mucho porque te da esa supervivencia. Piensa que estás con Ceres, por lo tanto puedes llegar a jugarlo por coste 7. Tienes sombras de sobra para poder limpiar lo que quieras. Porque, sí, ganar con las sombras de Nicola está muy bien. Pero que muchas veces no tienes esa capacidad. O te quedas a mitad de camino, a 16 sombras y todo demás. Gastar a lo mejor 5 sombras en limpiar la mesa, pues le puedes sacar mucho más partido. Y además muchas veces que directamente, si se te queda vivo, vas a matar con Ferry y el dragón ese. O más de alguna partida de ganado, sí. Sí, mira, eso por ejemplo es lo que dices ahí. Si no llevas a Fafnir, baneas a Imperial y ya está. Yo llevo los Fafnir solo porque me salieron. Si no, no los creo. A mí también me salieron los dos que tengo. No creo. Yo tuve la buena mala suerte de que me tocaron 3. O sea... Esa carta estuvo sin usarse un montón de tiempo, eh. Hacía ver hacia Ferry y la reducción de coste. Si no, esa carta se quedó muerta. Es que tiene un gravísimo problema, que es turno 9. Turno 9 prácticamente es como hablar de un turno 10. Porque cartas de turno 1 hay muy pocas útiles. Entonces, es algo que casi cuesta 10, pero no lo cuesta. Siempre te va a quedar un mana colgandero o alguna tontería que no vas a querer usar. Entonces, es muy inútil que sea algo de turno 9. Sobre todo hablando de Nigrobante. Pero, si le bajas el coste 3 puntos, te habilita a jugar todo lo que... O sea, si le bajas a 7 de coste, puedes jugar casi cualquier cosa. Es que si es muy buen coste. Es que un coste 7 que limpia la mesa... Perdona. Es que ahí, ahí radica que de repente dices, es un coste 7 y puedo jugar un Nicola. Puedo jugar, yo que sé, el amuleto este de fantasmas. Puedo jugar una Fran y quedarme con el hechizo para el siguiente turno y te mete 3 fantasmas. Es una locura. Y si no tienes sombras suficientes como para poder limpiar toda la mesa, pues lo terminas con esa Fran. ¿Alguien se acuerda del heraldo de Nigromante? Sí, me acuerdo del heraldo de Nigromante. El que subió al coste de la hechizo. Sí, el silenciador. ¡Oh, esta carta va a ser increíble! Y el hechizo que salió en la mini expansión, también apasionante. Sí, un montón. Sí, en verdad, las que se usaron fueron las waifus y poco más. Si te paras a pensarlo, solo se los han jugado competitivamente las waifus. Son Gindelice, Prisera y Galmiux. Y Galmiux. Después, algún loco juega Rayo en el mazo este de cargas mágicas. Y ahora, ahora está jugando algo, eh. Sí, porque ha crecido bastante el de cargas mágicas por el hecho de que está muy estancado el meta en algo que está enfrentándose a Imperial. Exactamente. Y Petra es muy buena. Petra es buenísima. Pero bueno, dejémonos de cosas que aquí viene la chicha. Viene a por lo que venimos, que es apoyar a Isaac. Al cual tienen miedo y le han baneado el mazo de Dimensional. El único que va con Dimensional en todo el torneo y le banean su mazo. ¿Por qué? Pues porque no tienen diseñado los mazos para eso. Es que el tema es, ir anti meta en un torneo de Suizo es bastante curioso porque la gente diseña los mazos para una cosa. Porque dicen, si me sale lo contrario, lo voy a banear. Y aquí directamente se quitan ese problema encima. Es de, hey, que me voy a banear esto ya. Pero es que yo tengo mazos que están diseñados porque sé que tú tienes un mazo diseñado para banear otra cosa distinta. Y tiene mucho mérito llegar, eh, con ese mazo. Hombre, y se marcó un 6-2, eh. Llegó por la mínima pero llegó. Suficiente, lo importante es llegar. Hombre, ojalá pudiera llegar yo ahí alguna vez. Que aún me falta bastante para llegar a tener 6 victorias en un Suizo. Que es complicado, eh, es complicado. Lo que sí me gusta es el baneo que ha hecho de los leones. Porque fíjate, estamos hablando de un enfrentamiento directo, un mirror de vampiro. Que eso es el que vaya primero prácticamente. Sí. Y se ha dejado un Arcus contra un Imperial. Que vampiro no te fue contra el Imperial. Yo creo que va bastante bien. Porque fue diseñado precisamente para eso. Y Arcus, pues se puede proteger, puede limpiar la mesa, puede... Sí, se ha quitado el león. Es que el león es el más imparable de los que tiene... El león te puede controlar y también te puede seguir ganando de la mano con los leones. Sí. Y tiene algunas jugadas muy puñatarras. Y es que mira el mazo que le han quitado. Mola bastante. Porque es un mazo de Lysena con el combo de Maisia, el combo con el Apóstol. Y todos los mazos llenados de mesa. Mira, lleva la ma... Ahí va, que era curioso. Lleva un par de copias. ¿La legendaria dices? Sí. Sí. Sí, pero esa es por la presencia que da. Igual que el Ángel. El Ángel yo creo que es por si se alarga mucho la partida. Hay cosas que vayan muriendo. Exactamente. Lo bueno es que el atajo también ayuda mucho a Lysena y Maisia. Lo bueno es que este mazo tiene dos buen conditions que serían Lysena y Maisia y además tiene la capacidad de tener mesa llena casi todo el rato. Así que está bastante bien inclinado en ese sentido porque sobre todo hay que fijarse a la hora de darle importancia al mazo el meta en el que estamos y todo lo que se va a jugar en torno a ello. O sea, siempre puedes pensar en que todo el mundo va a ir hacia una dirección. Tú puedes ir en una dirección paralela que sería este mazo. Tienes una presencia de mesa bastante considerable y al mismo tiempo tienes dos buen conditions imparables como sería el amuleto de Lysena y una Maisia siempre cuando no te metan guardianes. Pero actualmente no está dracónico para que Poseidon esté por ahí molestando con los guardianes. Que al fin y al cabo es la mayor molestia de todas esos guardianes ahí. Dracónico como ha desaparecido, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Porque en los turnos en los cuales tiene que rampear sí o sí es donde de verdad hay el juego. Yo estuve a punto de llevarlo en el torneo de Europa y dije no, no, voy a llevar otra cosa. Y aquí vamos con la partida. Voy a cambiar la cámara. Vale, voy a trabajar aquí. Y voy a mover esto, ahí. Ahí se ha puesto Newbie. Qué chondo. Bueno. El tío está todo relajado, ¿eh? Ha abierto con Vampiro. Intentando buscar el enfrentamiento directo, creo yo. Pero Shincha Imperial es que es muy seguro. Y otra vez han modificado la cámara para que no podamos ver la integridad de las manos. Porque fíjate cómo se recorta. Sí, se recorta la mitad. Entonces no vamos a ver las dos... Ahí... ¡Ey! Nos han hecho caso. Perfecto. Es que si no, no se ven las cartas de la mano. Se han dado cuenta antes de que termine la primera partida. Ya han superado a la realización deseado. A ver qué pilla. El combate en Duan. Las dos manos están muy, muy bien. Me gusta muchísimo la curva que tiene Shincha. Porque puede jugar carta por turno, prácticamente. Pero... Isaac... Isaac... El problema es que va a sufrir bastante al comienzo. Lo bueno es que hay primero Isaac. Y eso va a ser importante. Se ha quitado la presión de turno 1 de Imperial. Entonces ahora puede jugar en torno a eso. ¡Ostras! Perfecto. Ahora el siguiente turno tiene para la pesadilla. Tiene... En caso de que tiene mucho tiene el zarpazo más el beso. Sí. Y puede que pronto... Pueda tener incluso algún flau... Pueda sacarse algún flau... Si le entra algún coste cerramado. En turno 4. ¿Se tiene que jugar el otro Celia? ¿Cómo va? Sí, sí. Se la va a jugar. Porque tiene que mantener la presión en mesa. Piensa que como no vas primero... Tú vas... No puede hacer otra jugada. Otra jugada directamente... Y así intentará forzarle que no tiene una pesadilla y tiene el beso. Mmm... Un robo inútil. Esto es un replay. Supongo que esto será un replay. No creo que es en directo, ¿no? Eh... Se hace con un poco de delay. Hace un poco de delay, ¿no? Claro. En ese sentido... Pues si no va la gente a decirle... Oye, mire tu rival. No, es que si no... Directamente... Es como por ejemplo... Había uno en Europa que... Estaba casteando. O digo... Estaba emitiendo en directo... Eh... Sus partidas. Y era de... ¿Por qué? Y finalmente un delay de 15 minutos. Que un delay de 15 minutos... Streamearlo es una tontería. Porque es de... Cualquier cosa que te digan en el chat... Está hablándote con 15 minutos de retraso. Sí. Yo que siempre streamea. En Europa, por ejemplo... XBahamut lo hacía también. Sí. Streamear esto está bien. Yo no lo hago básicamente porque el horador me explotaría. Pero... Que cuando tenga el próximo horador... Y... Además eso. Streamear con delay. Al final no puedes ni hablar con la gente. Es que es eso. Estás contentado en la partida... Y todo lo que te estén diciendo es de... Hace 15 minutos. Pues... Al final es lo mismo que si grababa el tono entero y lo sé. Exacto. Lo super... Porque va a interactuar lo mismo. Pero bueno... Aquí... Lo que va a hacer Sincha... Es intentar limpiar... Aunque acaba de gastar un recurso bastante potente. Pero bueno... Mira... Se asegura para turno 4 la reina... La reina roja. Vale. Está bien pensado. En vez de ir por la típica jugada de... De haber jugado el bicho en curva y ya está. De como ha pensado más inteligente. De no. Voy a... Limpiar. Voy a... O sea que me presione menos este vampírico. Porque si no el lugar a la larga me va... A penalizar mucho. Mmm. Ahora mismo tiene un pequeño problema. Isaac. Porque tiene... Cartas jugables en este turno. Tienes que quitar la presión del... Del rival. Y al mismo tiempo hacerse daño en sí mismo. Yo creo que usará el demonio de un ojo maldito y el 4-2. Pero claro... Tiene por ahí el hechizo de uno. El beso. Sí. Puede limpiar todo si quiere pero... No creo que le merezca la pena. No. No le merece la pena en absoluto. Lo que tendría que hacer primero es que tiene que vaciar la mano. Tiene 9 cartas. Eso es lo primero de todo. Tiene muchas cartas de robo. Tiene que jugar dos cartas. Mínimo. Sí. Ah, una va a limpiarla. Sí. 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 El otro ha pensado muy bien en turno 5. Fíjate que inteligente. Se ha hecho... En turno 5 no me va a limpiar. Se ha quitado encima el problema del ojo maldito. Está muy muy bien jugado. Fíjate una cosa, que se ha asegurado de que en el siguiente turno va a tener un bicho con tres de ataque mínimo, por esta jugada, y se ha quedado una vira, una vira que se te queme, eso duele, sobre todo cuando tienes nueve vidas solo, esta partida pinta muy muy negro para él, pinta muy mal, más que no puede limpiar las dos cosas y el beso ahora mismo es totalmente inútil, tiene las alas, pero no puede jugarlas para robo de vida, no puede curarse porque tiene 5 pp, me podría curarse pero de forma muy cutre con un coste cero, pero también se habría hecho daño para ellos, así que es contraproducente, y le está dando un bicho al rival también que esa partida pinta horrible, para mí que va a usar eso para tener las alas ¿no? o va por el flauro vale, va a limpiar la mesa, ha aprovechado al máximo el regalo de Vanya para que le muera la mayor cantidad de bichos, y obviamente va a matar el que no está evolucionando porque el que está evolucionando no puede crecer más, no puede crecer más no puede crecer más daño, sí, sí ufff y ahora no tiene fe ya, pero ahora va a venir un pero tiene letal, ¿no? pegan de ya está, es letal ya está, es letal letal, entra el que tiene asalto, ya está y por esto el imperial es tan estresantemente horrible y por eso yo lo baneo banear leones está bastante bien por el hecho de que los leones son incontrolables pero es que también dependen del orden de robo de cartas en cambio el imperial juega solo y fijaros una cosita muy importante ¿veis el elo que tiene Isaac? nunca os fiéis del elo porque este señor aquí está, el día 2 ha hecho un top 8 y es AA así que no os fiéis de es que yo soy solo AA no voy a poder enfrentarme a los Grand Masters o a los Masters del torneo y todo lo demás yo también soy AA y también consigo unas cuantas victorias en los torneos europeos nunca me he ido de vacío en un torneo europeo siempre he ganado más de dos partidas así que vosotros confiaremos en vosotros mismos entrenar bastante y estudiar el meta porque al fin y al cabo todo esto va por estudiar a tus posibles rivales pero bueno a ver cómo se le va más fuerte fíjate la jugada que ha hecho pensando en turno 5 me voy a limpiar en área voy a jugar en torno a eso y ha ganado gracias a eso si porque ya ha parado los pies por completo ha leído su jugada ha dicho y ya tenía los caballeros dracónicos en la mano para poder asegurarse de que si le sorrió un bicho con 3 de ataque ya estaba todo hecho ha jugado muy inteligente vampiros contra vampiros los dos el mismo mazo y los dos con una mano bastante decente pesadilla vira vira alas y pesadilla ya pero no puede quedarse todo eso piensa que el orden de de la partida ahora cobra más importancia piensa que está jugando en respuesta Isaac porque va segundo bien un flauros de mano es un robo inútil por parte de Sincha perfecto ya tiene dos cartas de coste cero Isaac mira pues mira vuelve la pesadilla mmm dos cartas de coste cero tiene una pesadilla tiene una vira si limitase otra de coste cero podría hacer un turno o cuatro increíble si si es que para mí que está pensando en ello ahora por ejemplo es que tiene que jugar algo porque tiene un bicho que es un 4-2 y le va a dejar dos puntos de daño es una putada si tiene que no tiene ninguna fuente de daño él tiene fuente de daño para sí mismo y para la cabeza del rival pero no a la mesa entonces tiene que ya dejar caer una vira el problema es que también le das objetivo al rival para que gaste cartas esto es una putada pues ya me hace estamos en la primera en el primer enfrentamiento bueno esto es demasiado ahora depende mucho del top deck sobre todo este turno y el siguiente turno toda su partida depende fíjate tres cartas de coste cero le puede tirar las alas a la vira y tirar las tres y tendría el flauros problema no puede nada no puede evolucionar al flauros por lo tanto no capitalizará tanto no va a hacerlo este turno no no va a hacer eso pues a mi me parecía no a ver va a hacer esto así para que crezca y no va a ir a por el flauros pero me parece yo creo que ir por el flauros porque ha sido muy importante además el otro todavía no tiene la evo y no me ha gustado como lo ha jugado la verdad y el otro fíjate que tiene tres cartas de coste cero en la mano o sea puede meter un flauros si le apetece lo único que le falla son los huecos en la mesa siempre puede estrellarse algún murciélago yo creo que lo que va a hacer es jugar un flauros desde su mano el de la mano ya está o para matar a esa heraldo estapar un murciélaguito y ahí tira el rastro claw es que lo puede matar muy cómodo con el hechizo yo la verdad es que lo mataba con el hechizo es súper cómodo sí y piensa que va primero tiene la ventaja de llevar la batuta a él todo el rato por lo tanto va esa heraldo no creo que la gaste este turno porque le va a ser rico más adelante ahora mismo se puede va lo sencillito a presión de mesa y a ver cómo le sale esto a Isaac a ver que se roba porque si se roba coste 4 puede tirar la sala sobre la puede sacar flauros no pero va a intentar matar primero tiene que quitarse a ver mata su flauros le pone la ala juega el doble murciélago saca su flauros y lo evoluciona y supongo que lo evoluciona el problema es que las alas se activan al final del turno no puede evolucionar al flauros que entra cierto pues puede evolucionar al 1-1-1 algo tiene que evolucionar si no está perdiendo el tiempo ahí no puede o evolucionar directamente Balneric para presionar más algo tiene que evolucionar no tiene que repartir la fuerza en la mesa porque ya tiene suficiente culo la Balneric vale esto está bien el problema es que se está quedando sin mano yo por ejemplo aquí no hubiera matado a su murciélago hubiera ido a la cara yo hubiera ido a la cara también estás todo el tiempo a la defensiva y no puedes tanto no si puedes perder la partida por ir tan a la defensiva nada más que no tienes robo de carta como va una partida que vas perdiendo sin robo de carta no puedes activar porque vas al top deck no es que tenga recursos además estamos hablando del turno a 4 y las alas las ha jugado en forma ofensiva no por coste 4 o no está curándose con ello ok yo creo que va a querer un cristal rojo para luego si eso directamente irá por otras cartas me robar no necesita tiene la mano super llena ahora mismo también puedes jugarla sin eso y robar directamente con esto y ya está y pensar en que en próximos turnos tengas la reducción esa quiere robar muchísimo está pensando en robar muchísimo no entiendo también ahora sacará flaura ahí saca sus flauros lo evolucionará y como tiene 5 de culo cuando lo evolucionas se va a estampar contra ese heraldo el haber matado sus propios murciélagos también le ha servido para tener los huevos en la mesa apropiadas y ahora se va a recuperar una brutalidad 13 vidas 18 como no sé de que algo de robar está fuera el mayor problema es que por ejemplo esa heraldo que tiene ahora mismo el top de que este ha sido brutal eso le ayuda bastante porque justamente necesitaba recursos en la mano lo único malo es que le gasta muchísimo mana pero bueno mata a esta ahí no hay ningún problema y yo sé que hubiera hecho hubiera pegado con los murciélagos a la cara y hubiera evolucionado a la 2-1 para matar a ese murciélago estaba guardando mucho las evoluciones y puede que acabe con una evolución y eso pasa a veces yo creo que no lo ha hecho por si el otro le jugaba una demonio ojo maldito y evolucionado pero es que también lo hubieras quitado las evoluciones con eso no tendría ninguna más lo único que tiene cartas que le devuelve evoluciones en el mazo pero ya eso cuesta tres manás en final hay una inactivada la heraldo eso también es muy importante el otro está jugando muy cómodo tiene la mano llena tiene 18 de vida ya mismo se activa el banner egg casi ya me faltará poco creo que le queda un tick solo y va a seguir robando tienes 8 cartas ya madre mía quiere todo el mazo yo pues si pero yo creo que tenía que ir por el cristal rojo ya si porque como el otro porque cuando te quedes sin evoluciones no va a poder contra su banner egg tiene un banner egg de respuesta eso te da una seguridad muy grande está avaricioso totalmente si quiere sigue robando todo todo quiero todo el mazo sigue yendo por las cartas de robo y tiene una pesadilla en la mano que no es ninguna tarea tiene dos cartas de robo y una pesadilla ya está pasando vale un flauros de mano vale puede venir bien bastante bien porque tiene 14 vidas y sabe que el siguiente turno va a perder dos y aquí gasta las evoluciones que tanto se guardaba ahí está mira ahí está muy bien gastada vale evolución para esto y por ejemplo el mi gastaría en el 4-2 a ver que se prefiere sacar ahí está porque tengo más presión ahora le da fuerza al otro al que te limpia la mesa exacto le está forzando a que se gaste la demonio de un juego maldito o que empiece a tirar valderix que aún no las tiene activadas creo que demonios le queda muy bien también puede tirarse el razo oral al flauros ahí supongo que ya estará activada la heraldo comienza a matar al 4-2 creo que le queda solo un tick y así no gastaría el demonio jovenito ni la evolución y está a 13 puntos de vida ese es el mayor problema que tiene porque ya tiene asegurado que va a perder 2 el siguiente turno por el cristal azul pues no va a gastar la evolución aquí y pierde todas las evoluciones que le quedaron sí ya está sin evoluciones eso es muy importante para Isaac porque ahora mismo se va a curar 5 vidas va a quedar a 18 vale que empezara el siguiente turno perdiendo 2 pero él no puede capitalizar la evolución no tiene nadie contra el que enfrentarse y sí que tiene evoluciones Isaac ahora mismo podrá por ejemplo hacer esta más el cristal rojo aunque le vendría muy bien el cristal azul para robar es que exactamente el problema es que el Razor solo hace 3 puntos de daño por lo tanto no puede matarla directamente vale le va a tirar eso a la cara ahora te va a la ley sí es que el Razor tiene un problema de que solo hace 3 puntos de daño gracias por el follow pintufillo espero que te guste el stream y espero que te guste la competición estamos ahora mismo con la competición americana el campeonato de américa de este mes de mayo la verdad que con lo mal que lo tiene deberéis y si acaso limpias con la evolución porque es que con esta mano es que necesita robar tiene solo 2 cartas que pesadilla más rica esa pesadilla le puede dar todo porque si le da una si le da una balderick le tiene todo asegurado también otra cosa puede ignorar todo eso pegar con el Razor a la cara matar con la evolución y tener el murciélago vampírico muy cargado que también es una opción muy buena porque estaría saciando 3 puntos de daño a la cara más los 2 que se va a comer él son 5 daños está a 6 de vida 6 de vida es muy fácil matar con un murciélago notífago como no se cure le puedes estar matando si porque su murciélago cuanto lleva su murciélago estará ahora mismo por 6 o por ahí pero es suficiente 6 si si le pega el zarpazo a la cara es muy probable que gane si 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 y además no saca nada así que bueno si podría curarse con las alas por van la raid ya pero eso no lo sabe eso no lo sabe pero es la única combinación que realmente le curaría no no es un bicho supongo que lo que va a hacer van a rey además que no hay mejor mejor yo creo que es bastante sencillo pero bueno que no hay mejor o te cura o te va mal más tiene doble alas no puede jugar solo una ala 3-4-7 a ver con 7 manas para adelante es bandering más alas la forma más segura de sobrevivir porque te vas a curar una verdadera brutalidad pero imagínate que le toca por ejemplo el hechizo de regalo de Vanny ahora mismo a Isaac son 2 de daño más si 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 uno de daño a la cara más otro que se carga en el moción de notífago podría tener muchísimo daño que no tenemos ahora mismo la información de cuánto pega se pone a 10 de vida si hace la jugada que estamos pensando son 4 10 genial 2 por haberla jugado así más las alas que son otros 2 más así que puede que el hechizo es 0 de la etapa no pero se quedan 9 por el tema de que se hace el tic es cierto lo hace uno más pues depende de cuánto hace Marcelo eh Valderick perfecto con esto le haces una respuesta primero el beso porque tienes un objetivo tienes que curarte con ello y después ya tirarás la Valderick el otro tiene 7 justa porque activa la Valderick no el otro tiene 8 de daño por el Marcelo ya está ya está ya ha terminado es una pena es una pena porque hay Lid primero 7 más 1 que se ha hecho si pero es que el Lid primero en un enfrentamiento directo es brutal es la ventaja y no solo eso sino que aparte del siguiente turno se iba a romper el amuleto blanco pegándome de daño blanco que digo azul ha sido una pena me parece que la elección de mazos no ha sido la más apropiada para este enfrentamiento porque empezar con un vampírico contra un posible vampírico más imperial yo personalmente yo hubiera empezado con Arcus pero porque yo soy más me siento más confiado en Arcus porque soy un jugador de control pero es que esa esa partida contra imperial le ha dolido muchísimo a lo mejor tendría que haber bañado imperial si hubiese bañado imperial es que a lo mejor tendría que haberlo bañado pero claro es que imperial y leones están mal a par a la hora de agresivas en mesa en presión etcétera pero lo que no ha tenido en cuenta es que imperial tiene una cosa contra el mazo vampírico que es los bichos con asalto y hay un momento de la partida en que vampírico se ha bajado todavía no se ha curado con los flauros porque estén en mesa o lo que sea y esa turno imperial pues te puede bustear y reventar o lo asalto que tiene que con 5 daños a la cara más algo de puede matar justamente lo que ha pasado lo ha reventado con los caballos dracónicos eso también ha tenido muy buena suerte a la hora de que en el enfrentamiento del mirror ha empezado él y ya con un partido a su favor pues un mirror de la voz mirror siendo segundo ya tiene la de la partida pero tío te está acordando un poquito al final de las frases a lo mejor tiene las exilias muy bajas del micro voy a subirlo un poquito aquí por el joder pero sí yo creo que las decisiones han estado bien no ha habido ningún misletal bueno misletal obviamente no pero ningún misplay bastante comedidas el tema es que no le ha acompañado el robot estaba siempre muy por debajo en cartas en la mano y el enfrentamiento en sí pues ha tenido la mala suerte de ir segundo en el momento en el que tenía que ir primero él pero bueno no nos pongamos tristes porque aún queda muchísima noche recordemos que son siete enfrentamientos hemos pasado con el primero de ellos y ahora vamos a ver a Noir que es el rey ahora mismo de la competición en América contra Potwasher ni más ni menos que Potwasher el que perdió en la final del mundial por una mis evolución dos turnos antes de perder en sí mismo y porque tuvo muchísima muerte fe todo se ha dicho a ver se escucha un poquito mejor ahora sí pero te escucho más bajo pero más nítido a ver si lo puedo súbeme tú un poquito entonces el volumen decirme en el chat a ver si se le escucha demasiado bajo a Jory vale te he subido un 20% a ver ahora bueno creo que un pelín mejor vale bueno pero Isaac al menos ha hecho una buena representación de de Hispanoamérica no ha no ha hecho ningún error no ha no ha cedido terreno más allá de lo que le han exigido las partidas sí mismas ha tenido bastante mala suerte en los enfrentamientos y ha tenido mala suerte sobre todo en el comienzo de los turnos que el tener poca mano llegó encima y el segundo es terrible y los baneos bueno si la ponemos analizas las partidas ahí posiblemente dices ahí que no estás seguro de que no haya comido ningún error si la ponemos a analizar profundamente la partida por supuesto todo el mundo comete algún error pero nosotros vemos los errores porque también vemos la mano del rival es aquí estamos hablando de probabilidades y porcentajes ¿se hace pesadilla para mí un error? si yo tampoco me hubiera quedado pesadilla yo no me hubiera quedado pesadilla por las opciones que te da y porque va segundo pero es que a lo mejor precisamente porque iba segundo confiaba en que el doble robo del turno inicial le podía solucionar eso con más cosas útiles en el turno 2 pero claro es una apuesta y las apuestas se pueden perder Podwarser siempre a lo seguro se nota que ha ido al mundial y que quiere volver aunque lo tiene bastante jorobado este año por la clasificación no pinta nada bien para él si queréis ver cómo está la clasificación ahora mismo podéis ponerlo el comando en el chat por supuesto es que no es lo mismo estar aquí viendo la partida que jugándola y más habiendo llegado a unos octavos tendría que estar súper nervioso aparte que era su primer enfrentamiento en el día 2 pero bueno ha jugado con Cam ha jugado el día 2 se lleva un buen dinerito a casa y eso le dará más más ganas de jugar para llegar otra vez aquí en la siguiente competición que aparte me ha sorprendido muchísimo que en América en la sexta ronda o algo así se habían ido unos 40 o 60 habían dropeado una brutalidad y fíjate una cosita los mazos que se han baneado ahora mismo han sido por parte de Noir le han quitado a los leones y a Podwaser le ha quitado Imperial o sea han dejado a un león abierto y un Imperial abierto pero no están los dos al mismo tiempo con la misma clase o sea aquí se podrá ver un enfrentamiento que creo yo que es más favorable para Podwaser a menos de lo que yo opino que Podwaser tiene un pelín más de ventaja por el tema que los leones a Imperial le debería ir bastante mejor pero debería al principio pero ya vamos a ganar la partida es que quitar la Imperial cuando tú vas con Vampiros es bastante lógico por el tema de la Autrice el otro como no lleva a los Vampiros pues siempre tiene ese puntito ahí vamos a ver vamos a ver porque parte Podwaser con el macito este de Clerical muy buena apertura abrir con Clerical porque de las dos clases creo que es la más eficiente para abrir tú por si te abría con Imperial le haces Counter y contra Vampirico se puede defender bastante bien le puedes exiliar los Floros etc etc aun así la mano que tiene ahora mismo Podwaser no me gusta nada yo cambiaría no diría que todo a lo mejor la escritura en la gracia me la quedaría pero lo que sí el Azal Press me lo quitaría segurísimo porque es una carta muerda durante cinco turnos ¿el primero o segundo? no me he fijado porque si era el segundo evidentemente le hemos trapa incluso el Azal si a ver el segundo sí pero no en la mano es que es muy terrible oh ni siquiera se oh oh ya está ya tiene casi todo tiene la curva perfecta si le apetece puede jugar turno uno el león turno dos el templo este hombre es guay tiene conejos ya encima y va segundo o sea tiene conejos y tiene león y va segundo y tiene también el templo del sagrado puede hacer lo que quiera ahora mismo mira Sai 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 tu jugada favorita vale el sirviente ese punto de daño el conejo lo quiere a toda costa fíjate que de poco lo va a servir porque ha jugado el 4-2 pero bueno a mí no me gusta jugar el conejo en el 1 tampoco a mí tampoco ¿sabes qué opinas del conejo en el 1? creo que lo ha jugado por tener mesa y por obligar al rival a hacer cosas pero es que estamos hablando de que él va primero y lo único con eso es que le ponen más favorable puede tirarte un beso puede tirarte un demonio hijo maldito un Razor mil cosas el que lo haga lo bloqueo ahora tiene un turno complicado por Wazer porque te vas a comer ese 4-2 te vas a comer con patadas enfrentas al conejo para que se muera y no le des un target y le dejas a uno de vida y metes otra cosa yo no lo veo tampoco yo aquí directamente lo que haría sería el granul legendario o el templo para capitalizar el máximo en turno y tener más cosas si quieres intentar reventarle para los leones el templo yo creo que está bien de jugar templo turno 2 y esperar a que te toque la monja en turno 3 tal vez sería una mejor jugada también jugar el templo porque el siguiente turno ese 4-2 también va y no tiene un amuleto y ahí falta mucho pero bueno se va a arriesgar va a lo más arriesgado que se le perdió al río le perdió al río vale lo mata porque ya no le sirve de nada y tiene pesadilla madre mía una mesa brutal yo encima divide las capacidades ay va dios y un echar que no lo puedo usar no pues a ver lo eficiente creo yo que ahora mismo sería jugar el león y tirar la adoración de la locura o también puede tirar la adoración de la locura y otra cosa pero si no podría jugar nada más que tiene de turno 1 otro conejo una petra el libro nada más no podría hacer nada más que eso el león si quiere jugar la adoración para darle algo de valor no pero el guerrón legendario porque tienes dos cosas en la mesa que tienes son dos eso es porque ya está empezando a tener miedo de la mesa el otro ha ido muy valiente con el templo pero ahora uff madre mía alas vira para el siguiente turno no puedo hacerlo en ese mismo turno pero en turno 6 sí que podría yo ahora por ejemplo me tiraría a la que te da los cristalcitos en la mano y gracias por el follow podes siga de 1970 si esa fecha corresponde con tu edad eres bastante más mayor que yo pero bueno aquí hay gente experimentada y que siempre se viene bien al fin y al cabo estos deportes son deportes mentales y a mí me encanta que aquí se redundan todo tipo de gente que compartan esta vivencia y aquí obviamente él va a ir por el robo que si no es un vino a míralas a las sí a ver tiene que empezar a cargar tiene una banderick en la mano tiene también el demonio que digo el demonio el murciélago antífago o sea tiene que ir cargando la partida de vampírico te voy a presionar tanto para que tú no puedas avanzar mucho el león y no me puedas dar tiempo está bien el nombre del que me acabo de seguir es la leche virgen del animu bienvenido oh y Kido también bienvenidos todos espero que os guste la competición habéis llegado un pelín tarde no habéis podido ver a Isaac intentándolo pero bueno no ha tenido buena suerte nuestro compañero aquí turno 4 tiene el león turno de evolución no hay mucho que pensar la pena es que no tenga más fragmentos del lunes sagrado pero como le toque algo que le genere fragmentos del lunes sagrado para el siguiente turno esto puede cambiar drásticamente bueno puedo ahora jugar la petra si juega el fragmento yo creo que debería jugarlo tendría una mesa más completa creo que está forzado y tiene dos petras ahora mismo en la mano que de verdad no le sirven ahí está leoncito y una petra y para proteger al al mega león a ver no se ha hecho daño suficiente como para poder utilizar un demonio humanito para poder matarlo a ver si Kido está bastante bien solo se riesga a perder dos puntos de vida porque pasaría tres de león ya que el guardián con esa habilidad no se ve no son compatibles seguirías pasando otra vez pasa otra vez de él si te quedaría es el problema que conlleva a tener un bicho con guardián cuando el rival quiera evolucionar cosas porque le quitas el objetivo exactamente a ver que hace aquí tiene vidas tiene otras alas a ver el regalo de Bania ahora mismo es perfecto porque tiene la mesa llena al rival por lo tanto ese murcielago se va a perder el aura no lo puede llegar a sacar de ninguna forma pero la vira salas y lo otro está bien yo creo que va a ser eso vira más salas más el regalo de Bania porque puede sacarle mucho partido a ello puede limpiar la mesa del rival prácticamente y le metes dos cargas más al banderic y a los dos banderic que tienen a mano y al murcielago notífago además no recibe daño gracias a la vira así que fue muy bien y que la vira esa es muy difícil de quitártela encima las alas perfecto y antes de hacer eso mete el regalo de Bania la verdad es que gratis eso lo tendrá que hacer a lo mejor se lo espera para un posible flauros pero es que le faltan un montón de cartas que se hagan daño a sí mismo esa es brutal esa carta que la acaba de tocar ahora es brutal porque puede matar a esa vira gratis eso es lo mejor que puede ser menudo top deck que le acaba de salir a podwacer se nota que este tío fue al mundial se nota que este tío fue al mundial tiene la muñeca calientita si es que las muñecas calientes se nota muñeca dorada el compañero se va a comer 6 puntos de daño ahora mismo a Noir que no se esperaba hoy va yo me hicimos un golpetazo estupendo ya tiene para luego sacarse a León a ver Petra contra la 2-1 está clarísimo le pegas de 6 a la cara si le rompes esa vira y no vas a capitalizar ese hechizo en ninguna otra carta que no sea vira puede incluso la evolución para ir si hay que evolucionar a León al León ese hay que evolucionarlo ese León tiene que tiene dos evoluciones si está pensando yo no sé qué está pensando la verdad es que uno tiene más vida y el otro está pensando en eso vale a ver la adoración de la locura para los que se lo piensen porque la ha jugado es básicamente porque si le tocaba un fragmento de León Sagrado directamente del mazo podría sacarle muchísimo más partido porque podría después de chocar jugar ese fragmento y no lo evoluciona pero bueno está protegiendo muchísimo a ese León y ese León es daño asegurado debatible evolucionar o no pero yo creo que va yo lo habría evolucionado sí me da un poco más de miedo al vampiric también podría haber evolucionado a la Petra pero es que le sale más rentable jugar a esta propia Petra si no no hubiera perdido el hueco en la mesa y ahora mismo Noir esta partida la tiene bastante perdida porque no tiene ninguna de las Valdiris cargadas no tiene opciones de cargarlas directamente ahora este turno lo único que puede hacer es dañar a sí mismo con el regalo de Vanya porque ya la Vira la gastó el turno anterior vale cristal rojo gasta el turno completo pero se va a cargar el León ese y puede gastar un punto de evolución para capitalizar un daño contra el y matar al León pero no se lo va a guardar oh esto es muy bueno para el León oh me encanta esta opción se puede poner el pajarito es que el pajarito ese va a ser brutal porque fíjate lo que tiene en el turno siguiente eachar si como hemos dicho antes fíjate ya lo tiene seguro ahí está es que se carga solo tío se carga solo ahí está el pajarito y yo gastaba la Evo para ganarle siempre tú no si si ahora tiene que gastar la evolución la gastará obviamente en Petra porque tiene más culo y el siguiente turno tiene un pajarito que va a pegar de 4 posiblemente 6 y ya está 6 puntos de vida así que yo veo y ya está ya ha perdido lo que baja el otro bueno lo que baja el otro se lo va a limpiar es que ya ha perdido la única opción que tenía de sobrevivir ese turno era que le tocaran unas alas para la Valneric y eliminar la Valneric pero no tiene esa suerte es que no tiene ni curación ninguna le va a hacer vida para ver si no puede es que no puede ni siquiera limpiar lo que hay en la mesa es que fíjate si evoluciona a uno de esos de los que tiene en la mesa el león más el pájaro tiene un punto de evolución ya tiene 6 puntos de daño con que sobreviva un bicho ahora con Echar puede matar con la Evo con Echar y con el resto de bichos lo revienta está confiando en que esa vira le puede salvar la vida pero a ver si la adoración de la locura o encima imagínate que encima la adoración de la locura le va directamente a la vira entonces ya es fiesta pero bueno Echar vamos a lo fácil una evolución que se la había guardado y ya tiene 8 daños en la mesa 7 que bien guardada con Echar muy bien y en turno 7 gana la partida por lo cual ser 7 pues no haberla gastado que esa evolución le ha ayudado a ganar la partida si en este caso si pero uff el top deck que se marco fue bastante curioso esa esa espada del serafin le facilitó 6 puntos de daño ese espada del serafin le ha dado la partida son 6 puntos de daño lo que ha ganado es que dos cartas por una solo gastas dos papás y ahora veremos fíjate que va negromante contra contra vampiros otra vez no se fía de jugar en mazo de imperial ostras que mano la mano de noir obviamente fuera toda menos la el pato de sangre mira la pesadilla que no falta y podwaster tiene una mano brutal pero tiene que quitarse una ceres y el arcus ha venido muy pronto el arcus lo quieres sobre todo cuando quieres hacer ese en la mano pero no lo quieres en la mano inicial claro lo quieres porque es perfecto pero dice hostia soy tan es que no puedes hacer nada entonces hazle al turno ese tienes que quitártelo vale y le sale bastante bien no es la mejor esa lady grey para estos turnos pero aún le puede sacar partido digo que no es la mejor porque hay muchas cartas mejores mira al final el arcus ha vuelto uff que mano eh de negro amante si porque la mano la mano de vampirico también se la trae a ver tiene una mano muy buena pero tiene un problema muy grave tanto lady grey como frank carecen de ataque o un ataque considerable si le llega a jugar en el 4-2 no puede responderle sin gastar un gran recurso que sería la frank de forma de suicida si si y no tiene sombra suficiente como para gastar el el asesina pues vale y tiene las dos dos que generan cristales tiene la mano asegurada y tiene también una pesadilla es que como a la gente esta le tocan todas las cartas de robo es es bastante cuidado vale aquí si juega la lady grey le habilita de que puede gastar tanto el demonio de un joe maldito como el razzor cosa que le saldría muy rentable ahora mismo a Noir pero si no la juegas ese 2-1 te aseguras de que te va a pegar un turno completo mínimo un turno completo yo creo que está forzado a defenderte ahora es segundo no puede a ver luego esa lady grey es cierto que con la ego te cura no pero no podía ir a eso ahora defenderte un poquito y se hace falta frank y ya está aunque el otro el otro debería jugar a la pesadilla porque es una jugada muy buena yo lo haría siempre ahora es que está debatiéndose entre la pesadilla para poder profundizar en el mazo y llenar la mesa o quitarse de la lady grey pero es que la lady grey ahora verdad no te importa tiene muy poco daño se cura de uno no puede resucitar a nadie porque no ha muerto nadie y faltan muchos turnos para la evolución yo lo ignoraría por completo tiraría la pesadilla y a la cara es lo que tiene que hacer es que no te preocupa en absoluto esa lady grey te vende estás vendiendo un 2 a 1 pero que importa has robado y se acabas dicho y piensa que el siguiente turno en el turno 4 con 4 manas tiene muchísimas cartas de coste 2 para poder jugar 2 en el mismo turno tiene una mano muy buena las dos tienen unas manos muy buenas lo único malo es que la de podwacer es un pelín más lenta pero como le deje como le deje está prácticamente del lado de podwacer si si como llegue al turno traer es cómodo y puede jugar su hechizo y todavía le quede bastante vida o valderick tiene un buen cartel oh mira esta esto es algo que solo lleva a él lo único que le falta va un turno por delante esta carta esta carta es buena en el turno de evolución si aquí puede curarse por lo menos un puntito de vida y ya si quiere o bajar el 2-3 también puede tradear y luego sacrificar y jugar el 2-2 no se si sube a renda eso le llena mucho la mano le sigue curando es que viendo la mano que tiene ahora mismo la Fran es muy capitalizable más adelante hacer el coste 1 en el coste bastante buena jugada si tradear te lo matas el 1-1 y luego baja el 2-2 y es que tal y como tienen ahora mismo la mano por Washer mira tu que hasta esa tos taparía ahí quitarme la mayor fuente de daño del rival y ahora la mato no tengo no tiene nada más y quitas la opción de que el rival pueda tirar el hechizo sobre ella son dos murcielaguitos son dos puntos de daño que eso siempre es deseable ¿está plantándoselo a jugar o no el bicho? en serio si se la están jugando más que nada porque ella funciona con evoluciones si no tenemos el turno de evolución le obliga a matarla pero yo creo que está obligado a sacarla tiene que si si no segundo vale tiene la mano llena o sea tiene que gastar esta de modo de comandito que barbaridad tiene la mano totalmente llena ha robado un montón y si con la mano llena y piensa que la barda ya no está en rotación imagínate con la barda como hubiera sido esto bueno pues esta mano es horrible ahora mismo no tiene ninguna jugada que sea buena a ver puedo hacer una cosa que puede ser jugar a Frank jugar el amigo de Frank no tiene sombras aún como para poder sacarle partido el amigo de Frank evolucionarlo matar un murciélago y matar tú a Frank con el hechizo si así profundizar en el mazo si yo creo que es lo mejor que puedo hacer dejas un bicho bastante grande en la mesa por lo tanto el rival tiene algo objetivo para poder matarlo tienes más evoluciones que el rival por lo tanto gastar tú las evoluciones primero pues viene bien entonces no sé que me está pasando por aquí mi compañero ha hecho actualiza no sé qué voy a mirar a ver qué es actualiza el app del streamlapse es una cosa de los bits tendré que verlo más adelante se ha cogido el hechizo de 0 curioso curioso eso no lo había pensado yo a ver está bien pensado en el sentido de que lo quiera aprovechar para poder limpiar bicho torres del rival por ejemplo un flauros dejando por coste 0 pero qué tienes tú sacrificable pues si entre turno lo habitual es que vayas a jugar de naceres y en el otro va a jugar el hechizo a no ser que esté pensando en el hechizo de si pero ralentiza está pensando muy a la larga ya en arcus está ya pensando en arcus en un fantasma bueno sabrá lo que hace supongo supongo que está en su plan vale vale esta jugada está bastante bien por el hecho de que cualquiera de esos cuatro dos puede enfrentarse a ceres con un punto de evolución si y le mete una presión brutal otra Fran otra Fran aquí le puede sacar bastante partido te estás dando cuenta que está robando todos los costas 3 si y no está robando costas 2 que es lo que está robando está robando una marca las faltas 3 eso puede ser muy determinante es que es brutal en turno 6 es que puede costarle la partida es que fíjate que está a 13 puntos de vida va a curarse 3 horas mismo este turno a no ser que que haces que haces la daña ah ese era su plan madre mía me parece un plan un poco raro no bueno está pensando me la van a matar de todas formas sí que la daño sí pero no te la van a matar de una forma normalita exacto es que ahora mismo te la puede matar con con una vira sin gastar unas alas encima de una vira tiene que hacerlo Saga que dice porque le está presa demasiado vampírico ¿no? sí yo creo que es más que nada porque los 4 dosis esos eran una presión muy bestia pero fíjate que ahora la dejó la dejó a franja de que cualquier hechizo de los de 3 puntos de daño pueden matarla y entra un flauros en la mesa madre mía el daño a ver lo bueno es que ahora mismo tiene la asesina y con la asesina con las sombras que tiene puede matar al propio flauros pero claro si juegas la asesina no puedes jugar al hechizo tío eso es muy ese flauro bastante es que ahora no puedes jugar al hechizo ahora mismo lo mejor que le puede pasar al podwaster es que evoluciona el 4-2 para pegarle la cara más fuerte pero no lo va a hacer va a repartir la fuente de daño pues si lo hicieran podría enfrentar más pero eso está muy complicado pero muy muy complicado turno 7 el siguiente turno madre mía que desastre y es que ahora mismo se enfrenta a que el arcus lo va a tener que jugar por su coste interno cuando tiene el hechizo de Ceres en la mano es que no puedo jugar a ver si juega el hechizo te quedas vendido pero por completo solo tiene el full y el hechizo es que no y si juega al Acer es que tiene en la mano no puede jugar nada más tiene que jugar al asesina jugar al no a ver puede limpiar toda la mesa ahora mismo porque tiene el asesina para matar al flauros y tiene el malice el cual podría matar al 4-2 y el fantasma evolucionarlo y le quedaría un maná que no lo gastaría de nada esa es la única pega pero eso o tirar amigo de Fran puede ser Fran y también limpiar va a limpiar vale asesina por ahí pero no limpia todo de una forma tan eficiente creo yo a ver no no si si limpia todo y además le queda algo en la mesa está mucho mejor pensado esto y por esto amigos míos él está en el día 2 y no yo pero está muy complicada la partida tiene ya las valderick cargadas está 8 puntos de vida ya está ya ha ganado ya no es con nada pero es que tiene una mano no es que ya ha ganado si una valderick se ha activado y estás a 6 puntos de vida ya has perdido puede tirar ahora mismo la otra valderick y ya está puede tirarle lo que quiera pues 1-1 aquí es donde se nota que el Noir es el que viene a por el podio y no y no Podwasher Podwasher tú lo tuviste en su día y llegaste al mundial pero esta es la nueva generación y vienen a por ti ya está ya ha perdido no puede hacer nada que va a jugar es que no puede limpiar los dos y pierde porque otra cosa no tiene es que no puede limpiar a los dos no aparte ya es su turno 8 y tiene dos murciélagos no tiene uno encima puede solo dedicarse a spamear murciélagos porque tiene 15 vidas o sea aunque le hiciera muchísimo daño le importaría nada es la típica jugada vampírico que aunque aunque le limpien la mesa ya da igual la has perdido es que el haberle inhabilitado tan fuertemente el turno 6 ha determinado todo el mazo de Arcus el momento más crítico que tiene el mazo de Arcus es el turno 6 pero es un turno en el que tienes que jugar tranquilo en torno al hechizo de Ceres y aquí no lo han dejado lo que te he dicho yo si ha tenido muy mala suerte y se ha robado casi todos los costas de Ceres del mazo en vez de costas 2 eso ha sido muy muy desfavorable para él va a ser cura de 3 está 7 puntos de vida pero ya está se acabó super muerto solo con el murciélago ya ganó la bandera ya estaba activada o sea tiene 7 daños justos no hace ni BM ni nada como tiene que ser BM caca recordad BM caca hay que ser respetuosos con los noobs porque de allí venís y con los pros porque hacia ellos vais y aquí viene la final que va Imperial contra Nigromante creo que es la peor situación ahora mismo para Podwasser porque Nigromante sufre bastante contra Imperial precisamente Nigromante ahora mismo está en tier 2 por culpa de Imperial lo ha echado lo ha echado tío lo ha echado el tía me he pegado una patada a ver a ver con que sale cada uno oh ya tiene la autrice en mano menos mal que no tiene una carta que le robe la última voluntad pero imagínate que le roba un Nicola que te gana con el hechizo como pasó en Europa madre mía Red War Red War más y una Ivory ya tiene tiene todo lo que necesita turno 2 turno 3 turno 5 incluso turno o turno 4 si tiene suficiente presión si mira la pesadilla tío que se ha jugado a ver Virgen del Animu eh BM a un Imperial te lo compro ahí ahí si que te lo compro y pues Washer es que ahora mismo tiene una mano terrible porque es una mano injugable pero se va a dejar la Gremory por tener cosas jugables en turno 1 el Arcus bueno voy a tener Arcus si pero la mano horrible vale se ha cogido la bueno mira ahí puede completar algo yo creo que si le sobrevive la Gremory este turno que es lo más probable no se que le toque ahora mismo de repente el que puede atacar en el mismo turno que se juega la va a matar si casi se juega ay va adiós dos latas ya sabemos que va a jugar en turno 2 este chico Nicola no lo juegues no juegues a Nicola bueno no si ahora es el momento para jugarlo que demonios ahora es el momento para jugarlo lo juegas y el siguiente turno lo matas tu el turno 3 es el problema ahora juegas a una al Arcus o digo que digo Arcus a Nicola juegas a Nicola tienes dos bichos uno a uno en la mesa vas a pegar pegas de uno en la cara y el rival te jugará el te va a jugar al al latan por atajo incluso lo puedes capitalizar ahí Juan Nicola es perfecto porque luego el siguiente turno te la pueden matar y vuelvan a jugar es que tú tú lo vas a matar el siguiente turno porque él va a jugar un latan para ir a la mesa y si no te va a jugar el latan tú lo puedes matar con tu hechizo no no nos está escuchando prefieres jugar el amigo ya va cogiendo posesión una de las cosas por las cuales no me gusta que ahora vayamos a tener la campaña en inglés en lugar de en español es porque los que traducen en inglés traducen lo que les apetece por ejemplo Riguard se llama Leo exacto que es muy triste que tú lo estás escuchando en japonés como le llaman Riguard bueno ahora no porque está muerto spoiler para el que no se haya completado la campaña pero pero sí y sabes lo mejor que tiene dos autrices a quien le ha baiteado que flipas porque dicen se ha jugado una autrice es muy improbable que tenga otra y ahí es cuando picará y jugará Nicola o la Loli o las dos aunque siempre puede jugar Nicola y matárselo sí pero no lo veo tan eficiente vale primero va a optar por el robo mmm otra asesina no es rentable va a seguir robando y otra Loli yo creo que va a jugar la Loli porque tiene suficientes y los fantasmas al fin al cabo es el menos malo que te quite el está pensando ahí está está pensando que tiene arco y no quiere perder Nicola mira ha picado en el acelo sí vamos que no está nada mal regalizos sigue siendo un regalo ¿no? sí a ver otra es que es otra de las heraldos que extrañamente también es una waifu que es de las útiles todas las heraldos waifu son útiles en este meta se ha vuelto muy útil hay una hay alguna última voluntad es que has bajado de tierra al mazo de ni lo meto por culpa de eso aquí al no tener aceres yo jugaría a Cerberus a Cerberus y evolucionarla a este mismo turno por la manera tiene esas puntitas de daño cuando mueran la Calhwara y también te habilita el tema de que cuando juegue por ejemplo una reina blanca pues ya todo lo que va a meter en la mesa no lo va a mantener ahí vivo tan fácilmente y con esto va a quedar cuatro vitros en la mesa porque esta sobrevive al impacto contrauctrice así que cuatro fuentes de agresividad no es tan sencillo enfrentarlo el problema es el hechizo el problema es el Ivory que ahora en turno 5 como el Ivory va a limpiar todo lo que quiere pero fíjate en una cosa son tres ticks de daño al menos se queda dañado si pero bueno que también va a crecer en dos da igual porque va a ganar más vida de todo es muy doloroso esto el Ivory este que va a sufrir y otro problema muy gordo también no ha sufrido puntos de daño ahora mismo potwasher a la cara por lo tanto la curación de coco no la va a aprovechar mira adiós prefiere oh se la ha jugado al rng y lo ha sabido mal quería hacerlo muy eficiente si va el tío eso es lo que pasa por el rng a la situación ahí reward ahora mismo no tiene ni siquiera que gastar el hechizo de coste cero porque no le hace falta lo único que tiene la mano llena pero va a tirarse ahora la Ivory tirará el hechizo no no lo tirará le quedará vivo y ya está la dejas ahí de ataque y ya es que es un 6-7 es un 6-7 lo bueno es que va a quedar como 6-7 y no va a quedar invisible por lo tanto va a poder matarlo con la asesina siempre y cuando ataque con él si no ataca con él entonces ahora mi un footwasser estará muy muy jodido no sería lo suficiente pero si mira pues va a poder capitalizar esas sombras por fin y siguiente turno Arcus y a ver si como eso funciona aun así mira tenía también el barquero por si acaso se queda invisible pero bueno más eficiente ahora tirar la asesina porque puedes tirar la asesina más a la Loli y así tener algo más depresión que me das en la mesa aunque la Loli a partir de cierto turno no es tan eficiente es bueno que juegues el amuleto en turno 3 y hasta el turno 5 sin contar el 5 o sea el turno 3 y el turno 4 es lo que dice Saga tiene que pegar si no el negromante se lo iba a matar exacto a ver la posibilidad de que te lo pudiera matar en invisible es baja porque solo puede ser con esa carta pero está la posibilidad y está ya suficientemente gordete como para tenerlo ahí en la mano y últimamente lleva un yo no sé cuánto lleva en su lista pero no no es bueno ahora supongo que será lecia más ahora yo creo que va a ser lecia más latam lleva hacerlo con latam yo lo hubiera hecho con latam por tener más mesa no creo que sea muy diferente lo hubiera quedado mucho más de la mesa ahora el tema es que ese arcus lo fuerza a estamparlo contra la lecia quedándole muy bajito de vida es que es una putada para el arcus esta es una putada bastante bestia porque esas guindelises no van a tener una evolución para poder aprovechar el robo de vida en el turno en el que entren y si no hay cosas en la mesa tampoco las puedes aprovechar tiene que tirar de arcus es la única cosa que le abren puertas a ganar la partida tiene que tirar arcus y empezar a base de nicolá por un rato y ya está lo malo que el barquero si no has tirado un acero es que es un coste muy elevado prohibitivo prácticamente o caballeros dracónicos es el problema de llevar a alguien el is en un mazo y depender que jueguen las ceras para poder hacer la jugada de guindelises no es como antes que se llevaban más coste 1 para poder hacerlo más fácil no es que se llevara más coste 1 es que si no era bastante más sencillo porque los rivales no tenían esta agresividad eran partidas mucho más pausadas en los turnos 4 y 5 vale va a hacer esto y supongo que jugará un vain o empezará descargar hay fantasmas yo creo que tirar una vain ahora mismo sería bastante más rentable los fantasmas daño son tics de uno de daño al fin y al cabo pero son extra de daño a la larga y te asegura de que con latan vas a poder generar los soldaditos sin evoluciones ese bichito después de latan pegada alto tiene una fuente de daño muy alta lo importante es que vas a fabricar los soldaditos sí o sí en el turno siguiente con latan si lo hace pensando en eso pues vale ya no hay mesa vale está muy bajo en vida ahora mismo es un problema y otro arcus a ver 5 de los 8 fantasmas que puede generar ese arco los puede usar para limpiar porque ahora mismo el vaquero no le sale a coste rentable también podría tirar el amuleto para generar los fantasmas y así tendría 3 bandas ahí pero le quedaría una banda de colgandero lo que sí te aseguraría tener algo en la mesa para poder jugar a la guindelice sería Nicola más ni guindelice yo creo que ahora lo irrentable sería tirar el amuleto de fantasmas y otro Nicola y limpiar la mesa y ya está y el siguiente turno tienes un fantasma asegurado más el Nicola y ya tendrías eso más la guindelice tendrías 9 daños posibles exactamente y ahora limpiar la mesa como esto a no ser que quiera gastar el Arcus que es munición perfecta para el barquero también sería una opción y así le podría estar pegando la cara en este turno pero es que el barquero con Latam le puede sacar mucho partido y se le queda el amuleto ese que el amuleto ese con un guindelice le puede llegar a dar la partida como no empieza a pegar no va a poder pegar que la animación de los fantasmas es muy lenta puede que le dé tiempo a veces lo que pasa es que se ya pero el otro Nicola no lo va a poder jugar pero que a los maos nos manda la señal que ya ha hecho la jugada ahí no ha podido pegar con el último fantasma no ha podido ni pegar con el último fantasma sin tirar al Nicola ha perdido 3 daños en este turno pues esos 3 daños pueden ser muy determinantes pues tanto que si estaréis dejándole a 11 puntos de vida eso teniendo en cuenta que estás hablando de Nicola pues es muy muy importante ahora lo bueno es Nicola es más barquero limpias toda la mesa pero nada más ahora cuánto año tiene el otro siguiente turno tiene 4 más una fantasma más 5 bueno también puede tirar ahí a la loli si no se cura muere el imperial tiene letal si limpia aunque limpie todo ya como lo puede hacer no tiene evoluciones ya a ver limpiar puede limpiar con matando el 1-1 y luego jugando el 4 pero es que si no se cura está muerto esto me parece que se va a clasificar así en final de Noir esta partida de Noir Arcus ahora mismo es munición ahí está 3 daños a la cara y ya está es que no tiene ni sombras para poder hacerle letal y esos 3 puntos de daño fíjate que ahora mismo estaría a 8 ya está caballeros dracónicos tiene un soldadito que va a generar eso el fantasma creo que es justo 7 son 4 más unos 5 el fantasma más unos soldaditos es más puede usar el no 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 me había rayado con latas rebajando el coste o algo así con los soldaditos de latas no 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 pero es más rentable el caballero dracónico está contando está contando ahora de verdad es latal voy a contar que no me fío de mí mismo puede que no lo vea puede que esté nervioso no yo creo que sí no pero es que la sinergia de los dos caballeros dracónicos el que tiene asalto gana más ataque y son 4 de daño más el soldadito que mete 5 más el fantasma que tiene 6 se ha dado cuenta lo que pasa es que lo cuenta otra vez porque no en serio va a limpiar a ver tiene tiene pues ha hecho mil latas eh si ha hecho mil latas creo que ha hecho mil latas ha hecho mil latas tiene a 7 de daño con el hechizo de 0 pues ojito porque puede darle la vuelta eh me da yo pensé que simplemente estaba haciendo de nuevo porque a veces te bailan los puntos de daño ¿no? le faltan sombras le faltan sombras me faltan sombras me faltan sombras porque ahora puede tirar la loli le caerían 9 manás tirar nicola si tuviese una gremory no pero le faltarían todavía tiene liria más si tuviese gremory si le hubiese hecho los puntos de daño hubiera tendría letal si eran 3 puntos de daño 10 con un punto de daño no con que hubiese pegado el fan era el 12 justo ahora tiene que centrarse en el limpio de la mesa ahora es nicola más Fran para poder matar a ese ahí está fíjate que curioso un mil letal del uno y el otro así y mira Noir creo que se acaba de dar cuenta del mil letal que cometió si se acaba de dar cuenta que estoy llorando se acaba de dar cuenta del mil letal y fíjate una cosita tiene letal ahora mismo podwase el siguiente turno a ver que le toca porque ahí tiene un soldado ya con la tanga ya está y el duelo diplomático también tiene el hechizo fíjate el hechizo de reward hasta cuánto ha durado y además creo que no quiere jugar el hechizo porque ha dicho hostia mi mil letal es que fíjate todo el tiempo que le ha durado en la mano el hechizo además cae una putada porque el muchacho ha pensado y dice ha sido un pelín triste estas cosas pasan sobre todo sobre todo teniendo en cuenta de que estos dos señores son el top de de Pam uno porque ha ido al mundial y quedó segundo en el mundial y otro porque ahora mismo es el cabeza de lista de de américa que además con esta victoria acaba de reafirmar su victoria porque se ha puesto dos puntitos por encima del que va segundo no sé me ha parecido muy memético y viendo lo que ha pasado en la final del MSI de Europa contra América para mí que estos están intentando imitar los porque en Europa no ha habido Miss Lethal y aquí sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenéis que hacer Miss Lethal cuando en teoría tenéis que estar ahí arriba? tenéis a un a un subcampen del mundo además que no no es que haya hecho un turno rápido lo ha pensado y he llegado casi hasta el final y y es que ha sido por las dos partes Podwasser perdiendo el turno olvidándose de que la animación de los fantasmas es de las animaciones más lentas del juego es que además estás jugando a un Nicola que es te generan el Nicola a la mano y se convierte en los fantasmas y los fantasmas después se vanicean es es que estás perdiendo ahí fácilmente 5 o 10 segundos 5 o 6 segundos por Nicola perfectamente es una brutalidad yo hay partidas en las cuales lo paso mal porque tengo digo tengo que pensar mucho este turno pero es que estoy jugando con el problema de que tengo un arco sartivo voy a tener los fantasmas ahí perdiendo pero bueno veamos ahora que el siguiente partido es un partido bastante peculiar porque se han baneado uno leones y otro imperial pero se diferencian en que uno lleva máquinas y el otro lleva mazo de arcus aquí radica la diferencia porque las máquinas si que requieren de que banees el mazo de imperial pero sin embargo el otro tiene los tres mazos que van más o menos los decentes lo único que ha dejado ahí los leones se los ha quitado encima pero aquí vemos el mazo de máquinas en concreto es un mazo que está creciendo bastante y con las cartas que vienen en la mini expansión yo creo que va a crecer bastante más la legendaria que te parece la legendaria esta de máquinas la legendaria de máquinas me gusta bastante sinceramente eso de que limpian la mesa y la tuya no tanto es que caracteriza muchísimo un turno y piensa que por la sinergia incluso de la curva va bien con ANA ahora mismo ANA dependía del como con el tecnoloreste con el coste 8 neutral de las máquinas también resista eso es super molesto si porque es que es una habilidad que va al final del turno o sea que es un problema que tienes que andar matando tú entre ANA y esa carta van a ser super buenas estos mazos y cuando rote arco yo creo que va a ser el mazo mejor de Nígromand aún hay que contar con las 90 cartas que vendrán en la siguiente expansión exactamente con la expansión nueva que seguramente sea una expansión de refuerzo de las máquinas deberían sacar más máquinas si a ver basta comer en dimensional hay muy pocas máquinas para el mazo que va a salir ahora con la legendaria nueva mira este si lleva el dragoncito si pero porque este es el señorito Guilty Keys que ya ha estado varios veces en el top 8 Guilty Keys es un tío que ya se ha llevado bastante dinero a casa con estos horneos mira su copia de Guinness por uno esa es una nueva incorporación creo que el mes pasado no la tenía y se ha quitado un fazmir porque tenía dos fazmirs antes si la ha cambiado Guinness te puede dar alguna partida si ay perdón Guinness al fin y al cabo es una una inversión en el tema de que la tienes porque no tengas una gremory si es como la cuarta gremory si básicamente es una cuarta gremory te facilita robo que puede que lo necesites al final de la partida aunque es complicado no tener un arcus a esos niveles de la partida pero si te has enfrentado a un imperial por ejemplo que te lo ha robado pues si ahí voy a sacarle bastante partido yo creo que aquí el que tiene la batuta sería Guilty Keys por el tema de los mazos que tiene y contra que se enfrenta cada uno de ellos porque máquina precisamente contra arcus no es el mejor enfrentamiento no porque ese robo tan molesto con los fantasma lo matan mucho es que manmaru se muere solo con los fantasma un nico la mata mammaru un solo nico la mata mammaru para sacar la segunda parte del hechizo de Aenea pues tenías que irte al turno 9 para sacar de verdad un partido decente entonces es un poco lento un poco que tiene presencia en la mesa pero no la que necesitas para poder sobrevivir ¿Alentonces? ¿Empezarán con imperial y leones? ¿O crees que tirarán con de negromante? yo si fuera guilty kiss empezaría con leones pero si fuera auto aim probablemente empezaría con más que dar yo creo que tirarían de negromante y si yo no sé si lo va a tirar de negromante pero claro van a pensar después que empiecen leones y leones y negromante a ver creo que sí bajo negromante ahí está imperial y clerical y empiezan los leones eso puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de lo que robe en los dos subrimientos turnos la mano no es nada mala yendo primero no sacaste tu partido león pero puedes hacer muchas cosas lo que sí auto aim el apóstol ese a lo mejor quitártelo estaría bien ahí vemos la silla la silla gamer que tiene auto aim aún tiene un buen diseño para ser una silla de esto no me gusta como ha sido el cambio para se ha quitado el early no tanto no tanto si no tienes el templo y el ensagrado no lo puedes hacer el partido se te está cortando ahora a ver espérate si ahora se te escucha mejor voy a darle espérate que esto tiene vale se ha quitado el apóstol se deja Rowan y tiene a una celia disponible más a lisha lisha que para turno 5 es brutal oh que bueno ese libro como ese libro puede compensar el no ir segundo en tema de robos pero va a ir primero a por el fragmento que te acabas de quitar ok muy bien no me no entender no entiendo cosa yo ya me estoy ya me estoy y acaba de dejar la partida a ver ahora mismo la partida para auto aim yo la pienso bastante sencilla sería turno 1 este turno 2 Zlatan turno 3 Rowan o incluso puede no jugarlo y guardárselo para el turno 5 jugarlo con lisha que también es una opción muy buena yo creo que me lo guardaría yo creo que se lo va a guardar por la propia lisha para poder aprovecharla si o si duele tener una carta tan buena para turno 1 no jugarla rarnaro rarnaro new order tiene soporte tío le han sacado una carta que lo ahora para el new order si la que te mete la que cambia todo se te ha cortado la final de la frase la que cambia todo tu mazo por la catafactos ah si ha salido soporte para eso concretamente para eso ha salido soporte el que al evolucionarlo te pone todo un chorrocientas marinetas en el mazo es perfecto para ese para esa legendaria vale le ha tocado la monja perfecto se le acaba de corregir la curva menos mal latan vale bien está yendo full agresividad y ya está pero el turno 4 lo puede dar bastante la vuelta que además no es el turno de evolución por lo tanto va a poder aprovecharlo mucho mejor monjita ahora para poder protegerse pillas tu fragmento y mitigas mucho daño y aún no está en evoluciones como para poder matártelo de otras formas y con el león este ahí está a la cara perfecto es mejor la cara porque tiene dos de vida pero va a matar sí o sí no la salva matando vale sirviente que bien que ha jugado ahora el sirviente porque no lo va a poder utilizar bien en el siguiente turno es que le está saliendo todo perfecto al guilty kiss que ahora mismo puede jugar el 0-4 y va a limpiar dos bichos y no va a poder aprovechar el sirviente no se queda mal y encima no genera tesoro el 1-1 sí así que eso está bien y tampoco tiene un templo del león sagrado como para poder destinar el turno a ese tipo de cosas me parece estupendo ahora mismo y le pegas de dos a la cara perfectamente que además le obligas al rival a que tenga que jugar otro tipo de cosas porque no puede matar a los dos si no juega al propio reward y con reward tendría que ahí está el rival o juega ahora reward o lisha evo no reward evo y lo deja en este exacto o pega es que no no a ver tiene que usarlo para pegar al león que es el inverto a la mesa el hechizo de coste 0 mata al al 0-1 y le va a quedar en la mesa con un 2-1 y un reward en oscuro es un tono bastante sencillo un golpetazo problema que ahora mismo el 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 monje no lo puede usar para matar a reward porque están ocultos y fíjate una cosa tiene lea a echar ahí y aún falta mucho para poder activarlo esa es una de las pocas situaciones en las que podemos ver eso tampoco tiene un templo de lo ensagrado como para poder aprovechar mejor ese fragmento y no tiene cartas para poder jugarlas de otra forma pues debería pensar en jugar las cartas para poder cargar el hechizo de 17 jugar ahora mismo el libro tal vez en forma de pájaro golpetazo para matar a la asesina y el pájaro porque te genera una por el por el por el amuleto y otra por el pájaro al morir y entonces ya tendrías bastante más cerca eso serafín serafín yo es que creo que es mejor el golpetazo porque también puedes jugar fragmento de león si es que quieres jugarlo de esa forma yo creo que el golpetazo es muy bueno porque te da ese fragmento que ya te va a ayudar el león cuando no roba cuando no roba el templo de los sagrados se queda muy muy por atrás o los conejos o sea no le ha tocado ninguna de las cosas se hace algo con eso juega león y así completa el turno lo máximo posible y tiene posibilidad de robo piensa que si le mata esas dos cosas tiene el de hacha cargado si a pensar en eso en que su hacha se cargue pero eso era lo más importante dolor de cromático y tiene los caballeros estos ahora mismo un Bain va a ser bastante doloroso va a ser muy inmortal no va a ir por la cesta defensiva de Celia está jugando también en torno a sacerdote el otro no gasta la evolución está separando al máximo la capacidad de de daños ahora mismo si juega en un hatchard pues tiene que gastar la evolución en hatchard para poder limpiar mínimamente algo le presiona ahí bien es decir ha dejado una mesa o acción de modesta muy muy molesta a ver el sacerdote lo puede usar ahora mismo y le saldría bastante bien pues sería sacerdote con él mataría a dos bichos pero lo malo es que uno de ellos va a ser el 1-1 no no los que están evolucionando detrás ha jugado el otro muy bien en torno a eso me ha hecho suro por esa jugada para que sea incómoda también podría jugar el golpetazo pero es que necesita esto para el robo oh por fin ya demasiado tarde pero por fin pero muy tarde no sé si re igual fuera es que está 14 vidas potencialmente a menos de 10 porque tiene 3 de daño por aquí y la otra que puede evolucionar por tanto serían 7 de daño disponibles y la otra que tiene otro duelo de neocromático que desastre con cuántas fuerzas destruía el coste 5 con 6 el coste 5 que lleva ese ese no era que destruya un bicho con tantas fuerzas sí sí creo que sí así que no veo esa carta que la llevan para cosas muy concretas como es es que además tiene que tener 6 de ataque no 5 que es lo habitual exactamente lo lleva justo por ese tipo de bicho es tan concreto que al final la salida está bien vale la reina blanca y a la cara y tiene una brutalidad de daño tiene un 5 5 a la izquierda y con los dos caballeros que te pone leachar no puedes limpiar toda la mesa ay pinta terrible la partida para para ha salido un hombre demasiado lento y ahora mismo no puede recuperarse los leones ya no puede pensar en ellos porque no los ha cargado es que si estuvieran emplateados aún podría pensar pero es que le faltan evoluciones le falta todo es que no se ha decado ni templo ni león legenda ni ni los conejos ni los conejos esta partida está perdidísima tiene la batuta todo el rato y ese 5 5 es demasiado tocho y tiene que gastar el turno entero ahora mismo en en el echar que es la mejor opción que tiene de limpieza de mesa si y solo podría matar al 3-2 y al 5-5 como después le juegue el caballero dracónico que probablemente lo haga por coste 5 el de asalto ya está porque le va a quedar a Celia más el otro que son 3 de daño más la propia Celia esta 5 más la evolución 7 tiene 7 daños disponibles para el siguiente turno en autoay si tiene mucho daño es que juega al templo no puede jugar al templo tiene que jugar a Celia no no es que es la única opción es la malita de una opción y lo peor es que va a perder toda la mesa prácticamente solo le va a quedar el yachar pero el yachar es ignorable incluso le puede servir de objetivo para la reina blanca si el quiere más el imperial sabe que no ha jugado así que no le da miedo ni leones ni cien de evoluciones para los dos conejos nada no tiene nada no ya ni pega fíjate que ni ha pegado ahí va hay un vals encima pero bueno yo creo que aquí va a tirar de reina blanca le falta un maná para tirar de lisa más reina blanca así que creo que una opción también sería lisa más vals lisa más vals se quedan bastante bien no puede tirar la bala este turno esa es la gran pega pero no lo puede hacer como quiera yo creo que ya limpia y el hecho si juega lisa más vals le queda una bala negra en la mano y le queda la loli aparte de la propia Celia que también quedará en la mesa no va a ignorarlo todo vale va por la full presencia y le da igual los 7 puntos de daño esos también es una opción 7a letal y un 6 de daño con los cogeros pero cada vez que el otro lo hará como limpia es que no puede con en la espada del serafín primero tiene que bajar el coste y después tiene que matar con el golpetazo puede matar a una lisa pero es que también tiene la loli ahí que la va a usar ahora para matar esto entonces tiene 3 objetivos que limpiar golpetazo puede matar a la 5-4 con el espada del serafín puede matar a la a la 2-4 pero como te cargas al vals pero como te cargas al vals son 2 bichos con 4 de vida a ver también puedes tirar guerrero legendario más amuleto si con guerrero legendario puede matar mira puede hacer guerrero legendario más amuleto más espada del serafín y con eso mataría todo menos el vals espada del serafín no mata nada son todas costes malas celia no la mata es 5 no no la mata es verdad se transforma el coste es verdad espada del serafín así que puede matar al 5-4 si el golpetazo tiene que gastarlo así para matar a todo lo menos vals y ahí queda vals con una bala negra una reina blanca puede hacer lo que quiera yo encima turno 8 que es el reino de los de los caballeros de racónicos pero bueno y si juega doble reina blanca es lo que va a jugar madre mía bueno no que demonios puede usar la reina roja y ya está la otra reina blanca no la podría capitalizar porque no tienen nada contra lo que chocarla y aquí se acabó podría haber jugado red guard para tener ese curado no no es mucho mejor esto y hacer 1-4 es mucho mejor esto por el hecho de que los proteges no es mejor bicho si y tiene más culo encima ya está ya ha perdido de esta forma hubiera hecho lo que hubiera hecho y ha ganado está muy poca vida y no ha tirado a león también ha jugado a la reina roja por el hecho de que si tuviera la escritora negrecida podría exiliarla de la reina blanca que jugara pero es que está 5 puntos de vida no puedo hacer nada lo que lleva el ciervo ya está es inútil resistir lo intenta lo intenta si pero fíjate leones plateados si tuvieran leones dorados podría limpiar pero es que no los tiene ha jugado muy lento esto es lo que le pasa a esa leona que se te queda así se atasca un montón se atasca fíjate que tienes que tirar una espada en serafín para algo que te lo va a generar otra vez la reina blanca esa madre mía y tiene ahí ya está es que con la bala negra te habilita tantísimas cosas pero bueno no pasa nada era algo que esperábamos si no te salen bien las cosas con a ver clerical el de leones va muy bien contra el mazo este de imperial pero solo si te cruzan los astros y ahora mismo que el gintx está en el lado oscuro de la luna pues no no parece que vaya bien mucho la cosa exactamente a ver se ha puesto así sin luz porque acaba de levantar una botella que todos sabemos de la marca que es pero no se ha visto así no tienen que pagar para otros niños no queremos pagar a esa marca que todos conocemos de bebida negra bebida negra muy buena esa voy a pegar yo mi bebida que no es negra que no es negra voy a quitarle la pegatina a ver leones de nuevo leones de nuevo esta por lo menos tiene un león legendario si y se está enfrentando a máquinas que al fin y al cabo lo pasas peor contra máquinas que contra arcus como el mazo de leones porque tienen la misma presión que tú y como te ponga manmaru te para un manmaru te para de dos a tres leones que un manmaru que es un 2-2 te pare en la ofensiva completa debe ser muy triste el problema también otra vez va primero precisamente con el mazo de leones y primero solo está bien en ciertas circunstancias ahí ya tiene ANA vale lo malo que tiene ahora mismo out time la mano es injugable es extremamente lenta pero como llegamos al turno 6 a partir de ahí puede hacer muchas cosas si llega al turno 6 man ostras se malice que vaya top deck se ha marcado madre mía eso es doloroso es que a ver no le he solucionado toda la partida porque son dos puntitos de daño no es tu mayor preocupación estás jugando con con nigromante pero que duele igualmente haber salvado ese turno es muy importante aquí el ciervo es muy pronto jugarlo así que seguramente se iría a jugar al guerrero legendario el ciervo jugarlo en el siguiente turno puede estar bien porque lo presentas como una amenaza de que si evolucionas algo lo puede proteger se plantea jugar al guerrero legendario pillarse el león ¿eh? jugar al guerrero legendario pillarse el león sería una opción para darle el golpe letal pero no lo veo yo tocar en turno 5 no va a ir directamente por el león va a jugar directamente el león quiere empezar a basarla en eso vale ahí tenemos más máquinas pero viendo que hay un león tira la de Frank y ya está yo para haber hecho esto voy a ser hecho el guerrero legendario porque también te lo pueden matar igual el gol para dar no ha quedado ya has quitado la opción de tener el león es que está quedándose otra vez sin cartas para turno de evolución perdió la partida anterior por culpa de eso está confiando demasiado en el top deck ahora mismo 20 Chris bueno su turno 5 lo tiene claro con ese sacerdote y el turno 4 va a ser un poco más malo no creas el turno 4 no puede sacar partido no ha limpiado no ha limpiado por qué no ha limpiado pensando en el posible león porque a ver si ha jugado el león este por atajo tú lo primero que tiene en la cabeza es que tiene otro puede pensar que tiene otro en la mano exacto o también tiene en turno 5 al monje este que mata cosas que han atacado pero es que ahora mismo tiene una mesa muy muy bestia oh que buena esa Danua pero bueno el 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 drone de huesos este es brutal llena de mesa podría incluso ahora mismo exacto evolucionas a ella porque es la que menos opciones tiene de hacer cosas y matas al ciervo perfecto el ciervo es tu mayor amenaza ahora mismo y el guerrero legendario posiblemente muera no oh pues puede sacar mucho partido ostras que partidazo ahora conejos que buena conejos evolucionan a conejos y el guerrero legendario pega dos veces ostras como le ha dado la vuelta ahora mismo al turno confiaba en el top deck y el top deck le ha ayudado a 20 gris es que eso es brutal no hay carta mejor ahora mismo para jugar turno turno de evolucion conejos y encima son cargas gratis para el día echar es que va todo perfecto justamente una carta asi y encima es limpia en la mesa bueno tanto como limpia la mesa no bueno el guerrero legendario pega dos barzas si pero yo creo que el guerrero legendario lo va a usar para matar al al robotito y despues pegar a la cara y asi le queda toda la mesa llena a mi puede matar un robotito y lado uno se queda muy eficiente bueno no pero es mejor que te quede en la mesa llena hay un robot y a la cara no va a limpiar a la otra pues va a limpiar toda la mesa ahi esta ha ido por la opcion de asegurar la mesa que tambien es muy buena opcion eh si si o otro malice top deckado que buena pero bueno ahora tiene que tirar mas de danua danua evolución a danua con eso ya del impacto matara al 4-1 y despues con el malice matara al otro conejo y al leon pero claro le esta gastando un punto de evolución en esto lo unico que puede ayudar ahora mismo a auto aim es limpiar mucho la mesa y confiar en que despues con la con con la loli con aenea pueda dar la vuelta a ver como esta la situación en la mesa yo creo que aenea con la vida que esta teniendo y mas o menos la mesa como se esta quedando va a ser muy buena esa ida nueva para poder darle las opciones de matar al otro conejo la ha dado el impacto vale el el pide a saul perfecto porque le queda un punto de evolución el siguiente turno ya es turno de de eachar ya se segura que va a tenerlo cargado porque no puedes dejar un 6-6 en la mesa y se ha robado otro mas lo unico que no tiene son evoluciones asi que ahora mismo ese esta muerto en la mano no sirve para ciclar aenea perfecto y magmaru evolucion perfectisimo todo el mundo lo haga y es perfecto porque ahora le puedes tirar el hechizo de frank y el sofre solo un punto de daño si eso es muy bueno ese combo es muy bueno lo unico esta aenea no te va a durar que horribles robos por favor que horribles a ver va a limpiar la mesa y le va a quedar seguramente vaya a pegar con el león a la cara y limpiar todo con lo que tiene el hechard porque ese magmaru ahora mismo está muerto y no puedes dejar a la aenea viva porque si no te va a poner tu magmaru me parece la mejor jugada ahora mismo son solo dos puntos de daño lo que capitaliza en un turno siete pero es que es la única opción que tiene ahora mismo bueno cuatro puntos de daño lo bueno es eso que como el siguiente turno no limpia el leahar ese oh vale vale ahí cambia la cosa este va a matar al leahar está clarísimo y lo bueno es que este va pensado con el hechizo que tiene de aenea para poder meter muchas cosas en la mesa llena loli esto oh interesante vale va a ir a por el robo tiene si lo veo muy lógico y tiene unas para el serafín para poder matarla en caso de que no robara nada decente que ha sido el caso nada de impacto seguramente estaría buscando una escritura ennegrecida y ya que no la he tocado pues lo intenta cambiar así pensamos que ahora mismo no tiene evoluciones auto aim está jugando en torno a un mazo sin evoluciones contra un bicho con un guardia en delante esto es muy preocupante porque ese achar ahora mismo es muy poderoso ahora mismo va a limpiar pero si no tiene metal si pero como va a limpiar solo puede matar a uno al 4-4 bueno va a limpiar justo para no traer metal exacto atar el 4-4 es que si lo deja vivo sabe que eso es muerte ya no muere con el achar supongo que lo dará con un golpetazo pero claro es que ya estamos en turnos en los cuales te puede jugar al ángel y el ángel te puede cortar por la mitad vale va a intentar limpiar toda la mesa tiene 19 vidas se puede permitir jugar tranquilo robar encima carta no se un calcón ha jugado muy buena robar la cartita limpiar la mesa vale el otro se va a curar te va a hacer dos puntos de daño pero ha perdido la mesa otra vez ese 0-1 sigue vale coste 9 el hechizo este y ahora el problema es que te ha entrado un ángel directamente desde el mazo y eso no es fácil de quitar la mesa muy tarde demasiado tarde a ver con el leachar puede bajar la vida a las cosas y con la escritura ennegrecida puede exiliar a ese de ahí puede hacer bastante daño ahora mismo porque va a morir el 2-1 el tecnolord o sea el deus mecanicus y va a morir el ángel exiliado pero va a quedarse vivo el otro el 3-3 a ver como lo hace yo creo que lo que tiene que hacer es tirar el hechard bajarle la vida al al 5-5 no al 6-6 esto lo choca como en la escritura ennegrecida lo exilia baja la vida otra vez con el 3-2 al 5-5 y después hace la habilidad el otro el 0-1 que ahora es un 2-1 es la mejor opción que tiene ahora mismo para limpiar la mesa porque tirar ahora mismo de golpetazo no tienes a los leones tan cargados yo tiraría la escritura ennegrecida no me parece la mejor opción lo único a diferencia es que ha jugado el golpetazo para tener el cristal del león más adelante y no ha gastado la escritura ennegrecida es una opción también bastante válida para generarlo ahora sí tiene bastante daño gracias a que tiene dos guindelises en la mano esa fantasmita madre mía esto va a doler ¿por qué haces eso? bueno no no tiene razón pero la guindelises no da a investida simplemente va a limpiar ya pero si la va a morir el 3-1 ese que ha abufado sí pero si no le puede matar vale tiene que tirar ahora mismo el león de la salvación pero lo normal será primero tirar el cristal del león sagrado y después el león de la salvación o también puede hacer adoración de la locura y león de la salvación ahí león de la salvación porque te protege de al fin y al cabo de lo que te está ganando que es a través de la mesa y el otro depende de tener o un deus mecanicus o una enea y poder pasar un turno completo para que tenga 13 leches de coste 9 a ver el otro lo que pasa es que se va a robar 6 cartas sí eso es lo bueno que tiene negro mantel sí pero se las van a robar los dos así que ahora mismo voy a hacer la mano te viene bien la juega primero pero claro esas cartas van a ser determinantes sí porque es más importante ahora mismo lo que pueda robar autoin que lo que puede robar el guindiquis puede robarse ferry lleva ferry no nariz supongo debería son ferry más la guindadice son el huiling lion con ferry y el letal se lo roba dos leones es que aún está con los con los malditos leones bronce son dos leones se roba ferry el letal bueno no no porque no puede jugar la habilidad con el fantasma y el amuleto no porque tiene el amuleto exactamente no no es letal por eso pero bueno es brutal la jugada sí sí va a ir a por la ferry para poder curarse un montón tiene otra ferry se lo puede permitir sí puede hacer puede hacer ferry y el siguiente turno otra ferry exacto con el guindadice que te voy a jugar es más ahora fíjate va a hacer ferry más guindadice que eso son 15 daños nos deja dos es que es una brutalidad y te asegura de que va a tener un daño brutal el siguiente turno y con que limpia con el fantasma más la otra guindadice ya te gana y no tienes forma de limpiar eso puede pegar a la cara todo o puede yo pegaría a todo la cara ah 20 vida que miedo tiene es que no hay opciones en un mazo de leones es imposible pero totalmente imposible hacer 20 daños en un turno no puede no puede y mira a los leones que son las leones es como que son los leones más malos que hay las guindalices es que se ha levantado a la vida una brutalidad le ha dado 15 daños en un turno y porque no tenía más que si no ya está no puede tiene que limpiar pero se queda una guindalice pero da igual que la ferry es un 4-2 ahora mismo también es un problema es la única opción a ver tiene que estampar los dos leones ahí eso es lo primero a no ser que tire de golpe que también es una opción con golpe es una opción pero necesita tener guardianes porque no puede matar al que está invisible y no tener curaciones sin clerical manda manda ya el problema es que necesita tres guardianes el pobre el pobre tiene dos a ver ahora al ceder turno va a matar a la ferry pero que fijate lo que tiene en la mano tiene otra ferry son dos guardianes seguimos el ICP pero que tiene otra ferry los casters se acaban de dar cuenta que tiene otra ferry en la mano en serio pues ha ganado la partida ha ganado la partida que estaba bastante en su contra pero cuando te curas de 15 en un turno contra un mazo que lo máximo que puede hacerte son 12 de daño en un turno pues pasan estas cosas y ya estaría mira podría irle en pitín ahí incluso es que está ganando un mazo de negromante a un mazo de clerical curándose se ha podido curar este tipo de plot twist que es el juego de tronos es la última temporada no sé mira mira como me curó es que muy raro esta partida le ha partido la boca le ha pasado por encima se ha levantado en ningún momento ha tenido posibilidades GTX a términos prácticos como iba robando las cosas auto aim no ha tenido oportunidades no ha podido jugar nunca él con con intenciones de victoria en cuanto entraron las green elices era de me da igual lo que hagas me voy a curar todo lo que quiera es que si llega un momento de la partida que se estaca y tú juegas una green elice y tienes la ferry y te vas a robar 6 cartas en el siguiente turno ya encima no es que tenía una ferry que ha tenido las 2 y todo y medio nada más que decir ah mira están aquí con el trailer de de shadowverse que ponen una voz super rara y super creepy no sé pa qué pero bueno es para el quaza en serio aquí ahí la competición de las waifus esto es esto es por lo que venimos todos no mintáis aquí todo el mundo que está en el chat viene para ver cuál es la competición de las waifus y quién va ganando y se estaban enfrentando mono que ganó obviamente porque es waifu material y estaría fuerte contra Ceres esto es bastante más complicado yo votaría por Ceres no sé vosotros yo creo que ganó ahí está Ceres 55% y ahora quedaría ver el enfrentamiento de los husbandos el cual no nos importa a nadie de nosotros no sé tú y aquí ganó el pijo este que cuando cumple las condiciones se vuelve una bestia parda pero que nunca la hemos visto en game porque tiene demasiadas condiciones en la carta que no se juega si es que son husbandos por lo tanto no nos interesan y cartas que encima no se juegan pues patata el dibujo de Nicolás es la habilidad no menos Nicolás Nicolás pasó de ronda que yo recuerdo ha jugado bien ha jugado bien pero ha tenido muy mala suerte Isaac que poco se nota que están con un guion leyéndolo no se nota nada en los gestos en la cara y la expresividad ahí de ay el coro llevo la mano lo están haciendo bastante bien para no tener clases de interpretación y ser jugadores porque estos son jugadores no os olvidéis jugadores que tienen la iniciativa de crear lo de las waifus y el apoyo de Zgames para aparecer en el programa principal muy bien hecho y en realidad de waifus siempre se han apoyado hombre lo de dos bandos es más por tiene que ver un poquito de cada pero es que aquí quien viene a este juego por los juzbandos decirlo en el chat quien viene a Shadowverse a ver juzbandos y no mintáis y si queréis especificar mejor en lugar de waifus lolis y yonesans podéis especificar porque ahí es donde está de verdad la la bifurcación de la iglesia interesante yo he votado yo he votado por mono yo es que ahora mismo no voy a minimizar esto para votar pero mono tiene que ganar y lo sabéis todos aparte no creo que vaya no creo que vaya a perder ahí yo le di mi voto y aquí hay cleft contra la mía si mañana por nuestra noche será la la mini expansión la la noche del 20 al 21 así que el martes a abrir sobres comunos condenados y a ver la nueva campaña la cual ya lo estuve hablando antes con jory y a mi no me gusta nada lo que hicieron de que no vayan a traducirla así que a ver como lo hago para que no quede demasiado photoshop pero voy a voy a grabar mi campaña al menos la historia y ponerle con photoshop o como sea el texto en español por encima es que yo cuando me acuerdo de cuando traducía en un fansub hace muchísimos años usaba iglisuf y era complicadísimo básicamente yo era el corrector de es que creo que sigue siendo de la iglisuf el mejor lo triste pero pero es eso que yo además era el traductor no sabía manejar el iglisuf a mi simplemente tenía el iglisuf porque me venía ya tineada las frases yo era el traductor y el corrector en dos series después entré a trabajar y ya no tenía más tiempo y desde entonces aquí estoy sin tiempo y bueno tenemos una pequeña pausa ahora mismo de siete minutazos en la cual me gustaría saber vuestra opinión de muchas cosas tanto del el discord el cual tenemos aquí ya disponible que por si no lo sabéis estará por aquí el enlace bien creo que funciona voy a comprobar si funciona la verdad a ver si funciona si pero a ver si funciona para mi canal bien aquí funciona perfecto porque como hay veces que se vuelve loco y los enlaces expiran o alguna tontería pues si no lo marca para que sea permanente es que la última vez lo marqué para que fuera permanente y lo he tenido que volver a repetir bueno pues ahí tenéis el discord donde podéis ir entrando he creado bastantes canales de voz bastantes canales de texto donde podréis más o menos diversificar lo que queráis contar a vuestra manera y aquí sabéis que todos sois bien recibidos mientras no seáis unos niños rata eso aquí no tenemos así que no me preocupo si algún día crezco para que algún niño rata quiera entrar entonces ya me preocuparé pero actualmente tenemos una comunidad muy sana y no conozco a ningún niño rata por suerte alguna habrá por ahí pero no todavía le da miedo claro está solo no puede ser ostras bienvenido ese jugador que tiene el nombre de una empresa en su nombre que tal señor hola lolita ex buena no sé si habéis visto el vídeo que he subido hoy lo he subido un poquito antes del directo más o menos media hora antes de que empezáramos el directo así que daba tiempo para que se pudiera ver y ahí comento las últimas cartas que van a celebrar en mi expansión y repito el tema ese de que no me gusta el tema de que vayan a perder opciones de idiomas no solo el español van a perder todos los idiomas que no sean el inglés occidental pero bueno pero bueno no sé cuál es la política que tienen ahora mismo mentes de games yo creo que están más centrados ahora mismo los otros dos juegos que están a punto de salir que son los que de verdad van a abrir al público porque esto es muy derecho al fin y al cabo todos estos juegos son juegos de móviles los juegos de cartas más a partir de ahora son de dicho totalmente toda la moda esta de Hearthstone eso fue una moda pero fue una moda ¿por qué? porque Magic tiene más de 20 años a sus espaldas y porque Hearthstone es mira que tenemos otro juego de la franquicia de Blizzard ¡oh! y todos los locos de Blizzard ahí claro Blizzard tiene más que nadie vamos saca un colecto todo el mundo pero que en Blizzard son me da igual lo que me vendas es como una bolsa de basura con el símbolo de Apple ¡voy a comprarla! son fans son fans sí sí así fans a férrimos pero totalmente yo la verdad no me consideraría tan extremadamente loco pero sí que podría decir de que a mí me ha gustado mucho la empresa ZGAMES y como el lore está compartido entre todos sus juegos pues te da pie a que te guste en ese sentido copiaron bastante la mecánica esta de Blizzard de compartir el lore en diferentes mundos es una mecánica inteligente puede puede captar jugadoras de un juego a otro simplemente por eso sí porque por ejemplo a mí el Granblue me enganchó por por Shadowverse y ahora estoy más horas en el Granblue casi que en Shadowverse más que nada porque el Granblue lo puedes jugar desde el móvil cierras la pantalla del móvil y sigue la partida tal y como estaba en Shadowverse no puedes hacer eso en el trabajo de camino de una habitación a otra o de de camino de un sitio a otro pues puedes darle a una a una raíz darle automático y llevas el móvil ahí en la mano ya está 34 sobras sin legendaria 34 sin legendaria ostras yo hice 20 y tanto sin legendaria a ver yo también tuve una mala rancha que fueron como 16 sobres sin legendaria pero después me lo compensó el juego dándome un líder animado o sea no me puedo quejar yo tengo unos cuantos líderes animados no es una tontería mira voy a voy a mostrarlos a ver voy a cambiar un momento la escena seguramente os voy a asustar porque creo que tengo una pantalla que no es la que la que quisierais ver si tengo mi cara en todo lo en todo lo principal ahí está lo cambio líder animado igual en 2500 mira esto lo que tengo yo esto lo que tengo yo he tenido bastante suerte he de decir que he gastado yo esferas las he gastado sobre todo en la filene y en Brodia pero por ejemplo Orchis me tocó animada Aria me tocó animada o sea no está nada mal de aquí los líderes que no he jugado nunca pues sería Albert que tengo dos no lo he jugado en la vida porque me niego a jugar Jusbandos en este juego si es que es muy triste la única es Erika y ahora porque salió la otra chica la que le gusta la rod pero es que parece que la clase se lo anda ya ves y con y con el mega personaje que es Erika y lo poco que la explotan de Erika se podría sacar petróleo si basta comer los cosplays el cosplay sin ser sin ser cuando hay el evento que el que hizo de Urias en el último mundial fue espectacular el resto las chicas es que es muy sencillo que queden bien y Erika es espectacular porque el traje mola el personaje mola el peinado mola no es como Eriis que Eriis es de la chica no se puede ni mover yo me he dicho más feo de ver si Erika mola mucho una guerrera asesina que no me puedo ver y es que el lore de Erika también mola un montón a ver si si lo explotan un poquito en la campaña porque con con Rayward parecía que le iban a explotar que iba a aparecer ella de joven o alguna alguna cosa así y no apareció eran flashback y ya está y yo en lugar de poner la pantalla en sepia y que se escuchan espadazos y tal como ahora hacer un dibujo algún dibujito o puede ser un gran es que me gustaría que profundizaran un poquito en el pasado de Erika como también ha profundizado en el pasado de Urias porque no lo haces con ella en el de Luna no te lo voy a pedir porque ya es suficientemente pequeña como para que explores el pasado pero pero en Isabel has explotado en el pasado cuando estaba con su novio en el ya han repetido de una vez lo del novio madre es que y esto ah de que estaban ya con el tema de las peleas que ya aún no ha salido el juego y han hecho una competición ¿el juego que va a ser solo para playstation? por ahora sí espero que no que sea más allá pero fíjate como sea el juego está pensado para que no solo los pros lo puedan disfrutar o sea que haya bastante competición en en lo bajo por así decirlo y después con gente con mucho nivel aprovechar muchísimo más los personajes pero mira ya te puedes registrar al juego eso sí si se puede jugar en un ordenador te digo yo que lo voy a jugar pero lo que más me importa no es ese juego créeme lo que más me importa es el juego de mundo abierto que el trailer ese era brutal y era un gameplay en el último ¿eso va a salir pronto? antes de final de año seguramente lo saquen antes del mundial ¿un juego de mundo abierto? ¿online o...? multijugador eso eh pero pero creo que tiene un límite de jugadores porque cada uno llevaba como un personaje principal de la historia de Granblue así que no sé hasta qué punto será si será por red de amigos exclusivamente por consola o si se ampliará para ordenadores pero no va a ser raids no va a ser todo el mundo con tal cada quien va a llevar un personaje concreto no va a haber personajes repetidos entonces yo creo que va a ser una campaña cooperativa y ya está pero que aún así está muy guapo que joder que lo mejor que tiene Granblue es su lore y por explorarlo pues es la leche si otro tipo de juego ya Ark System Works es un experto para estos juegos pues no te creeré porque no tengo mejor idea de los que quieran juegos de peleas si claro el de peleas sale este año claro si ya están haciendo competiciones eso te lo voy a tomar textualmente Kaiser me parece la mejor frase que han dicho en el chat en todo lo que llamamos de tarde yo acepto cualquier juego que saque siguéis siempre cuando no sea un juego de carreras me parece estupenda esa frase y si hay carreras de waifu no no da igual estarás escuchando motores no me interesa pero bueno vamos ahora con el siguiente enfrentamiento que ya vemos aquí los baneos esta gente me parece más de mi estilo porque los dos se han quitado encima a Imperial eso me gusta me agrada y me parece estupendo porque Imperial es la clase que más odio literalmente me niego a tener un mazo de esa clase y vemos que tiene un mazo Arcus dependiente pero se está popularizando al menos en América el tener las Guindelises si si están volviendo a jugar la Danua ya era bastante común y la Liria eh dos Guindelises y dos Liria si lo que me duele es ver solo dos Ceres y dos Arcus dos Ceres y dos Arcus mira cuantas cartas tiene con tres copias solo tiene tres cartas con tres copias es un mazo multi-opción más que destinado a ninguna cosa si lo que no quiere es que si no se roba el azar se ataque quiere tener más opciones no quiere ser cerrarse esa partida en la que la mano un poquito peor que no tenga el poder y a ver que es lo que tiene nuestro otro contendiente el mazo de Imperial que nos lo muestran por patata una cita una cita pero por qué nos lo muestran si se lo han baneado es que no lo entiendo por qué me muestras un mazo baneado para que lo veamos son capaces de no mostrar alguno de los que jueguen si pero es como a Isaac que iba con el mazo este de de dimensional y pum baneado para alguien que iba original al torneo para que alguien que iba ahí con cosas diferentes y le baneas el mazo ese y hacemos las muestras para decir mira ves este mazo lo divertido que hubiera sido verlo jugar pues patata para ti para que vean lo asqueroso que puede ser si es que otra cosa pero bueno estamos viendo que los dos van a ir con leones y eso sabéis lo que implica implica tener suerte tanto en el robo como en en los turnos si aquí vamos a ver quien tiene mejor muñeca si además es que también hay un un murciélago no tífago por parte de azure azure va a tener que demostrar no azure clown va a tener que demostrar que tiene muñecas doradas y viendo el tema de las cartas que nos ha presentado que tiene solo dos copias de cada el otro también tiene que demostrar bastante van robo aquí se va a demostrar a muchísimo quien tiene el mejor corazón de las cartas explica que el de vampiro si va primero gana muy probablemente porque no tiene emociones de pararlo y se han quitado los imperiales para que no les puedan robar las últimas voluntades a la gente todo skill el mejor siempre gana claro el que tiene más skill si pero no dicen donde tienen la skill hay muchos tipos de skill va a ver que ver si tienen un colgante con una pirámide al revés colgando del cuello o algo así el veneno de rata este que mal sabe pero te aclara la garganta y te mantiene despierto se ve horrible no se como la gente compra esto si no tiene la extrema necesidad bueno ya vamos con la siguiente partida y porque no tenéis la camp estáis perdiendo 100 dólares compañeros vampírico primero eso ya media partida vampírico contra clerical los dos van con clerical y ya decido ir con vampírico me parece una muy buena opción porque vampírico tiene la agresividad que los lentes no pueden aguantar de todas las opciones que haya empezado con algo que no sea clerical azure me parece la mejor opción porque un enfrentamiento directo clerical contra clerical es un coin flick clerical contra negromante pues está ahí la cosa pero no lo está decidido en cambio vampírico es un mazo que va tan solo va a su rollo no hay un imperial que le pueda robar las voluntades ni que pueda recuperar la iniciativa que yo me parece la mejor opción con vampírico si puede hacer tu plan matar el vampiro perfecto todo lo demás no importa se ha robado un flora este chico sabe de que va a estar a ver turno 1 puede que tire del león pero lleno segundo me parece un desperdicio yo tiraría o Petra Petra me parece la mejor opción por tener presencia en la mesa o el libro si quieres tener robo e intentar buscar cuanto antes ese templo del león sagrado depende de lo que le busque más seguridad hacerle algo de daño al vampírico no está mal el libro es como más seguro el libro es para tener el doble robo para intentar buscar el templo del león sagrado porque te estás enfrentando a un mazo que es muy rápido que es el mazo de los bomberos y que encima tiene la iniciativa bueno pues ahí se pilla así no me ha tocado nada bueno tendrá que ir a meterme esa y ya está león y punto ahora pesadilla y yo ni siquiera uuuh ay la demonio jovenlito es bastante jugosa pero es que la pesadilla me parece muchísimo mejor la pesadilla yo creo que no hay duda pesadilla y después en el turno 4 puedes hacer muchas otras cosas lo importante aquí es robar un montón de cosas sobre todo si te toca el 4-2 ganarías un montonazo de presión vale ahí está tiene el 4-2 en la mano por lo tanto ahora incluso se podría permitir el tradeo si quiere pero tiene tantísima presencia en la mesa que el problema ahora mismo está del bando de bandirou uff mmm aquí ya él tiene que llenar no puede hacer eso si además llenar no matar porque tiene que tiene que intentar capitalizar el coste 4 el 0-1 exactamente el coste 4 todo lo que pueda llenar ahora mismo con león más petra me parecería la mejor opción además piensa que tienes un león ahí en la mano disponible en caso de que el rival no quiera si el rival quiera limpiar vas a tirar del león si no quiere limpiar vas a tirar del 0-1 ah muy bien tiene muy buena tiene muy buena para el turno 4 a lo mejor la petra no se la quiere gastar ahora por el hecho de que como va a jugar un león de coste 0 si le toca ahora mismo un templo en el sagrado pues podría sacarle un partido pero me parecería un poco de desperdicio si y quizás está pensando en el 5 en el 5 que juega el león legendario PP a la petra puede ser porque el siguiente turno el más rentable le sale a jugar al 0-1 entonces ya estaría pensando en el turno 5 para el león sagrado el león de la salvación este y tradea vale pues entonces no tira a petra así protege al que está con 1 de vida si ha podido tradear un poco minimizar la cantidad de daños y al mismo tiempo no ha perdido bichos no está mal tiene mucha más presión de mesa y en falta un turno entero para que venga el anime de ojo maldito yo creo que ha hecho bien jugarla si si aparte no ha sufrido daños ahora mismo las alas no les puede sacar partido de verdad yo tiraría ahora mismo el 4-2 4-2 y robarle y punto bueno robarle primero y ahora el 4-2 para tener más mesa y al siguiente turno tienes el demonio de ojo maldito un pelín más cargado porque hasta ahora no habéis podido cargar nada estás a 20 vidas no alas alas y va a limpiar la mesa supongo ahí está vale es una gran limpieza de mesa ahora mismo ahora en cambio el otro ya le conviene ahora es va a ser mejor tirar del león de la salvación y habilitaría que en turno 5 pueda tirar el monje cuando el monje puede limpiar algo que ha jugado del rival puede robar que ya está empezando a flaquearle la cantidad de cartas en la mano que tiene Banri Vudo templo uff esto cambia mucho las cosas pero es que ahora mismo no le sale bien tiene que tirar el león de la salvación y al siguiente turno con el amuleto este coste cero puede meter la mesa llena de leones león de la salvación ahora mismo es la mejor y le quedaría el hechizo de coste cero en la mano eso es brutal ahí está el templo me ha demostrado las leones aquí también si y ahora el león este es la salvación tradearlo con el murciélago sería una opción ahí está perfecto y ha jugado el hechizo yo no lo hubiera jugado tú hubieras preferido sacarle ese con el templo jugalo con el templo para sacarle un pelé exacto porque podrías jugar templo más otra cosa más eso podrías jugar incluso templo recuperar un maná con eso y entonces podrías jugar al 0-1 todo el mismo turno en caso de que te llenas la mesa con una pesadilla o con cualquier tontería de esas si te abraza por ti wow mira la de recursos que está gastando ahora mismo Azure un beso que lo ha gastado ahí va a tener que gastar ahora y la demonio de un jovenito se le acaba de escapar y porque no puede jugar la demonio directamente si pero no podría limpiar la mesa solo se había hecho un punto de daño lo que sí podría haber jugado y para mí que se le ha escapado era regalo a Ebania demonio de un joven maldito y después estamparla contra el león me parece que ha sido un error de cálculos por esa por por la presión se echó dos puntos de daño con el regalo a Ebania puede hacer su uno más no puede buscar son flauros este turno el siguiente turno es más fácil sacar flauros es que hubiera limpiado toda la mesa y acaba de gastar un punto de evolución de todas formas y también la demonio de un jovenito ha sido una jugada mucho pero a ver ha sido mejor en el sentido de que se ha hecho mucho más daño este turno así mismo si es buscando eso está bien porque tiene a una valderick y tiene las alas si está intentando cargar a la valderick para que en turno 7 pueda jugar con las alas está muy bien jugado pero es jugársela bastante a gastar recursos por esa razón y ahora mismo los conejitos esos pueden ser bastante buenos pero bueno va a ir a lo seguro va a ir a a robar eso puede ser muy bueno porque el flauros que tiene en la mano puede sacarle bastante partido a esto pero bueno dejando un 6-6 en la mesa ese flauros ya tiene objetivo si tienes opciones de sacarte un flauros del mazo es la mejor forma pero aquí por ejemplo podría hacer una cosa es bajar el flauros ese que tiene ahí voy a sacar bajar ese y voy a sacar el otro exacto no tanto como eso no si cual es tienes 4 y 2-6 y 2-6 para el tique gratuito del turno y extrae ya uno en el 6-6 evidentemente tiene la balderick ya y porque la evolución va a ir al flauros y va a sobrevivir exacto no oh esto no me ha gustado pues yo lo hubiese evolucionado yo hubiera evolucionado flauros porque hubiera quedado con 4 puntos de vida muy importante no te lo pueden exiliar ahora mismo si que te lo pueden exiliar y como te exiles el flauros me voy a reír básicamente porque es lo que tiene que hacer tiene que tirar de conejos y de exiliar o golpetazo dependiendo de lo que quiera hacer porque ahora mismo si hubiese jugado el otro flauros con la evo esto hubiese jugado 5 si ahora mismo ahora mismo a ver el siguiente turno se va a curar un montón ya gracias a que tiene las alas pero no es ni por eso lo que podría haber hecho y yo tiraría eso conejos más el exiliar limpias toda la mesa y tal pero parece ser que no quiere va a ir enteramente a por los leones se da cuenta de que si juega eso vale al final acaba exiliándole y ya tiene los leones plateados a ver así mantiene una presión de mesa un poco más potente con los escuelos que os hubiera sido más poblada y habilita el tema de que tiene el templo de un sagrado para para más cosas más adelante y evoluciona el león sabes que tiene las banderas y cargadas ¿por qué evolucionas al león? yo creo que evoluciona el conejo encima que decrece no no le he comprendido eso el conejo el conejo lo hubiera podido pegar pero pegado detrás tenía cuatro de vida es bueno una vira muy tardía demasiado diría yo si esa vira ya beso me murcianaguito este y la vira evolución tal vez para protegerse ahí está cuando me va a ganar un turno básicamente lo que lo va a hacer el boturnillo ahora lo bueno es que puede tirar de golpetazo más el 0-1 golpetazo más 0-1 porque está confiando que como no tiene evoluciones no le puede hacer una respuesta a eso un echar no le hace casi nada de daño a una vira pero golpetazo sí le hace dos puntos de daño y entonces el que limpia la mesa puede limpiarla eficientemente a más le sale perfecto en la curva y le facilita que tiene un amuleto de león y ya solo le faltan dos plateados que serían los que se generan ahí exactamente ahora no ha jugado muy buena me ha quedado perfecta en la curva ahora mismo hey Azure Cloud se ha dado cuenta de que tiene que ganar dinero y ha activado la cam ha dado la opción de ganar dinero es preocupante ahora mismo como está la partida porque Azure Cloud se arriesgó bastante con el flauros aquel y ahora no tiene evoluciones para poder aumentar el flauros que tiene ahora mismo en la mano la verdad es que ese flauro ha evolucionado con 4 heridas la verdad yo creo que es bastante sencillo lo que tiene que hacer Baringudou que no tiene más opciones que echar no y está perdido el turno venga dale dale ¿qué haces? echar no echar es peor ¿por qué has hecho eso? no es que la ha dejado a la mesa la ha dejado a la mesa y tienes a un bicho con 4 de ataque y tienes una posibilidad de alas en la mano no no he comprendido eso no lo he comprendido si ganan dinero por mostrar sus caras lo dices si con que aparezcas un poquito ahí son 100 dólares que te estás enseñando ahí los billos se te ha cortado bueno tampoco he dicho nada importante sensión nada más que la mitad de la cara y la estamos contemplando que el ojo parpadea ya ya hace más que que cierto cierto francés en la liga europea Atmos que es una piedra a la hora de jugar a ver tienes 8 puntos de vida esas alas están muy ricas tendrás que curar si lo que si puede tirar es primero el cristal para poder robar un montón de cartas y tienen seguro que el siguiente turno vas a hacer muchísimo ese murciélago ostras que tiene que haces que haces ok curarse para débiles si pero se le ha muerto la vida curarse para débiles porque no tiene aún los leones dorados pero es que fíjate templo león sagrado ese silencio se lo puede habilitar ahí está mira ahora un león por aquí otro león que puede fabricar aquí y ya tiene los leones preparados y el golpetazo para matar a esa ala tienes 2 4-4 delante y el tiene 19 puntos de vida venga disfruta quizás a 4 puntos de vida compañero yo no sé por qué se asoció esa vida y no se ha curado no sé yo creo que era más importante subirse la vida pues claro que sí que ahora tienes es que encima si te toca una pesadilla tienes 9 manás no puedes hacer alas más una más una bandera y si topdequeas eso es que hubiera sido suficiente para para lograr un turno segurísimo contra leones la jugada de leachar me pareció cuestionable pero es que esta jugada no entiendo a ver tienen a lo mejor tienen cerebro galaxia estos de pam pero es que míralo se rinde es normal es que que ha hecho que haces con tu vida compañero que encima tienes ahí otro cristal azul que se va a romper y te va a pegar en toda la boca que no ha sido nada tenía un plan sí tenía un plan un plan final se llama concede concede plan sí sí el concede block el de me quedan me quedan cuatro vidas que voy a perder voy a jugar el amuleto este de la ciudad que me pega cuatro y ya me curaré ocho en la siguiente partida vaya tontería no bueno lo que vamos a ver es un negromante por parte de Baringbudo que no ha puesto la camp porque sabe que va a jugar otra partida y en la siguiente sí que la pondrá aquí ha cambiado todo para los dos ¿por qué te quitas a Ceres? no lo entiendo Ceres nunca te la quita Ceres el mazo entero casi no esta versión no era tan dependiente a Ceres pero así a ver teniendo en cuenta que va a segundo Azure Cloud me parece que tiene toda la ventaja pero es que yendo primero ¿por qué te quitas a Ceres? no entiendo mira mira ahí triple en guerreros legendarios por si acaso ¿por qué dispersión a Zara? ¿por qué dispersión a Zara? no sé además solo lleva a Zara en el mazo así que es más difícil que la robe sí es que solo tiene dos vale perfecto tienen turno tres para buscarse en leones tienen un propio león aquí tiene turnos cuatro lo que él quiera literalmente lo que él quiera tiene turno cuatro además el reno mavo legendario va a ser un super track vale aquí se jugará la otra Ferry supongo porque Ferrys contra un mazo de leones no vas a llegar a aprovecharlas sí no así tú o monjita la monjita la monjita es un poco más útil o monja la monja es más útil puedes jugar después imagínate en turno cuatro puedes jugar fragmento de lo insagrado fragmento de lo insagrado y otra cosa es mucho más útil ahora mismo la monja incluso en el insagrado no puedo jugar fragmento más golpetazo pero no dice fuck everything y yo mi rollo a mí no me convencéis de nada yo empecé a limpiar no limpiar a no este señor tenía la jugada desde el principio decía me da igual lo que vaya robando y yo tengo pensado de esto tengo un turno tenéis que ser golpetazo lo pienso jugar me da igual lo que toque yo no pienso cambiar mi plan o mira que bien se le va a quedar ese ciervo más ciervo más guerrero legendario o más guerrero legendario simplemente lo malo es que el guerrero legendario no gana lo de golpear dos veces y evolucionar él no pero bueno pero bueno que va a tener un turno gratis el ciervo es lo que te bendita bueno si baja la 4 es brutal te la mata también puede jugar doble guerrero legendario ya está también también y evolucionar uno vale a ver cómo lo hace sí dejándole un attract es algo interesante el libro ese me parece un poco estúpido en caso de poder jugarlo pero vale le va a dar golpe letal y así completa el turno con el libro porque le ha gustado porque entra el coche sí sí porque así habilita de tener muchas más cartas en ese turno que limpia todo ama que limpia todo ama sí y ahora mismo el guerrero legendario tiene atacar dos veces y golpe letal o sea es una doble amenaza tanto para combatientes por el tema del golpe letal como a la caída porque son cuatro daños posiblemente incluso ocho si no evoluciona y ya tiene dos de las habilidades turno de Cerverum no es más tiene las tres habilidades que tiene las tres habilidades tiene las tres habilidades activas si me está que encojonando algo que tiene es la primera vez que vamos a ver esto en competitivo turno cinco no lo he leído tío es que no lo he leído voy a mirar el chat lo siento compañeros pero voy a mirar el chat está partiéndose la caja es que qué demonios has hecho están tontos están tontos es que lo que dice Ragnarok ni se inmuta es que yo le digo este este juego tiene muchas cosas y a ver si le van de la cabeza es que tenía las tres habilidades activas ¿por qué juegas a no haceres? no lo entiendo yo te dije el plan funciona además han dicho que no lo trae que no lo trae ay por favor y le han hecho caso o ha hecho caso no lo trae a ver ahora que hacer el clon no se desconcentre porque ha sido para desconcentrarse esta partida no se es como como cuando se picó Faker Leblanc contra una Lissandra más cindra voy a hacerme autoconter ¿puedo? sí adelante Faker aquí es que ¿por qué? ¿por qué? no entiendo nada son los nervios y pensaría que tendría dos a ver creo que es el primer campeonato en el que Banri Voodoo pasa al día 2 así que a lo mejor lo han podido los nervios pero cuando te pasa esto se ha robado a Flauro doble Flauro ahora que no puede confiar en ellos como se roba a otro ahora Flauro uy no va a ir a activar Flauro no porque ha gastado eso a ver lo bueno que tiene es que va a segundo tiene tres evoluciones justo para evolucionar a tres Flauro claro y yo creo que yo creo que está pensando y por eso hay que buscarlo el problema es que está ganándole mucho en presión de mesa está ganándole demasiado en presión de mesa y tienen tres de culo por lo tanto con el besito no puede matarlas un 4-2 para tener algo de presión de mesa también incluso puede matar a casi cualquier cosa pero tiene aceres si usas a la 2 el placer tiene más sentido aquí usar el barquero sería hasta la mejor opción diría yo juegas con el barquero y sacrificas a la 2-2 y puedes ganar el trade y tener la mesa llena y presentar una mesa pierde una carta pero el mayor problema que tiene es que pierde muchísima mano para sacarle más partida al hechizo de Ceres el hechizo de Ceres cuanto más grande sea tu mano mejor y cuando tienes y cuando tienes por debajo de 5 cartas es que tener una mesa tan fuerte es una mesa muy fuerte si lo hace tiene que gastar el barquero ahora siguiente turno no lo tiene asegurada más yo creo que está bien quita el 2-2 lo que está pensando es si quita el 2-2 porque el 2-2 con Ceres se reduce a fina no no pero si y tradea vale no quiere perder cartas si a ver el problema que tiene Ceres es que si no tienes mano no le sacas partida al hechizo y no es que se caracterice por robos en mazo este si no tienes combatientes ahí está la vira estupenda una vira con alas es un bicho imposible matar ahora mismo por Ceres cuando viene el turno de Ceres cosa que puede dar muchísimo la vuelta a la partida bueno pues aquí solo tiene una jugada si porque no tiene sombras para matarla con tiene que tirar el barquero no te queda más el barquero es tu única opción es más el barquero con la loli asesina porque no creo yo que vaya a conseguir sacar la partida a lo largo de la partida en cambio la otra loli si son fuentes de un punto de vale es que está muy carente de mano ahora mismo Vanry Voodoo es que tiene muy baja la mano el problema del mazo de Arcus y el mazo de Ceres o como queráis llamarlo es que si está por debajo de cinco cartas en la mano es muy difícil jugar si estás por encima de cinco es también difícil jugar porque normalmente estarás cerca de las nueve pero es que es muy complicado y sobre todo cuando no tienes a Arcus para poder asegurarte algo a lo que bajar de coste no tienes a Fafnir para bajar el coste ha robado a Nicolás tampoco que es una carta que siempre la puedes reciclar todo el rato ha sacrificado Ceres y ha evolucionado a esa tía que proporciona fantasmas y evolucionas a otro ok pues nada yo lo tendría ser sencillo ahora mismo ¿Evoluciona Flauros? ¿Tú opinas? Hombre evoluciona Flauros me parece muy bueno evoluciona él te lo va a tener que matar en algún momento es que tiene que matarlo en algún momento y ya está y incluso lo que podría ser es forzar una evolución de de Vanry Wudu además sobrevive a 4-4 es que es que es el tema sobrevive lo esfuerzas a matar algo no se quiere curar si el plan del otro es reventarte la carne si es normal y está con unas alas y una pesadilla vale bueno pues el Flauro es parcial de sí pero esto es lo que conlleva que no tiene evoluciones para los dos Flauros a la vez y con el beso no puede matar al 2-3 ese se va a llevar 4 bueno ahora vamos a ver que toque robar el nivel mal esto es lo importante sí es que aquí radica todo a ver ahora gastar el beso es una tontería esto puede dar un poquito la vuelta puede llenar la mesa puedo hacer ahora mismo Lady Grey más evolución más el más la mesa llena por completo y dependería el otro de tirar de un demonio de un maldito el cual no tiene lo que sí querrá llenar la mesa por la posibilidad de que te tire un demonio de un maldito y de verdad te tire de la partida ahí está el problema quizás se guarde incluso Lady Grey es que yo creo que tiene miedo de que le limpie la mesa porque no tiene mano y como le limpia la mesa entonces sí que está perdidísimo solo gastará la Loli que le pone el amuleto porque que te muera ella es el al menor sabe que si le limpie la mesa pues sí se va a arriesgar ah no va a ser va a jugar una vale pues sí me parece mejor contra el demonio a ver en dos turnos va va a perder dos puntos de vida por el por el cristal lo que él no sabe es que tiene por ejemplo unas alas y tiene también flauros en la mano lo bueno lo bueno es que aún le falta muchísimo para poder sacarle partido a la banderic pero bueno el flauros ese ahora mismo el problema es que ese flauros no se muere este turno yo digo que si esas flauros hubieran empezado a bajar antes el lampirico lo tendría mucho más sencillo sí completamente es que necesita 5 de vida podría tener 5 de vida más es que ahora mismo lo que tiene que hacer es jugar ese flauros que tiene ahí en la mano y evolucionarlo y estamparlo se le quedará un punto de vida pero es que si no como va a ser inverso si hace eso pierde porque el otro tiene 3 más 2 5 no puede jugar a flauros no es verdad se muere y se queda a flauros pues no hablo jugado el turno anterior ya tiene que tirar algo con alas no ala ignórame profundamente gracias ahora sí que ahora sí que has perdido ahora sí que has perdido no te hagas daño ¿por qué te pegas? ¿por qué te pegas? esto no ¿vale? no se muere hermano ya no se muere no se muere todavía pero que está ahí a las puertas de la muerte pero está muy cerca de morir eso habilita a un letal pronto ya pero ahora viene vienen alas le va a faltar uno de daño es que fíjate turno 7 tiene regalo de Vanya se va a hacer daño con eso puede que se salve uno de vida y se va a empezar a levantar al partido ahí que eso es lo peor si empieza a curarse mucho con las alas puede ser brutal yo creo que aunque se cuere una vez ya es bastante complicado si le limpia el otro ya no puede las alas bueno con Banarit ahora creo que debería jugarse el tiene que jugársela a Cerberus es la única forma que tiene ahora mismo de hacer algo en la mesa llena la mesa son dos de daño para luego y ahora la pregunta es ¿te pega la cara? ¿te pega uno? yo le mataría al Murciélago uno uno la fíjate la empresa bastante llena ahí tienes muchas más opciones para pegarle a la cara ahí está perfecto está reñido y eso que va veinte vidas dos tiene no no lo tiene cargado oh pues ya está a ver tiene que tirar en las alas a la Murciélago a ver si si con el de cero lo carga va pero es que no sé cuánto lleva ahí va a ser aquí nos podemos esperar cualquier cosa después de lo que ha pasado en la anterior partida es que he a char y después esto y desde ok después te voy a permitir que me pegues con el guerrero legendario con su pasiva a tope que es complicadísimo que alguien lo vea pues aquí toma en competitivo ha quedado súper chulo madre mía vale 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 y contra eso vale ahora tiene la Banyany cargada puede matar a Cerberus y el regalo de Banyany si te ocurra y no hubiera sido no sé no es que se curaba más con el burzador y tiene que matar ahora mismo a Coco ahí está perfecto Coco fuera Coco fuera de la ecuación y vuelves a estar a 5 vidas 5 de vida madre mía oh dios no es letal 10 por 1 no por 2 ay pero justo topdequea algo que puede jugar por turno 8 brutal si hubiese jugado el amuleto del fan no hubiera sido suficiente porque el daño Cerberus también que fuerte el amuleto lo puede poner si si ahora ahora poner el amuleto prioritario estás a 20 vidas ahora es prioritario jugarlo y pegar a la cara todo bueno de 1 es más amuleto más asesina si cabe todo y le pegas todo a la cara no 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 lo juegues no lo juegues no eso no lo ha gustado que sigue sigue teniendo muchas opciones de victoria pero bueno el problema es la loli la loli no la puede matar ahora ya está ya está no puede ganar no puede ganar alguien que ha permitido que le pegue un guerrero legendario a tope va a ganar una partida y fíjate que todo ha sido top de keos en los últimos dos turnos y me veis si era una partida si completamente que tristeza a ver todas las partidas de estos dos señores han sido muy cuestionables pero ah mira tienen flauros mira tú que gracioso realmente jugate el regalo de bania échala huevos realmente lo que se ha pensado el vampirico no tiene si me evolucionan no puede matar no es que la saga ha estado malas la saga ha estado malas la demás no sé ha sido muy muy random esta esta este enfrentamiento yo creo que el problema el turno que ha podido no lo ha hecho se te ha cortado se te ha cortado el turno que podía haberse traer flauros creo que su vez ha sido muy buena si la verdad que si pero es que tenía dos flauros en la mano veía que le bajaban las vidas y no los jugaba evolucionaba otras cosas que flauros además tradeaba y permanecía en la mesa o sea aún tendrías presencia en mesa es que estaba jugando ya solo es que no se ha dado cuenta de que ha ido a reventarle la cara y es que estaba jugando contra un nigromante estaba jugando contra un tío con nigromante que solo tenía dos cartas en la mano todo el tiempo jugaba en base a dos cartas no sé pero yo me quedo con el guerrero legendario ese el guerrero legendario ha sido la mejor ha sido legendario ha sido muy muy triste bueno yo vi un momento al baño aprovechando que acabo la partida disfrútalo no pienso acompañarte bueno y así compañeros es como no tenéis que aprender de los pros porque ha sido muy triste desde los dos lados muy muy triste no entiendo nada y se acaba de ofrecer el streaming perfecto muy muy raro no todo bueno aquí ya vamos con algo que en teoría es lo que de verdad debería molarnos que es semifinales y tenemos ya a Shincha contra Noir Shincha tiene una deuda con nosotros porque es el ejecutor de Isaac más te vale ganar el torneo compañero más te vale y él ha baneado Imperial pero no le han baneado el Imperial le han quitado el Leones cosa que teniendo en cuenta que es un Mirror no sé vosotros pero veo más eficiente que le hayan quitado el Leones al que haya quitado Imperial ya dame loco pero es que va Murciélago contra Murciélago e Imperial contra Leones a términos generales los Leones a no ser que salgan fatal como pasó antes deben tener venganza más te vale ganar Shincha aunque hayas quitado Imperial cosa que me gusta porque has quitado Imperial pero para este enfrentamiento a lo mejor no es lo más rentable y sobre todo teniendo en cuenta que estáis con un Mirror ya estoy aquí pues llegó justo tiempo sí justo tiempo y se han quitado eso todos tienen los mismos mazos sin embargo uno se ha quitado Imperial y otro se ha quitado Clerical curioso yo en teoría iría más por lo que ha escogido Noir pero Shincha tiene la deuda esta de que es el ejecutor de Isaac más le vale ganar la mano inicial de cada uno de ellos me gusta un montón la de Noir quizá no traerle a echar obviamente ahí está el conejito uh tiene curva perfecta y Shincha se ha quitado todo perfecto y no le sale del todo bien porque tiene que jugar en respuesta con esa mano y yendo primero no es la mejor opción aunque si vas primero en el cromático pues no te sienta mal y tiene una Celia ahora que la acabé de robar para asegurarte el turno 2 ahí le puede sacar bastante chicha al mazo que la Reina Blanca aquí supongo que será para asegurarte el turno 4 más que nada ahí está Reina Blanca y a ver ahora que hace Noir una Petra 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 ahora mismo en turno 1 para asegurarte los conejos en turno 2 ya que aún no tienes la mecánica de los Leanas asegurada bien me parece lo más eficiente los dos tienen las mismas estadísticas pero esta en verdad no te importa esta la tienes más que nada porque si has jugado un conejo antes pues para tener algo más que te entren en la mesa cuando juegues a los conejos por aumento aquí veo bastante sencillo a la monja o digo a la oye que digo monja si esto de monja no tiene nada porque a guardar el conejo para turno 4 para la parte porque Petra no te sirve de nada en este mazo Petra no tiene utilidad Petra simplemente es un bicho con las mismas estadísticas que el conejo que puede entrar con el conejo se te corta bastante estás como muy lejos del micro mira que lo tengo pegado ahora se te escucha el ASMR ahora está más pegado todavía perfecto para mi que tiene que te pilla la acústica la habitación en lugar de tu voz cuando termina las frases si tiene que hacer un efecto que haga la habitación a ver ahora el turno este no tenía que jugar nada está bastante claro el turno importante es el turno 3 y 4 lo que tiene ahora mismo Anuar es perfecto para sus turnos puede jugar en turno 3 la monja en turno 4 los conejos después en turno 5 puede jugar monja más leones o lo que toque tiene muchísimas opciones pero también Sincha tiene una mano bastante decentilla podría jugar ahora mismo a Ether para buscarse a Lisa y ya con Lisa lo malo que no tiene son activadores para Lisa ahora mismo no tiene cartas de coste 1 pero Ether sigue siendo buenísimo cuando te da un robo tiene un 2 3 la jugada esos 3 de culo son muy importantes sobre todo cuando tú vas primero y con una Petra adelante pues te asegura que vas a pegarle 4 por turno y en algún momento pilla algún algún soldado barato eso es inevitable siempre lo vas a pillar sí y el espadazo te lo vas a guardar más para otra cosa ahí está Ether te robas a Lisa y cedes turno ya está ahora el siguiente turno turno 4 ya que Lisa no la puedes capitalizar ni en turno 4 ni en turno 5 lo usarás para la Reina Blanca para llenar más la mesa y piensa que los leones hasta turno 4 de verdad no hacen nada aquí tiene aquí está ganando muy rápido sincha la partida es que el no haber tenido turno 2 es demasiado duro en este juego te puede costar la partida casi siempre aquí tiene que jugar a la monja prácticamente seguro porque es mucho mejor la monja que la espada de serafín porque al fin y al cabo la espada de serafín tiene un impacto directo pero la monja te habilita tener un guardián por lo que obligas un tradeo o obligas que gastan un recurso y te facilita en tener los leones que al fin y al cabo es una de tus mecánicas de victoria y petra la cara porque no te sirve para otra cosa petra ahora mismo es inútil ya os lo dije petra es totalmente inútil en este mazo solo sirve por una razón que es el que no te toque y cuando juegas el conejo si ya has jugado otro antes y ya está el coche uno para sus uno cinco vale ahí ahora los dos tienen dos de culo porque posiblemente esté pensando en robarse el cero uno de coste cuatro que ahora viene en turno cuatro si todos tienen dos de culo puede habilitar eso ahora la reina blanca incluso si la tradea que él sabe que tiene una reina blanca en la mano puede bajarle la vida suficiente como para poder tiliar el cero uno y seguramente cincha está jugando en torno a eso si 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 hubiese matado a petra ese valor lo saca y el punto de daño y los dos puntos de daño que la petra esa para lo único que servía es para facilitar la muerte a través del cero uno lo que necesita ahora mismo noir es robárselo me ha puesto muy buena honesta aquí vienen los conejos salvadores si no toca el cero uno tiene que tirar de conejos porque ya está 14 vidas y no le ha tocado los conejos es una pena porque hubiera ganado muchísima ventaja gracias a eso y aquí veis una de las petras que esta es la razón por la cual se juega pues viene con sus conejitos y no mete el conejo exacto es que minimizas también el impacto negativo que tienen los conejos en tu mazo que es llenártelo de conejos está muy bien escogido el el personaje para esa carta porque conejían tu mazo lo conejían todo tú sabes lo que pasa si dejas a un macho y una hembra de conejos en una jaula con comida y agua vuelve dentro de dos semanas ahora Sincha tiene un turno complicado porque a ver puede hacer el turno de yo tiraría simplemente es que si tira ahora a Alicia tiene que evolucionarla a él entonces no sé hasta qué punto sale bien la jugada eso o gastas la reaper que también es una opción ahí está se le ha quedado bastante bastante bien la mesa Celia para matar al otro conejo y así nos siguen creciendo y evolucionas a la 1-1-1 la reaper para poder matar a la otra Petra y le pegas de uno en la cara tiene la mesa totalmente llena yo creo que esa mesa ya directamente es partido sí sí porque no hay que ser tan una mesa muy jodida sí ahora puede matar dos a ver con golpetazo que le faltan muchas manás con el sacerdote puede matar dos y con golpetazo el hechizo sí pero nada más pero nada más y tiene la 1-1 ahí molestándote que va a matar a quien quiera a él es que es una putada que solo puede matar a dos bichos y la 1-1-1 si juega al sacerdote te lo van a matar con la 1-1-1 pero bueno al menos han matado a dos bichos quizás piense eso y profundizará en el mazo y en el mazo y en el mazo un poquito pero es que ni siquiera tiene el mazo suficientemente en jugador para jugar unidad de atar fíjate que solo tiene 5 cartas jugadas ahí matará a Lisa porque es la mayor amenaza y el choque será contra la 3-1 vale aquí puede limpiarle con el de los tesoros si quiere aquí irá con el apóstol el apóstol te pone un tesoro en la mano y ya con eso puedes matar a este bicho y tienes la mesa totalmente llena sigues teniendo ahí el golpe de la tal para dar por culo y lo mejor que le puede tocar es el tesoro del colgante también puede tirar de riguar pero a ver riguar más no riguar es mejor opción fíjate tiene el espadazo que hace 3 puntos de daño y te pone un tesoro riguar que cuesta 2 lo evolucionas y te pones a la a la de coste 2 también me parece mejor lleno de mesa esa pero no lo va a hacer limpia si ya está no es mala jugada bueno el cáliz no está mal pueden ser unas botas o una vaga que no le servía de nada ha prefirido tener una mesa llena pero con bichos más gordos no está mal exactamente en otra forma podrán tener un bichito más bajada así no tiene que adaptar la evolución ya pero bueno que en turno 8 tiene una evolución gratis con autrice o sea no es un gran problema también tiene en turno 8 al vuelo de cromática con la reina blanca para el turno el turno siguiente creo que lo tiene igual la jugada que puede haber hecho o no turno siguiente va a ser turno de reyward seguramente pues mira al final la evolución la gasta en esto pues yo no guardarlo en reyward no le hubiera mala idea yo tampoco pues te hace tienes un punto en ese lado la autrice que le para incluso la embosada a la autrice en un momento otros conejos que no sirven de nada ahora mismo conejos tiene que asignar cosas es de la vida que tiene que con esa vida no le hagan ya preférate que con esta mesa no puede matar al apóstol son cuatro daños eso no es ninguna tontería y ahora incluso con una autrice podría llegar a lidiársela va a limpiar la mesa ahora mismo porque tiene el hechizo este como el que mata un conejo y le da le da tesoros toda la mesa limpia y le va a pegar de cuatro a la cara si es que no le toca un colgante como encima será más daño colgante si el colgante queda más uno más uno vale ahí está puede limpiar otro es que encima le ha tocado el colgante y si hace esto posiblemente yo completaría el turno con con un reward también puede estar pensando en jugarse ahora mismo un duelo de cromático con la reina pero me parece diría inútil es que está a cuatro puntos de vida va a jugar todo creo que vas dos segundos o tres por delante mía ha habido un momento de lag y seguramente hasta un pedín por delante pero no pasa nada estás a cuatro puntos de vida actar no te salva es el mayor problema es que es 5 o 6 el bicho no es ninguna tontería como haces eso no tiene amuletos para darle en vestida no se acabó con Spide Surfing matará al 2-2 y con el conejo matará al 5-2 pero bueno Utrice ahora va a sostenerlo todo y encima tiene otro reward Utrice o va a jugar el hechizo yo creo que va a ser lo que utilice porque te da dos dos posibles tesoros y que pueden ser dos dagas pueden ser dos colgantes cualquiera de esos dos tesoros son son bastante beneficiosos para el el reward que tienes ahí pues nada no me hagas caso prefiero limpiar y llenar un poquito más de mesa sí a ver tirará por el tema de las doble reina doble reina y ya está ya ganó es que ya ganó de hace mucho tiempo lo raro es que se está alargando tanto la partida y todo porque el reward ha tenido bastantes problemas a la hora de no vender las cartas que necesitaba y ahora yo en lugar de tirar a la reina roja tiraría al Rowan porque te ¿facen más daño asegurado? sí a ver que ahora mismo pues la reina roja es bastante imbatida no puede seguir y no puede seguir contra ella no va a pegar prefiero volar si pegas y seguramente gana el siguiente turn sí es que esos tres de vida en lugar de cuatro facilita demasiadas cosas Héctor con Héctor va a poder limpiar a los dos de la derecha le van a quedar dos guardianes un amigo dragón los dos guardianes pueden salvarlo bastante porque además tiene las monjitas ahí va Dios vale caballeros dracónicos caballeros dracónicos pero caballeros dracónicos solo uno va a tirar doctrice a ver si le tocan dagas porque la evolución de doctrice más una daga es victoria sí a ver sí ya está daga se acabó por eso es importante pegar a la cara exacto habilitas de que hasta un 1-1 evolucionado puede ganar o en este caso un dicho que es un 3-4 que se protege muchísimo por tener cuatro puntos de vida pues te gane una partida ha sido un one-sided total y yo creo que por esto hay que banear imperial más a menudo imperial es es que es que tiene valor con todas sus cartas es un mazo tutorial es un mazo como jugar tutorial prácticamente sí sí la carta que juega te da más carta y te da más y todas están rotas a ver ahora con que nos sale porque va clerical contra vampírico no no se la quiere jugar al vampiro contra vampiros y tiene una mano bastante decente en noir para no tener ninguna de las tres cartas que son de facetas de victoria en el caso de Shincha yo personalmente me la quedaría la mano le puedo sacar la partida a las tres cartas no quiere quedarse sin costa bajo como ha pasado antes una banner que no te sirve nada pero bueno la tienes ahí habilitada para más adelante madre mía bueno leone va a tener polo y alas ya vale tres monjas tiene la iglesia completa ahí pero la pregunta es Shincha hará como un insecto de Belior y los explotará vale aquí yo lo vería bastante sencillo tiraría la que te generan los cristales te permite si no te toca la pesadilla vas a poder robar el siguiente turno de todas formas y además es que no te la escarda robar si está muy bien y luego más adelante con ese puntito de daño que te hace vas a sacar el flauros flauros o activar la balderick y como te lo recibirías en el comienzo de tu turno el daño echa la balderick que entraría ya con el crecimiento yo creo que era mejor cogerse el amuleto para ver si puede acabar siempre no me parece también lo hacen de robar creo que siempre es un guerrero legendario guerrero legendario que ahora mismo no puede matarlo bueno acaba de tocar el beso ya le acaba de entrar el removal perfecto aquí el robo de cartas y directamente el beso o si quiere tirarse en la ciudad para poder robar más cartas que no estaría tampoco mal porque tiene cuatro cartas y tiene un robo asegurado como eso pero no va a ir a por el flauros lo veo bastante bien también conejos para el turno cuatro y va a segundo va bastante bien también la partida por parte de de noar noar puede dar bastante la vuelta si no le toca a un demonio jovenito a la cincha y a esta vira a otro las alas también las tiene ya siguiente turno siguiente turno viene flauros esta partida va a estar más rellena si pero algo me dice de que las opciones de noar son bastante más eficientes pero bueno es que noar va a empezar ahora con los conejos va a tener una forma de llenar y luego con todas esas monjas y todos esos leones si lo malo de los conejos es que el conejo que evoluciona se va a morir con 3 y 4 y 2 que es muy triste pero es cierto quizás puede intentar incluso para jugar alas con alas queda totalmente asegurado de que no se muere o al menos va a sufrir el daño y va a tener que forzar si o si un choque contra otro conejo pero me parece un exceso no con alas también se muere ahora le baja la vida si por eso lo digo mira la cara que ha puesto cincha el careto que ha puesto cincha ha sido muy curioso y el templo ahí para luego también puede jugar templo león y evo o mejor aún puede jugar templo y serafín pero el serafín yo creo que se la guardará para una posible vida los conejos te van a quedar dos conejos en la mesa que van a crecer y se van a ser un 2-2 ya tendrás tiempo para jugar el templo más adelante que mala suerte doble petra templo león conejo de voz si esa me gusta la saga sacrificar al conejo y te quedas con un 2-2 solo pero evoluciona pero aumenta los leones otra ciudad si no hubiera gastado las ciudades en turno anterior amigo como le gusta gastar y luego no le gusta sacar flaura a esta gente no son muy greedy y eso que tiene 19 vidas que si me dijeras que tiene 12 y tiene miedo a bajar las vidas pues vale pero es que tiene 19 vidas ahora mismo no se tu pero a mi la cara que tiene sincha no es de estar convencido no no está muy convencido pero yo es siendo buff que hago que hacer que hacer es que ahora mismo no puede capitalizar tan bien a esa vida pero bueno no lo puedes hacer puedes hacer vira o no hacer nada ok esas dos p3 van a crecer no he hecho nada nada no me gusta nada me gusta menos esto a ver fíjate la mega mesa que va a hacerte ahora Noir pero va a ser templo fragmento del ensagrado y fragmento del ensagrado y ala y de repente está puesto ya dos leones tiene ahora mismo una amenaza de la mitad de tu vida delante tuya porque esas dos p3 van a crecer incluso podrías pensar en evolucionar una de ellas seguramente no lo ha hecho pensando en que como llenas la mesa él te va a hacer un demonio de ojo bandito además tiene una espada de serafín por si la hace la típica sí mira es que esa espada de serafín tiene un nombre y es vira ahí está una vira la cual tiene que destinar para matar a una de las petras y del zarpazo para matar a la otra la cara la cara ahí pues nada no tiene a ver menos mal que va a tirar el amuleto este que cubra de 8 porque y otra vez se hace 3 puntos de daño más el tic del comienzo del turno reventarle yo la cara antes de que sí pero bueno no pasa nada es que yo yo te mataría a esa petra que petra es inútil pero es que te está partiendo la boca compañero y te reciclo hasta que tenga unas paredes afín ahora creo que le quedan la expansión y no mata a las petras oh el león el maldito león león maestrado por ejemplo sí la curación que iba a tocar sí o sí león para matar al murciélago y espadazo ahora lo malo que se va a curar de 8 o sea te da igual el daño que le hagas prácticamente pero ahí está la cosa no va a quedarse a 20 si le pegas a la cara pues no quiere no quiere el león ese puede seguir haciendo las paredes afín ahora mismo ahí está y ahora da igual que le pegue prácticamente prácticamente esto es 13 de vidas o sea le da igual le da igual full de vida y ahora tiene las valerick activables lo único que no tiene son alas pero tampoco le importa porque no tiene falta de vida así que tiene 20 vidas ahora con el murciélago ya solo tiene que hacer mucho daño ya está así que le puede hasta limpiar y ya está porque fíjate con las vidas que tiene noire no puede soportar un murciélago noctífago es que W es demasiado potente en un turno sí ya está ya ha perdido no puede soportar a un murciélago noctífago se acabó se acabó la partida para ti noire al menos hincha está está llegando lejos después de haberse cargado a Isaac de una forma tan violenta ya está ya se te acabó el tema compañero ahora con los dos que metes tienes que destinarlos a matar a esa Van Derick y no te se va a servir de nada a lo ser que gastes la evolución ahí en el de Ichar pero sigues en la misma te voy a hacer 4 daños a la cara después de que te hayas curado casi 20 vidas el señor murciélago ya mismo se va eh el señor murciélago murciélago menos mal que se va que en el imitador da más miedo pero bueno es que fíjate que además las Van Derick estaban recién cargadas si si justo así es que ha sido doble Van Derick en turno eso eso es brutal te limpias las bichas y te pegas a la cara es que absurdo y mira lo que está haciendo Isaac que aún encima el que el eliminó también le tocó en el día 1 se ha sido el rematch y no te ha salido de todo bien la verdad bueno yo soy partidario siempre de que si me vences más te vale ganar el torneo así que si es de orgullo eso Isaac tu MMR como quien dice está subiendo gracias a estos enfrentamientos mientras Sincha siga ganando que es el que quedó primero ayer todo es bueno al menos seguirá el lore de cómo fue este meta de esta semana y de este mes un poco más que el Noir Brotweig creo que el Noir debería ver eso y quizás ser un poco más agresivo no es no es pero una sombra mala eso es mala suerte pero bueno no será que Sincha es tu nemesis porque que te gane por la mínima el día anterior y en esta te toquen tan mala suerte de que él tiene todas las cosas de su lado y tú ninguna yo me alegría mirando muy mala suerte por lo que te ha pasado a ti la verdad pero vamos con el siguiente de los partidos que sería Barrigudu que sería el señorito que se dejó comer una hostia del guerrero legendario contra Autoine el cual nos mostró unas partidas un poquito interesantes con también un poquito de bajo nivel en esas partidas yo creo que tenemos ahora mismo el bracket por la parte de los buenos que sería donde estaba Isaac Isaac, Sincha Noir Podwasher y vemos el otro lado que son estos bichos de aquí lo triste será cuando se enfrenten en la final las dos ramas y gane la rama de imagínate que Barrigudu llega a la final y la gana puede pasar es que sería muy triste es como cuando en SAO uno sin querer se lo que pasó creo que fue en febrero uno de SAO le dio estaba jugando desde el móvil y para comprobar cuántas cartas le quedaban en el mazo al rival tienes que mantener el dedo pulsado pues el tontaco lo que hizo es pulsar en pasar turno en turno 8 madre mía imagínate lo que pasó madre mía explotó explotó y lo peor de todo es que siguió ganando en la eliminatoria exacto Luffy el que iba con el gorro de Luffy ese pavo que es un meme en el discord de cgames tienen uno de estos iconitos con su cara que tengo que cambiar los emotes estos de discord digo de discord de twitch y no se que hacer porque claro si alguien se llega a suscribir solo podrá usar uno porque no tengo suscriptores suficientes tendría que elegir si tuviera tres si tuviera tres para si alguien se suscribe estaría bastante guay porque podría hacer uno por cada región pero con solo uno no se no se que hacer y creo que es algo divertido no mi cara o alguna cosa de esas ahora mismo tengo la más o menos más interesante que sería la la waifu de clerical riéndose a ver gomelo llegas tarde para haber visto la mejor jugada de todo el torneo si eso si eso ya no eso es algo que esperemos por el bien del nivel competitivo que no se vuelva a ver en lo que queda de historia de este juego pero igualmente lo verás en youtube que es que un señorito se le ha corrido la genial idea dejar que un carrero legendario evolucione y obtenga la habilidad o sea no es que evolucione sino que obtenga su habilidad de si cumple las tres condiciones tal cual quiero clip hey nadie ha hecho un clip de verdad yo es que no podía hacer clip estoy aquí con vosotros con la emisión y aparte estaba bastante flipando cuando pasó esa locura pero bueno la verdad es que ha sido bastante flipante nada más que yo no me lo he creído hasta que yo es que decía no es posible a ver mi cerebro no es que yo cuando yo cuando vi que estaba el león evolucionado al lado y veas que a la derecha del grano legendario había un león sagrado por lo tanto había entrado por hechizo y el amuleto digo ya ha evolucionado se han cumplido muchas condiciones mátalo mátalo que además es un 2-1 además que ni siquiera lo había protegido con Petra para que no lo pudiese atacar es que ese es el tema que la única opción en la que Petra es útil aparte de por el tema de los conejos es si se cruzan los astros y se se da esa oportunidad no no es mejor si el rival no sea el win es la mejor mi rival no se va a dar cuenta voy a hacerlo es que ha sido muy hardcore en turno 5 le ha pegado de 20 a la cara y lo que nos hemos reído o que yo no he traído eso aquí me has comprendido yo tampoco bueno gomelo bueno vamos a ver que estos señores siguen pensando a ver si empiezan o no la partida pero que podemos hablar de sus mazos pues que es una repetición de lo que hemos visto antes se quitan imperial de en medio que es un bane asegurado y tienen león contra león y arcus contra máquinas yo no creo que vayamos a ver un enfrentamiento de maquina contra maquina digo maquina contra arcus y león contra león pues es que es coin flip demasiado coin flip león contra león no creo que quieran perder la carta esa el que lleva arcus puede que empiece con arcus es que también el de máquinas es algo factible para empezar con él sobre todo contra leones porque tienes el mismo volumen de mesa y recordemos que manmaru es la pesadilla de un tío que va con leones yo votaría más por el que empezara el de máquinas contra leones que el de arcus contra leones si gomelo Isaac Isaac que está aquí en el chat se clasificó para el día 2 el tema es que uno que está ahora mismo en la final que se ha hecho un 2-0 en la segunda en las semifinales contra el favorito de la liga entera pues le partió el cacas así que puede estar orgulloso no sentarse durante una semana pero estar orgulloso porque al menos el que le venció está imbatido en el día de hoy al menos hombre claro clasificó está muy bien desde luego mucho si si y se llevó unos buenos dineros a casa y puso la webcam para llevarse exacto que tenemos a uno cada uno lo ha puesto exactamente que es el gambi gambi gurudo este que sigue sin ponerla que no quiere no quiere dinero a esta su cara es demasiado valiosa mira y autoain está ahora mismo con la parte a tope que hay energía bueno este señor que si os fijáis tiene una camiseta de equipo profesional porque está en un equipo SSG no sé ahora mismo de la que corresponden las siglas pero si va con su camiseta de equipo totalmente a mi es que SSG me recuerda a a Samsung de Samsung Galaxy de de Samsung Galaxy pero lo dudo mucho siendo americano uuuh doble guinnelise pierden efectividad ahora mismo las Lirial pero se asegura turno 7 aunque estamos hablando de nigromante contra nigromante no nos olvidemos de ello lo que pasa es que el que tiene ya las las Ceres tiene el exiso de costa 2 tiene el exiso de costa 1 un costa 2 es que el malice ese va a ser muy determinante ahora mismo ahora tienes que chocarla ahí está y Fran lo juegas pero va a limpiarte de la mesa entera que encima roba que juega más bueno va a matársela y encima mata al fantasma y va a poder robar cartas que eso es perfecto cuando estás jugando un mazo con Ceres en tu mano porque cuantas más opciones tengas más cosas se van a bajar de coste y fijaros que todas las cartas cuestan 2 o menos exceptuando la asesina pero una asesina por coste 1 es muy eficiente madre mía menudas vale el robot ahora mismo se puede jugar con Lady Grey si quisiera pero no va a jugar esto porque ahora jugando la Lady Grey al emulsionarla va a tener muchísimas más opciones de hacer muchas cosas primero le viene una ferry que es un 2-2 y con el fantasma va a poder matar al robotito esto es brutal esa 2-2 ¿cómo? esa 2-2 junto a la Lady Grey y hay una sí porque además te habilita completamente un turno 4 si vas segundo tiene que tirar ahora mismo de Cerberus porque es la única forma que tiene de intentar solucionar el problema que hay en la mesa y aunque pueden no sacar la efectividad de real ahora mismo por tal como están las cosas tiene que quitarse de encima primero cuanto antes la que puede evolucionar y la que proporciona fantasmas y a ver turno 5 Ceres no hay mucho que pensar encima tiene una mano brutal para poder bajarle los costes con Ceres yo aquí no juegue a orzos ni loco el tema es primero yo tradearía porque van a activarse las habilidades de que al morir van a hacer daño no te conviene hacer eso entonces primero mataría a Koku y a Mimi a los dos por igual tiene 20 vidas o sea ahora mismo que se le muera Koku no gana nada él y después si se le mueve a Mimi te comes los puntos de daño sí pero es que no te activará ningún efecto a la mesa que a ti te arjudica no mata la que hace daño de luego mata la otra se cura 3 exacto se queda 20 y luego juega Lady Grey bueno además Lady Grey también te cura 3 queda igual como la de Lorde ese es el tema o puede ignorarnos profundamente hacer lo que le apetece también como encima de la ¿por qué juegas a Ceres? ¿qué está haciendo? y ahora tradea supongo que es para salvar el 2-1 pero es que sigue habiendo la probabilidad de que no lo salve no entiendo nada no entiendo nada es que encima se le ha muerto es lo mismo pero si lo hubiera hecho de otra forma y con menos lotería aquí tiene el zombie el zombie limpio sí, sí a ver el zombie está precisamente para ella pero que no entiendo el cerebro no sé si ha sido cerebro galaxia o yo qué sé pero es que me parecía tan lotería comparado con lo que podía haber hecho el de por sí los dos juegan a lo random como dice Ray Kasti bastante random todo esto la verdad ¿qué quieres que te diga? yo ahora me creo cualquier jugada como para no a ver que no te sirve hacer si no tienes esas cosas es bastante yo diría que que no es real ese concepto a ver así te queda un punto de vida o sea con Danua si acabar el tradeo con Danua ella activa su daño antes que el impacto primero recordar que siempre se activa la habilidad de sobre el atacante tanto para bien como para mal lo de para mal lo digo por ejemplo si tú haces un hechizo de estos de te haces daño a ti a la cabeza del líder y después al rival primero te mueres tú y después como te has muerto no terminas el turno pero por ejemplo con este tipo de conceptos que es impacto contra impacto primero se activa el impacto del atacante ahí está el tema por el cual Danua es tan buena madre mía tiene el otro doble de guiniliste tiene que robar algo es que está sin mano ahora mismo autoaim el mayor problema que tienen ahora mismo todos los mazos de de negromante es quedarte sin mano si te quedas sin mano estás perdidísimo aquí primero activa la habilidad y le quita la habilidad que le haya dado la otra Danua a esa Orthos puede jugar en respuesta a con la misma jugada pero no tiene una Danua para poder aprovecharlo ni tiene evoluciones sí que ahí ya está sí esta Orthos es para matar a Danua y esperar que después pueda jugar a las guinilises pero está perdiendo mucho folle Nicola uff ese Nicola ese Nicola puede ser muy eficiente más adelante primero yo aquí me tiraría el hechizo yo creo que sí tiene que tirarlo ya y llenarlo un poquito en esa sí sería hechizo más Nicola más Loli incluso a la asesina por tener la mesa totalmente llena que estás jugando contra un mazo que no es un mazo de Arcus y si te juega una una ANA el Magmaru tienes que matarlo con varias fuentes así que me parece lo más eficiente no es una locura jugar a la asesina y te adelita ya que tengas más opciones de que haya gente viva para después tirarle a la Gremory que tienes tanto Gremory como Ginellise supongo que tradea para proteger el otro bicho yo no tradería puede pegarla la cara es que necesitas empezar a pegarla debería pegarla la cara bajar el otro bicho y plantearse ganar con Ginellise es que no ganas nada pegando la cara digo no ganas nada pegándole lo has dicho ese asesino yo lo hubiera visto mejor antes en este turno ahí está tiene que quitarse cuanto antes eso y asesino o va a ir al robo necesita robar pero aún faltan dos turnos para que eso se active yo creo que se ha pegado un turno pues aquí esto me parece bastante lógico ahora mismo te tira una Ginellise Nicola pasa a tener tres de ataque por lo tanto cuando muera aceleras muchísimo sus opciones de tener el hechizo y le estás pegando una brutalidad a la cara más que una gran si hubiese bajado la asesina antes tendría otro bicho más si y le hubiera pegado ahora mismo de muchísimo más de cuatro más es que estamos hablando de un mazo en el cual no vas a encontrarte nunca a un bicho con cinco ataques estamos hablando de las máquinas no le va a sacar partida nada el 6-6 con guardia que hay y eso lo tira en turno nueve ya y no ha jugado el ángel había ido jugando la Nia que no lo ha jugado no pero el ángel si que podría sacar el jugo no sé te lo juegan ocho si el ángel es de turno ocho entonces podrías abrir hueco ahí es la única cosa con lo cual quizá ha pensado en eso quizá ha pensado en eso y por eso te lo guardo si pero bueno aquí Aenea acaba de llegar y es ahora mismo el único salón de vidas que le veo auto ahí problema solo puede jugar una carta de las que tiene en la mano por cuál se decantará Aenea y ese inelice le gusta es que tiene una gran buena en la mano inelice y curarse inelice para curarse de 5 y tiene que limpiar algo para que tenga más ataques y yo yo batería la asesina más que nada ahí está los otros dos cuando mueren hacen cosas no te conviene ya está se acabó se acabó me sobra daño menuda brutalidad es que míralo el fantasma sobraba incluso si el fantasma ha sido BM como quien no quiere la cosa un poco de sobra un poquito un poquito y a ver si ahora cambia de mazo porque va a intentar hacer león contra león sería noción es que los leones están mucho mejor que el negromante ahora mismo pero en el enfrentamiento este claro hay que tirar mejor que el negromante es la mejor en muchas situaciones menos en esta concretamente pero viendo la banda inicial que tiene ahora mismo manriguru no sé pero yo apostaría por él tiene el templo luego tiene más conejillos que están graciosos y tiene el monje este de las pelotillas para todos lo único que tiene es que los conejos al ir primero no se cae tanto partido madre mía lo que se ha robado madre mía lo que se ha robado otro más ¿en serio? ya está a ver tanto como jugarte los dos ahora mismo sería un poco problemático por el tema de llenar la mesa con los conejas un poco problemático pero yo aquí no haría eso yo tiraría amuleto de fabricaría un león y mataría al loli y ya está lo obligas a gastar un malice o no te mataría al león si ganas más chines me creo las tra... yo me las... 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 me parece un mazo muy chulo yo no tengo ninguna DNA ¿va a dejarse la diva? ¿a la loli? está pensando si no juego esta carta ya no... estaba buscando el... el mega león porque los conejos no están rentables es que teniendo dos amuletos de... de por lo de león sagrado en la mano no están rentables aquí yo creo que va a ser sencillo lo que va a hacer va a matar a la loli y va a meter por coste 3 en la moneta y va a ir generando ahí fantasmas todas las demás cartas son cartas de reacción dan... no me hagas caso no te has hecho caso a nada ¿para qué? ¿para qué vas a hacer caso? venga tírale un conejazo ahí en toda la cara conejos llenos en la mesa y ni siquiera tienes que tradear aunque tradear no estaría mal lo primero es que le guardaste en el 5 con la Evo o sea mejor sí sí pues nada aquí espada del serafín y libro tal vez o tirará del 0 a 1 ya pero no podrá evolucionarnos ese es el tema no nos puede evolucionar llena la mesa sí pero no nos puede evolucionar a ver no ha perdido cartas en el mazo en verdad porque tiene dos pero a ver una fran pero bueno Lady Grey más Danua lo único que no puede evolucionar a la Danua para darle la habilidad a todo el mundo pero pero limpiarle limpia sí y ha vuelto a poner una loli en la mesa y ahora con la malice puede matar al otro conejo y así le inhabilita totalmente la opción a ver a quien mata y aún encima le mata a las más y le toca ahora la escritora negrecida es que le ha matado a la única que tenía última voluntad y le toca ahora la escritora negrecida pues debería usar ahora mismo el monje para intentar escribir la mesa con el monje matas a Danua y lo evolucionas y así profundizas un pelín en el mazo prefiere quedarse con un 6-6 sin tocar está bien también es una opción el único problema que tiene este monje es que cuando evoluciona a ver problema ninguno mata a un bicho pero el tema de perder la guardia aquí te puede pesar pues lo puede matar pero es muy doloroso sí, sí es turno 5 está muy jorobado ahora mismo porque también lo puede ignorar sí, pero ignorar a tú un 6-6 ignorar a tú un 6-6 ignorarlo es peor pero matarlo es malo pero por ejemplo aquí con Frank el amigo de Frank evolucionar al amigo de Frank no te lo matas le falta una sombra exacto le falta una sombra si no, sí de cada uno que la única forma de matarlo es con Orthus y gastar las sombras que no tiene otra forma tiene que gastar las sombras llena mesa y punto es que tiene que gastar las sombras y al mismo tiempo sí mira, lo va a ignorar y esa que no no le compensa 6 años duele sí, pero a ver si lo compensa llenando mesa después del siguiente turno es Aenea a lo mejor está pensando en eso esa escritura es que la escritura de la gracia y la escritura de la gracia va directa yo no me lo pensaría a no ser que quieras reservártelo para el Magmaru ese pero no sé yo guerrero legendario tienes un hechizo que sería la escritura de la gracia tienes un amuleto también que sería el libro si, puede ir a andar con el guerrero legendario al menos le presenta la amenaza y dice hey ¿sabes que me ganaron una partida así? fue muy gracioso no va a usar la escritura de la gracia en serio no si haces eso no la va a usar no le quedaría manada básicamente yo creo que sí que tendría que gastar la hora creo que se queda en eso es más en lugar del templo yo hubiera gustado hubiera gastado el libro por su por el modo pollo no no yo no yo no yo no yo no yo no como tiene dos templos se lo puede permitir y a la cara si con doble templo fíjate que si hubiera evolucionado al otro león este guerrero legendario tendría la habilidad activada hombre pero supongo que el otro se daría cuenta si pero entonces tendría tendría doble amenaza tendría un 6-6 un 4-4 y un guerrero legendario que se va a activar o sea si destinas los recursos para matar al guerrero legendario tienes 10 daños yo creo que hubiera sido más rentable evolucionar al león y traer con el león y así estaría el guerrero legendario íntegro para poder hacer lo que quieras no es un mazo que se caracterice por grandes limpiezas de mesa el mazo que tiene ahí de Aenea tiene el ahogado de los fantasmitas o sea que tiene doble amuleto en la mano pero si si hace el doble amuleto deja un 6-6 exacto quedaría el 6-6 ahora mismo fíjate todo lo que ha perdido Maniguru que te surzan te va a ir a amar Bani ala vale ahora ese león puede tener una potencialidad que flipas porque puede ser león más golpetazo y el siguiente turno empezar a fabricar leones como un loco el siguiente turno ya tienen que empezar a cagar leones si y eso da de daño a la cara ya 12 que es la vida 12 es lo que tienes ahora mismo lo que puedes tener lo máximo en la mesa con los leones dorados también puede hacer de que juegue el león de la salvación y el amuleto para tener otro león y estampar ese 2-2 para poder jugar el libro es una opción también y no estarías sufriendo daños el león de la salvación yo creo que esa opción es mucho mejor porque estarías jugando muchas más cosas y estarías profundizando en el mazo y asegurándote que vas a tener los leones más próximos porque estarías jugando uno en este turno ahora lo ha jugado el de coste cero te da un reloj exacto no ahora da espadas vale puedo hacerlo como quiera un golpetazo y le pegó y le pegó y le pegó a los dedos a la cara le pegó a los dedos y le pegó a los dedos ¿no? ¿no cregas a la golpetazo? sí, pero es que ahora mismo le sobran manas ahora le sobran manas ahora le sobran manas golpetazo mejor porque ya tiene la mano y siempre va a ser mejor la asesina otra es inútil por esto la asesina a mí no me gusta nada y mucho menos en el mazo en el que no puedes aprovecharla como Arcus no sé a ver a Enea lo bueno que tienen es que tiene una evolución así que aún puede sacarle algo de partido pero tiene un un megaleón delante vale con eso habilita de que va a sobrevivir a varias fuentes de daño pero ojito cuidado porque tiene el golpetazo golpetazo y ahora puede gastar uno de los leones y bajar el 0-1 no prefiere ir un poquito más agresivo y ahora jugar Petra incluso para proteger alguno o pasa lo mal de Petra es que te te bloquea un poco el daño es que te bloquea huecos en la mesa que vas a necesitar aquí yo gastaría el libro libro y además el libro en forma negra para robar porque ya solo querés jugar leones exacto porque además tienes el león ese que es un 4 de ataque tienes el otro león que tiene 4 de ataque y a partir de ahora todos los leones van a tener esa capacidad entonces a no ser que quieras gastar el último fragmento asegurado que tienes en la mano para generar otro león cosa que tampoco está bien mal del todo porque ya tendrías los daños en la mesa y lo obligas al rival a limpiar a tirar de Fran o de lo que quiera pero tiene que limpiar hay dos opciones yo creo que la opción de quedarte con más leones en la mesa es la más factible mira tú no, pues eso estás perdiendo daño realmente el pollo es peor porque sí, es daño asegurado pero no es un daño eficiente es como una cerdaña es como hacer la mitad sí, pero fíjate sirve de 4 en 4 aquí tiene un grave 10 de vida 12 de vida es lo mismo por un león sí autoahean ahora mismo puede limpiar toda la mesa gracias a esa Fran porque estamos en turno 8 y puede gastar 7 manas para poder tener tanto al amigo como a Fran pero estaría destinando todo el turno a sobrevivir contra un mazo de leones que eso no es que sea la mejor decisión del mundo lo único que en turno 9 sí que puede hacer un golpeazo que flipas con el hechizo de Aenea pero claro sobrevivir sobrevivir a eso que ese es el mayor problema que tiene pero lo bueno es que como sobrevivir hasta el turno 9 y tirar el hechizo de Aenea puede darle la vuelta a la partida autoahean pero sí ahora mismo tiene que matar a los dos ¿cómo? ¿por qué haces eso? y además con el hechizo ¿en serio? juega al menos el amigo de Fran que te quede esa Fran en mesa para poder tirar una guinnelise no comprendo la mayoría de lo que hacen estos que tiene que sacar ya el 2-1 ¿eh? el siguiente león tampoco puedo atacar ¿no? que tiene que sacar un paro más a ver ahora puede jugar tres veces el amuno con ese o sea dos seguros lo va a jugar piensa que recupera dos manas cada vez que lo juega dos seguros y le quedaría uno en la mano lo que no tiene son los huecos suficientes como para poder matar todo eso el 2-1 o pegar la cara otra la suicida ahí está molestando yo aquí te la daría la mesa y ya está al menos con el pollo el pollo lo veo molestar molestando ahí es que me pareció un error brutal fíjate todo lo que podría haber hecho este turno sin el hueco del pollo es más matarle ahora cosas implica que va a ser más fácil tirar el hechizo de la Aenea no me gusta la Aenea ya lo seguía antes tenia asalto y pega la cara pensando que va a tener que usar leones para atravesar vale ahora todo depende del hechizo este de la Aenea aquí le tiene que venir el ángel y el que tiene embestida y golpe letal pero aún así el ángel es el único que le da un poquito sí pero da igual ya tiene ahora los 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 y ese hueco en la mesa ese hueco en la mesa encima de esa perjudica ¿cómo? hombre lo bueno de Magmaru es que no se mueren los leones ya cierto eso es cierto no caben más leones y si que han dañado y ganó un turno Magmaru le puede dar un turno cierto bien visto Saga sí mmm Magmaru más amuleto obtendría un poquito más de ataque y como le queda algo en la mesa podría ir a través de la guinnelise a intentar rascar la victoria pues sí se me está empezando a notar que ya son las 3 de la mañana sí es que bueno después ya viene a la cima ya vale puede acabar pronto le dañan la cara y no va a gastar en los amuletos porque esos son huecos copo en la mesa y si no lo puede matar porque no tiene un remoto tiene que pegar con los dos se quedan como 4 dados y y con el otro tiene que pegar a la Enea porque si no le va a generar otro bomba y es un turno perdido por completo y encima los leones esos quedan tocados pero no muertos ni siquiera puede tirar un león dorado en este turno muy triste no, no, no no pueden mamaru, mamaru eso es la cosa buena y mamaru jodiendo la mesa y ya si se roba la tercera Enea ya se acabó la partida que auto Aime puede remontar muy muy fuertemente esta semifinal y si es que mata la Enea si no puedes permitirle dejarla viva está pensando si le pego de 4 a la cara y me vuelvo a hacer lo mismo y yo vuelvo a hacer lo mismo ya pero es que sabe que tiene dos hechizos es que ahora si se la deja viva no te vas a ir te vas a hacer otras cosas es que tiene dos hechizos de Enea en la mano pues va a pegar a la cara que va a meter un ángel ahí en juego ya está guindelice guindelice por no limpiar por no limpiar la mesa compañero Vanry no es que sea el que más visión de futuro tiene de estos contendientes ¿verdad? no pero es que además limpiándosela también ganaba en principio es que con leones no tienes prisa tus leones tienen asalto al siguiente turno ya es que no tienes prisa con leones y que los limpio no tú vas a tener tres bichos 4 a 4 en la mesa o cuatro lo que sea pero de ataque tienen cuatro que es lo que de verdad buscas que ni siquiera ha contado el daño para ver si lo mataron sí vale vale la mano inicial que tiene ahora mismo auto ahí me parece muy muy curiosa porque sabes que tienen una espada del serafín así que mínimamente uno te va a sobrevivir de esos wow encima tienen libre de turno 1 que buena vale ahora el fragmento de lo ensagrado porque el guerrero legionario viene mejor apoyado con otra cosa y ya está templo es que además tiene templo golpetazo templo más fragmento fragmento puede hacer lo que quiera madre mía madre mía hay Vanry que por no ponerte la webcam vas a perder dinero y no vas a llegar a la final yo te digo yo me llego si llego clasificar al top 8 me instalo el skype solo por ello o sea me parece un retroso andar con skype a estas alturas pero bueno ¿qué usan skype aquí? ¿para la webcam? sí para la webcam usan el skype no sé no sé podrías intentar hacer un presión como un 2-2 tal vez si hay 2-1 pero si hay más para el 1-2 es ok ahora a ver que haces compañero ahí está y tirarás un conejo tienes 2 en la mano no juegues al conejo no lo juegues no tiene nada puede hacer sí pero lo único que haría sería fabricar conejos infinitamente en su mazo ahora hay que disfruten disfrutar van a disfrutar son conejos pero durante toda la partida mira fragmento de león fragmento de león y libro total presencia en la mesa y aún encima sabe que uno de esos fragmentos de león lo ha robado lo que no sabe es que también ha robado otro que mira tú si ya tiene la suerte auto aim que se ha robado 2 fragmentos y 2 templos sí sabe cómo sabe cómo jugar este juego mira cómo está ahí a tope yo creo que ha entrenado a la muñequita la muñequita la ha entrenado vale que te está enfrentando al señor no me fijo lo que me hacen mis rivales yo voy a mi rollo pero pero no sé estar un poquito despierto también vendría bien vale guerrero legendario tiene una de las tres habilidades mira los conejos ahí no es un problema ahora mismo wow conejos se le van a morir uno se le van a morir dos de los conejos pero le quedará ya la belleza activa creo que es mejor ahora mismo jugar en los amuletos ahí está fragmento de león sagrado y un golpe de rato además ese león se va a morir por lo tanto va a se inhabilitar de que pueda capitalizar lo que tenga ahí el otro pues tiene un montón de opciones puede ser conejos o puede ser tal y como están las cosas yo creo que iría por conejos es el mayor llano de mesa que tiene y esperar que te entre un hechado o algo exacto y teniendo en cuenta que tienes otro conejo puedes incluso hacer conejo este turno conejo el siguiente por aumento y es una mesa llena pero hasta las hasta las hasta las trancas no directamente todos los conejos ahora todos perfecto el problema es que es más difícil robarse el hechado se va a robar un conejo si pero también cuánto falta para poder jugar un hechado vale turno ahora el siguiente turno tiene el león el león vale vale ahora puede jugarse el fragmento del león que le acaba de tocar jugarse el templo madre mía mira esos leones ya como van si ahora ya son plateados otro más exiliado y así se facilita de que tiene después con el templo el león sagrado más facilidad para tener los fragmentos golpetazo ese golpetazo es brutal ahora mismo eso o tirar de de león y el exiliar que también sería una opción podría limpiar toda la mesa del rival y pegarle de de 4 a la cara y mantener vivos dos bichos que van a crecer la verdad es que el doble en el removal se queda muy bien y te queda ahí el conejo con el el león si te queda el león este vivo y los dos bichos que van creciendo vivos lo único que gastaría sería un removal pero yo creo que sale bastante bien ahora mismo qué buena jugada ahora lo exilias y ya está 4 daños a la cara está yéndole bastante bien la remontada ahora mismo a Vanry demasiado bien sacerdote mira el leachar vale sacerdote más que necesario ahora mismo para intentar recuperar un poquito el ritmo de la partida o conejos para intentar también tener la misma mecánica que tu rival bueno conejos va a limpiar así que también seca y un conejito vale pero tienes que limpiar dos cosas así que primero nos quitamos a este y ahora se quitará uno de los conejos o Petra que es más o menos lo mismo es una coneja sin malas interpretaciones chat el otro otro conejo más esto va de conejos sí y además que viene viene porque fíjate golpetazo más llenar la mesa completamente de conejos que van a crecer incluso con el 3-2 que hay en la mesa pueden limpiar no no lo ha hecho parece que no le importa fíjate que mesa más bestia tiene le tiene que tocar ahora mismo el 0-1 si le toca el 0-1 ha ganado no ha tenido la suerte he achar para intentar sobrevivir este turno qué pena va a limpiar un montón la mesa todo se ha hecho pero es que está sufriendo daños muy rápido está en nube de vida es que tiene obligación de limpiar ahora mismo incluso volviendo el de achar si que eso esos conejos yo no solo son 4 es que van a seguir creciendo los dos si y es este turno con la espada de serafín pues puede sacarle partido pero jopa los conejos estos uff haber apostado tan rápido por ellos ha servido de algo y un león de la salvación eso más que ahora los leones estos ya son ya a ver vayan a la mesa no son leones muy importantes pero llena la mesa y estás a 9 puntos de vida está mucho más complicado lo que parece lo tiene difícil ¿eh? muy muy complicado es que mira los leones chiquitos si a ver son pequeñitos pero que los tiene ahí constantemente y ya son tiene un 4-4 ya tiene el primer 4-4 son necesitadas más y empieza a sacar la parada y este empieza a sacar la parada uff esa monja esa monja puede cambiar muchas cosas es para ser fin para matar al conejo supongo y se está arriesgando a la que le casque un yachar lo que tendría que hacer ahora mismo es destinar ese yachar para estamparlo contra el león plateado es la única forma de evitar de que un yachar tenga en la partida bueno aquí tiene que limpiar si no puede otra cosa tiene que tradear contra el 4-4 porque si no se la juega a que a que le juegue un yachar le queda dos puntos de vida si pero es que es mejor que otra cosa no puede permitir más daño el problema que ahora mismo no tiene más fragmentos del ensagrado naturales tendría que jugar a la monja la monja te impide tener presencia y fuerza en la mesa o el templo del ensagrado el cual te quita espacios que es incluso peor porque el otro no va a gastar ahora mismo espadas del serafín en ella en los templos sobre todo cuando tienes 20 vidas si a la cara me la juega que no a la cara en serio como se la juega que suerte ha tenido pero ya es letal no 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 me falta un león más un león más creo que tiene que sacar dos platas más si por eso un león más tendría que sacar una carta de león no se borra si pero no tenía huecos si le toca y ya está ay por favor que suerte tiene míralo míralo el chico que fue el tío al que le partieron la boca con un guerrero legendario en serio te la has jugado a que te comieras un yachar este señor se está haciendo la épica barrio se está haciendo la maldita épica que se va a enfrentar ese tío que es el que peor performance ha hecho en este torneo contra el que le ha pegado una paliza a Isaac o sea contra el que quedó primero ayer y contra el que va imbatido hoy le pegó una paliza a Isaac le pegó una paliza a a Noir que Noir es el favorito de la liga barribuda es como el Pokémon que le pega fuerte y devuelve el doble si es el wow de esta liga es que como puede ser que alguien tenga la suerte y al mismo tiempo jugar sin cerebro que porque no está jugando imperial porque no le dejan imagínate si le dejan jugar imperial es más para intenta no entiendo nada es que me acabé de recordar esas imágenes así de Vietnam de la final del mundial en el último robo posible robarte la carta es que además fíjate que tenía justo el maná para eso o te robabas el liachar o se acabó la partida no sé si ha sido robar y bueno quizás sirvese sentado un león también no porque no tendría huecos no podía jugar no podía eh solo se había hecha solo se había hecha ahí está mono waifu mono waifu ha estado reñido la verdad y me parece me parece muy triste que la comunidad haya estado reñido que ganara mono muy triste porque eso significa que un cuarenta y tanto por ciento de la gente estaba equivocada y muy equivocada yo voto en mono sin duda y un 75% de gente ha votado por el almirante porque lo llevarán en su mazo de máquina o algo no el almirante es el de imperial si el de mazo de máquina de imperial ah bueno si solo se juega ahí ahora mismo ahora mismo sí y algunos ni eso y algunos ni eso yo lo rompí cuando lo merfearon y ahí se quedó roque yo tuve la gran suerte de que ni siquiera me tocaron es que me parece una carta incluso más estúpida de la habitual pues si tenemos ahora mismo una final muy muy interesante y voy a mirar un momento el disco duro porque me acaba de saltar un aviso de que te quedas poquito disco me están mintiendo me están mintiendo me quedan 120 gigas a mi no me mientas compañero sí 120 gigas y estuve borrando un montón de de animes que tenía aquí del año de la polca para para abrir espacio yo el otro día me di cuenta que tenía 120 gigas de archivos temporales de las 2 ostras pero que coño mira 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 play la closet beta de el gran blue fantasy versus que es el juego de peleas está abierta la closet beta desde el 31 de mayo al 1 de junio o sea un día y el registro termina el 24 del 5 o sea tenemos 4 días para poder jugar esa closet beta de un día el 31 al día 1 si no tenéis playstation hay que comprarse si patata mira yo tuve la play 3 y la vendí me jugué el agarest que me parece un juego brutal intenté jugarme el final fantasy 13 el mayor error comercial de mi vida y en cuanto terminé el agarest dije menudo juegazo ala quien quiere mi play 3 y aún conservo el agarest en casa el final fantasy se lo vendía uno como bonus para que me comprara la play y aquí vemos a Shincha contra el crazy boss aquí está aquí está pues ostras que le van a jugar jugar imperial pues se va a llevar la final porque este chico con imperial increíble quiere que sea imparable si juega sin cerebro de normal va a llevarse a la final con imperial ay por favor espero que Shincha yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo por favor Shincha mantente invicto por favor Shincha mantente invicto no quiero que este tío gane no te das cuenta de que si este tío gane este tío gana hablará fatal de cómo está el nivel de la liga ay por favor que desastre no Isaac no queme el Final Fantasy XIII se lo vendía otro otro tío lo está sufriendo ahora es que de todos los Final Fantasy me parece el Final Fantasy más triste de todos es un maldito pasillo hasta el propio mapeado es un pasillo dices que la historia te la haga un pasillo y que tengas que ir en forma de pasillo vale pero que tú verías el mapa y el mapa es como si no lo tuvieras porque era un pasillo y ya está y comienza la partida y tenemos al señorito que sigue sin la hueca porque sabía que se iba a llevar un dineral entonces le da igual ganar 100 dólares más que no quiere más dinero y Shincha que está súper nervioso pero es que mira que manos tiene el cabrón confirmado con Imperial que se quita una de ellas porque no le no le han sido tantas yo que necesitaría ahora mismo es ir a una Lisha no quiere abusar la mano de Shincha ha mejorado sustancialmente sobre todo porque va primero entonces puede jugar al 4-2 ay y le toca un y morir en serio vale aquí yo jugaría el 1-1-1 porque si quieres activadores para la Lisha tienes al a la dorada y si quieres que no vas arrascando un poquito de daño además piensa como él él tiene que tirar cartas y yo tiro cartas y pasan cosas gracias gracias por el follow Casti esta carta brilla exacto y lo peor es que no las tiene animadas para que encima tuviera excusa de ello bueno este si a ver que hará ahora que hará ahora porque todo lo que hace este señor es mente planeta vale ha hecho una jugada lógica llena la mesa con varias fuentes es un impedimento para vampírico tirará por llenar la mesa con la Valnerick o seguirá su mecánica pero es que ahora mismo tiene mucho daño que le está haciendo el imperial no sé yo si se le puede permitir tantísimo daño no creo yo que se lo pueda permitir la más es que la Valnerick le cubre mejor el turno 3 si tiene que jugarla y limpiar algo es que encima Sincha tiene dos Flauros ahí pendientes es que dos Flauros y yendo primero que ni siquiera puedes tirar por el tema de tener más evoluciones evolucionando los antes ahí está para poder escuadrarte un pelín intentar recuperar el daño que te están haciendo constantemente esos tontos oh dios caballeros dracónicos uff eso es muy doloroso ahora mismo bien y supongo que tira ahora el siervo el siervo teniendo en cuenta que está contra una Valnerick la Valnerick no no lo puede matar sí pero me parece la opción para gastarle recursos al rival porque la única forma de poder matarlo es a través de un hechizo no de las cosas que hay en la mesa y piensa que tu próximo turno es turno de evolución cosa que sin chano no tiene está pensando mucho sí dice a ver juego arbológico o yo sigo mi línea vale ha hecho algo lógico por fin y menos mal que el 4-2 lo jugó en el turno que lo jugó porque le ha mantenido bastante vivo a ver te estás enfrentando a Imperial jugar a los Flauros porque sí es un poco tryhard y tienes que quitarte a ese 1-1 el siervo de la derecha cuanto antes vale robo esa pesadilla ha llegado un pelintarte y la ciudad tal vez no estaría mal porque tú piensas que en la Vandering va a crecer este turno porque te has hecho daño sí y sí te cura y si te sigue pegando a la cara pues te va a y te va a curar suficiente porque te deja 12 te cura de 8 o sea yo lo veo bastante rentable los Flauros está clarísimo que no los puedes jugar y si te juega una Ivory pues aún así no te lo mataría tendría que gastar una evolución más Ivory entonces sí pero no me hace caso porque patata no me gusta esta opción porque obviamente no va a gastarlo en un turno para invocar a Flauros porque ya los tiene todos en la mano una cosa que también se está pensando Sincha es en turno en el turno 5 jugar la pesadilla más la ciudad pero no me convence de todas formas es que la ciudad esta la hubiera visto bastante más rentable aunque está bien por el hecho de que ha llenado en la mesa lo bueno es que aún falta un turno para poder gastar la Ivory eficientemente yo mataría al 4-2 porque las pocas vidas que le estás logrando quitar al vampírico se lo está curando gracias a bichos como este se calic para luego puede traer si se topo que ya tiene la postura en la mano tiene dos apóstoles y ahí está tiene alguien con golpe letal que le viene estupendísimo ahora mismo a Shincha tener un bicho con golpe letal delante no sé tú pero yo no voy a quejar de que ese tío juegue cosas random y no juegues ahora la pesadilla por favor no la juegues tienes el momento perfecto para jugar ese flauros compañero ¿por qué? ahora vas a tener que gastar un punto de evolución para poder matar ese 5-3 que como te juega una Ivory encima te va a dejar un 5-3 puede matar con el remover si con el zarpazo pero es que que lo mate ya matalo y así no gastas evolución y te queda la mesa llena ahí está perfecto bien bien así es eso puedes seguir jugando el flower y ahora lo mejor que le podría tocar sería una Avira y entonces ya sí que más o menos tendría asegurada mantenerse bastante vivo y está recibiendo muchos daños en su turno cosa muy eficiente porque tiene una Vaneric en la mano necesita o Alas o Avira para asegurarse tener el control de la partida y esa Lisa ahora mismo no tiene nadie que le presente apoyo tirar ahora mismo un caballero dracónico o un Bane podría ser una opción pero el apóstol también porque estaréis matando un murciélago posiblemente los dos ahí está voy a matar a un murciélago supongo un tío que no ha visto que le iban a reventar la cara como no matar a un bicho en concreto sí ese tío está en la fin sí y además ese tío está aquí en este partido y se caracteriza por jugar muy random ¿y cómo quedó este tío ayer? este tío quedó el tercero vale no ha gastado evolución tiene otro Razer Claw que no sé cuánto le falta ahora mismo para las para que las Valdelix se activen pero esa ciudad ahora mismo la podría aprovechar yo creo que le faltan dos o tres un paro quizá es que fíjate si tira ahora mismo la ciudad más Flauros el mayor problema que tiene es que le roguen a Flauros seguramente vaya aquí por el cristal rojo ahí está cristal rojo bien y ahora con el cristal rojo lo mata y ya está vamos 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 comprando si tienen suficientes huecos en la mesa para poder jugar un montón de cosas también 13 puntos de vida que no es demasiado peligroso ahora mismo para un mazo de vampiro notífago la ciudad está yo la jugaría ya ahí está va a robar dos cartas el próximo turno y tiene cinco cartas en la mano muchísimas opciones de cosas ahora tal vez ese ese reward puede tener importancia pero yo creo que mejor va a ser el apóstol si a reward puede ser interesante pero el apóstol ahora mismo le veo más value bastante más value no gastaría punto de evolución se curaría de dos y limpiar de toda la mesa más si le toca algún algún otro amuleto pues amuleto tesoro puede llegarse a sacar más partido para reward gomelo lisa reward no evoluciona la asesina si pero reward en si no tiene la sinergia ahí está el apóstol va a intentar limpiar sin hasta el punto de evolución otra vez los flauros están nadie quiere jugar flaura los flauros es es cartas en la mano porque si que no me sale del mazo porque me enfado y una blaga vale la blaga le va a venir bastante bien para más adelante por un momento he pensado que este señor era capaz de curar al apóstol en lugar de sí mismo o sea mira que buena esa vira esa vira muy muy buena lo malo es que la valería que aún no está cargada aquí tirará otro cristal rojo supongo le está sacando bastante valor con los cristales si yo creo que ya la carga debía cargar el siguiente turno entre el coste 2 el hechizo si el problema es que si la juega si la juega estos bichos no le puede sacar el partido necesita alas cuanto antes es que está en 19 puntos de vida aún y se tienen segura 2-4 daños a la cara evita las alas ya el problema de los cristales estos es que cuando se se activan es imposible evitar ese daño porque las viras no estarán activas son 4 de daño está 12 estamos hablando de que potencialmente está 8 puntos de vida vale reward evolución el hechizo de coste 0 lo puede destinar o a la cara o chocar este propio reward también tiene la daga que puede hacer lo que quiera con ella pero yo creo que esto lo ha hecho para tener a Alicia más más lo otro para turnos más avanzados porque como se juega una Alicia en un turno muy bestia después puede jugar el hechizo y con el hechizo ya termina la partida prácticamente ahí para matar a la tía esta perfecto otro reward y ya estaría o el colgante el colgante también sería opción por si le juega a un demonio de ojo maldito ojalá le toque un demonio de ojo maldito no sé por qué ha hecho eso y no juega el colgante ya que ha jugado la partida está en un grave problema ahora mismo sincha tiene dos de daño asegurados tiene el otro una Ivory y tiene dos reward en la mesa con posible evolución está muy muy problemática la cosa tiene que jugar esa vira si no tiene forma de robarla no tiene problema voy a tirar vira más vira más el 4-2 más el zarpazo yo aquí el regalo de Banyan no lo hubiera jugado es para que no se lo van a robar tiene 4-2-6 lo bueno de la Ivory es que los tics son de un punto de daño tiene letal si tiene la loli con la lisha y ya está por fin un flower lado y bueno tiene letal de sobra y se lleva 2 puntos de solo daño se va a comer 2 puntos de daño al comenzar el turno le haga 8 de daño y ya está hecho puede hacerlo puede matarlo varias veces a ver puede hacer lisha más la asesina tiene los caballeros dracónitos saca tiene los caballeros dracónitos también es verdad tiene que matar la vida si pero no pasa nada porque tiene uno de los caballeros dracónicos tiene golpe letal puede enfrentarlo contra la vida pero llega el daño porque son 4-3-7 no le falta daño lo deja uno no lo mata no lo mata no lo mata es que claro aquí llenas la misa por completo se va a quedar sin tiempo creo yo ahí otra el reward no se que hora si le va a dar tiempo como no le hay tiempo no le ha dado tiempo otra vira yo tampoco con la vira no podía ser datado otra vira y tiene el flauros para chocarlo contra la doble si le apetece no puede curarse con un flauros no en ningún momento es que si se cura con ese flauros ya directamente es un prácticamente imposible que mueras pero probablemente vaya por vira más zarpas más más la otra hostia que bracitos tienes hincha por favor me da penita era siempre daño daño sí vale va a intentar capitalizar el máximo esta propia vira a la loli vale no comparto el tema ese de gastar el razo en la loli teniendo en cuenta que tienes a la valderick pero la valderick seguramente la tiene para otras funciones ahora el tema es como demonios te quitas de encima a esa sin evoluciones con la rapid la pueden matar sí pero que la rapid es para completar turno lo que puedes hacer es lisa más la rapid y ya está con la rapid con embestida matas sí a ver puedes hacer lisa para la vira de la derecha la rapid para la vira que está evolucionada recientemente y el flauros ignorarlo tal vez pero no se queda muy bien no bueno puede matar al flauros pero ya no hace curando él no puede por esa mata ya matarlo con bueno sí a los coales con los coales dracónicos ahí el Percival gana muchísimo ataque y le quedaría el que tiene golpe de tal y guardia sí el mejor jugado y colgante para proteger a Percival del tradeo está bien está muy bien uff muy bien vale lo mata y el resto fuera la cara ahí está me creo que se va a pillar dentro oh qué bueno ojalá venga demonio maldito muy tarde pero bueno tenemos a la valderick le sirve para limpiar le ves bien tenemos a valderick con la cual puede matar al que tiene golpe letal y al otro es más espera puede tirar el razzur a la cara y con la demonio de un joven maldito matar al Percival dependería completamente de que le toque un murciélago notífago pero yo creo que simplemente limpia y se le quedó una mesa bastante mal ahí está le vamos a un joven maldito Percival fuera y de 6 a la cara nada ya depende de no va a limpiar todo el problema es cualquier guardian que le vaya a meter que tiene de caballeros dracónicos o tiene a la rapid que va a entrar a la rapid pero va a entrar con lisa y con lisa va a limpiar toda la mesa y entonces ya depende completamente del top deck madre mía depende de murciélago top deck si totalmente además si no está muerto el tema es que mira eso no le cura le puede contar le puede comprar algo de tiempo ya pero le puede comprar un turno no fíjate tiene el hechizo de 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 se cura de 5 si pero es que el hechizo de lisa hace 5 de 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 que tiene dos, que simplemente. Porque pega, lo juega, luego pega y pilla a otro. Se ha arriesgado muchísimo ahí. El más mínimo guardián le paraba a los pies. Ah, pues este chico está demostrando su habilidad. Es que me parece increíble que el señor este esté ahora mismo 1-0 en la final. Sincha es que está enfrentándose contra este y es el único que lo ha ganado. Y va primero encima. Primero con clerical y... Y se roba templo. Se acaba de robar el templo. Templo y dos guerreros legendarios. Madre mía. Templo y carta de león. Ahí va, dios, ya encima. Y tiene el conejo, por si acaso. Puede ser incluso la jugada que más le gusta, Sai. Que es jugar conejo turno 1. Y aún encima Sincha tiene una carta muerta durante 8 turnos en la mano. Ahí va, dios, y el golpetazo. No lo va a hacer. No lo necesita. Fíjate que tiene la curva perfecta. Madre mía. Tiene la curva perfecta con los leones. Le van a sobrar leones a este chico. Leones, conejos, todo. Tiene un zoológico. Vale, la de los cristalcitos para poder robar. Tiene opciones de verdad. Siguiente turno a la pesadilla. Va a empezar a llenar la mesa. A ver si llenando la mesa puede enfrentarle. Pero uff. La cosa pinta muy, muy mal. Si, la pesadilla está bien, pero... Es que van a empezar a... A salir leones. A ver, ahora puede hacer león más exiliar ese bicho. Si quiere. O león más... El libro. O león más león más libro. Yo creo que el doble león más libro es más eficiente. Llenar la mesa por completo. Tienes un golpetazo para asegurarte otro león. O sea, no te vas a quedar sin ellos. Y ya habrás jugado dos bronces. Y el siguiente turno puedes jugar el ramo. Vale. Es que... Vale, vale. Yo hubiera empezado a tirar la granja. Pues eso, pues. Bueno... Tú dejas caer las cartas en la mesa. Que te ha ido muy bien. Estás en la final. Bueno, aquí... Hacerte daño a ti mismo para poder robar y después te lo recuperas con el beso. Lo veo bastante eficiente. Mejor incluso que la pesadilla diría yo. Mejor ahora que más tarde. El tema ese. Aunque la pesadilla... Podría sacarle partido a la hora de llenar la mesa. Es una decisión complicada, la verdad. El pato de sangre más el... Más eso estaría bien. Porque te haces daño. Lo que no está bien es esto. Pero no te has hecho daño. No te recuperas nada. De otra forma, tú hubieras metido una carga. Hubieras robado la misma cantidad de cartas. Me gusta más pesadilla. Es que para eso te haces pesadilla. Ya tienes los conejos en la mesa. Lo bueno es que solo le ha venido uno. Y te puedes centrar tus objetivos en él. Vira. Vira, tal y como está la mesa, no puedes aprovecharla tan bien. Lo bueno es que es muy molesta de eliminar. Sí, sí. A ver, molesta es. Tan molesta como que la va a ignorar un turno entero. Como no le toque la espada de serafín, la va a ignorar. Eso lo sabemos tú y yo. Si no le sale ni sacerdote ni espada, mira... Pero claro, también el otro estará pensando que puede tener el sacerdote. Hombre, viendo como le ha ido el torneo hasta el tío este que está en la final ahora. Yo me esperaría que tenga hasta, yo que sé, un... Un serafín en su cuarta forma. O sea... Gracias por el follow, Altichinkplec. El beso... Es que otra vez no te has sufrido daños. Pero al menos se ha quitado el conejo encima y no ha gastado evoluciones, que también es... Podría jugar la moneta de cero, haces uno de daño y luego el beso. Sí, es que está jugando muy raro. Ah... Estará ya muy cansado. Eh, que son casi las cuatro de la madrugada en España. Allí no, eh. Y la evolución está... Un tanto random. Guerrero legendario. Ay va, Dios. Y el león, ahora que es el turno de evoluciones. Estupendo, ahí viene... Estupendo. Sí, porque... Es que ya tiene los... Ya tiene los plateados. Porque lo juega por coste cero. Y después recupera mana para jugar el otro. Y ya el último sí que es plateado. Último bronce... Creo que era el último... No, no, no es el último bronce. El siguiente es bronce. Ah. Entonces no le merece la pena. Ah. Ahora haciendo la locura y ya está. Ha entrado. Ha entrado. Mmm... Y con Petra limpia la mesa. Ya está. Y el otro... ¿Tiene el demonio? Sí. Pero... ¿Cuántos ti lleva? Muy pocos. Bueno, pues... Activa dos ti este tipo. A ver, va a limpiar la mesa por completo. Si lo hace, pero... Mmm... Creo que... Tiene que chocarlo contra el león. ¿Y por qué es que no se ha hecho de nada? Es que lo que tú dices es que no se ha hecho de ni una vez, ¿no? Mmm... Que no se ha hecho de uno, ¿no? No se ha hecho de nada. Se ha hecho de una vez ahora. Que se le ha roto el amuleto a este. Si lleva dos pins, entonces le sale rentable. Si no, es caca. Lo que puede hacer es tirar de vira e intentar invocar un Flauros en mesa. Bueno, sería... Robar... Coste cero, coste cero... A ver que se roba. Vale. Se queda bastante bien. Y ahí Flauros. Mmm... Y con esta otra de arileón, que le queda viva a esta propia vira también. Tiene muchísima presencia en mesa. Y... Conejos. Vale. No es lo peor. Tiene el golpetazo, con lo cual puede matar a esa vira. Y puede recetar la mesa. El Amplico también lo tiene matando, sí. Mmm... A ver, con golpetazo puede matar a esa vira. Y recetar la mesa por completo. Y seguir fabricando leones. No le ha influido en nada malo ahora mismo en la partida. Todo lo que ha hecho Sincha es para sobrevivir. Ahí está, tradeo ahí. Un golpetazo para la vira. Que la matas de todas formas, porque hace 4 puntos de daño y ella ya solo reduce 2. No. No te ha hecho caso. ¿No? ¿Sobre Flauros? Mmm... Pues vale. Pues nada, jugar a dos leones y... Y pasar a turno. Ya sale el plateado, entonces. Sí, el siguiente es plateado, ya. A no ser que quiera jugar ahora mismo el... El libro. Pero el libro, ¿en qué forma? ¿En forma de pájaro? Porque si no lo juegas en forma de pájaro, inhabilitas poder jugar un hecha, si es que te toca. Porque cuando se rompe, recordemos que la habilidad del libro negro es que cuando se rompe, ese turno no puedes jugar combatientes. Otro león, vale. León plateado. Y le evoluciona. Madre mía. Cómo le da la droga a este hombre. Vale, un punto de daño. Vale, un punto de daño. Se va a hacer, bueno. Ahora le habíamos mandado jamalito esa, le puede sacar mucho partido. El problema es que se muere. Bueno, puedes jugar el coste cero. Que hay un 50%, ¿no? De que eso. Como 50%. Cuando le toque, pues se rompe el amuleto, se va a morir. Sí, claro. Si juega el... El murcilaquillo, pues por lo menos tiene un 50%. Este señor es incluso capaz de jugarte un regalo de Vania después de haber matado a un bicho. Para que le quede ahí en la mesa. Está jugando muy, muy random, sincha. Con todo lo bien que se había hecho del torneo hasta ahora. Bien, regalo de Vania ahora. La Razor. O sea, no te vas a jugar al enemigo del juego maldito. Va a ir a por otros Flauros. En ese sentido está bien. Ahí está, Flauros. Evolución de Flauros contra el León. Y esperará que se le muera. Si se le muere y no lo puede exiliar el... Eh... Vanry. Tendrá... Cargadísimo en las cartas. Lo que necesitará es que le toque el... La Vanry. No lo evoluciona. ¡Qué suerte tiene! Ahí podría haberlo evolucionado. Se hubiera curado un montón. Pero seguramente lo tenga... La evolución para poder jugarla con la de las... La de los cristales. Yo supongo que... Tiene que empezar a sacar al Leone o... Se le corta un poquillo, eh. Para el Leone. El libro ese tendría que haberlo jugado. Tendría que haber jugado el libro para tener más opciones de robo. Ahora tiene que jugar el... El monje de asalto. Para tener robo. Es que le faltan cartas. Ahora mismo. Dos manás. Ahí tiene Leachar. Está un poquito lejos de la muerte aún ahora mismo. Pero bueno. Te la veo. Perfecto. Y no le tocaba a Leric. Pero bueno. Tiene una Vira. Que con Vira puede hacer muchas cosas. Porque tiene Vira más alas. No nos olvides. Tiene Vira alas. También puede robar. Sí. Puede hacerlo todo. Realmente. Sí. Pero yo considero que mejor sería la Vira y que te cure. Bueno. Estaba 15 de vida. No sé cuánto año... Estás contra un mazo de leones que ya tiene los plateados. O sea. Pero quizás quiera hacerte suficiente daño para... En el 8 no lo va a matar. Ya. A ver. Tienes que estar por encima de 16 vidas. A partir de 16 vidas eres totalmente inmune a un Burst de Leones. Pues no. Va a ir por el Cristal Rojo. No. Opa. Este Echard. Este Echard. Este Echard te va a reventar la boca. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Pfff. Es que mira que hostia le va a pegar. Pfff. Eso es bueno. Y luego... También puedes actuar con salvación. También puedes actuar con salvación. También puedes actuar con salvación. Pfff. 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 Pero no. Porque este tío es tan extraño. Que no va a usar el Echard. ¿Verdad? No. Porque él quiere ganar con los Leones. Ostras. Este... Este hombre... Era leche. Aún le queda otro León plateado. No nos olvidemos. Pero es que ahora ya está a 10 puntos de vida. Y... Sabe que se le va a reventar ese fragmento de León en cualquier momento. Lo bueno de jugar los Leones es que si... Si el siguiente turno ya salen los dos dorados. Es que ya tiene... Turno 9. Recuperando un maná. Puedes jugar 3 fragmentos de León. Y dos de ellos van a ser Leones. Dórados. Tienes que tirar las alas ahí. No me jorobes. Cúrate. Te vas a comer dos puntos de León sin tu turno, cabrón. Tírate primero el regalo de Vania y después... Cúrate. Ahí está. Y ahora... Alas. Alas. Bien. No quiere venirse. Es que me está estresando. Venga. Vamos, compañero. Como encima, esta vira inhabilita que flipas. Ese... E-achar que tiene ahí. A ver, a ver, a ver. Bien, el libro. Porque si aún le... Si le llega a tocar una espada de serafín, le revienta. Pero no ha pasado. Entonces... Supongo que gastará la Petra para matar al murcielaguito y generará los dos Leones. Y así ya tiene los dorados para el siguiente turno. No. 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 ¿Por qué? No. 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 Si el siguiente... No. Porque ya... Pero no... Depende de qué sur iba a echar para ganar. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. A ver, ya tiene los Leones Dorados en siete turnos. Y tiene huecos suficientes como para poder hacer cositas. ¿No mata? ¿Ha ganado? ¡Oh yeah! ¡Wow! Puff. Qué pena! Es que está jugando contra el universo entero, Sicha. Es la fuerza de la naturaleza, Van Riguru. Vamos, Sicha, por favor, por Hispanoamérica. Ya que va a ganar un estadounidense, pues que ganó al único hispanohablante. Vamos, vamos. Última partida, Clerical contra Clerical. Leone contra Leone. Y va primero Sicha. Sicha roba el templo. Perfecto. Bien, bien. Ahora, a ver qué hace Van Riguru, porque... Templo y Espada de Serafín. Las cartas son muy importantes. Sobre todo en un mirror. Que también se le ha quedado Van Riguru principalmente por lo mismo. ¿Petra? ¡Pero juega a Petra! ¡Juega a Petra en turno 1, cabroncete! Hubiera ganado uno de año durante dos turnos. Mínimo, además. El primer pal será sin jugada. Hombre, no hay mucho que pensárselo. Si no, el segundo turno te iba a cascar dos leones. Sí, sí, eso era... Sincha, tenías que haber jugado esa Petra. Te has perdido dos turnos de daño. Sincha, tenías que haber jugado esa Petra. Te has perdido dos turnos de daño. No es que seguir ahí vivo, eh. Es que... Sería eso, dos puntos de daño. Y aquí, cada par de puntos de daño que le haces a un mazo de leones con otro mazo de leones es acercarle a la muerte. Aquí juega Petra, tío. No sé por qué la guardas tonto. Aquí tienes a alguien donde tiran la habilidad. ¿Eso o el libro? Yo prefiero que llene la mesa. Que te estás enfrentando a un mirror, coblega. Estaba pensando... No, la Petra esta... La Petra esta me la voy a guardar para el turno 4, en el cual él me puede responder con 0-1, por favor. Tiene dos cartas de conejos y va segundo. Nos vamos a enfrentar a un mazo de conejos que flipas. Menos mal que tiene al 0-1. Y con eso va a responderle bastante bien. A ver, ahora que se juegue a un león y una Petra sería lógico. Otra cosa también lógica sería jugarse el golpetazo y Petra, pero ahí ya perdería muchísimo daño en el golpetazo ese. Vamos amigo, león más Petra, por favor. Si, la Petra es para proteger al Zealot, pero... Es el rival el cual tiene que tener bichos en la mesa y gastar un punto de evolución para enfrentarse al Zealot. Y te estás preocupado tú de limpiar la mesa, o sea... Rápido, vamos a la jugada. Ya ahora le meteré anas de situra. Te juegas los conejos, cosa que es bastante más eficiente. La verdad es que si no la jugaban en turno 1 la Petra ya me la guardo. Si. Es que yo lo hubiera jugado como un Goblin. Aquí los conejos o el Zealot. Ambas las dos jugadas salen eficientes, pero yo creo que los conejos es mucho mejor. Bueno, aquí empieza el conejo y luego va a ser como un conejo. Si, si. Pero al menos aquí tiene dos Zealot, chinchas. Lo único que al conejo este en concreto no lo puede matar con el Zealot. Tiene que sacrificar al león. Bueno, se queda. Se queda bien. Es más, este seguro que es capaz de pegarle a la cara y exiliárselo. Solo por los loles. Vale, vale. Al menos tiene un Poemlin de cerebro. Aquí otro conejo. Si juega otro conejo tiene que evolucionarlo para poder matar al Zealot. Si. Y ahí perderá un montonazo de evoluciones. Que eso puede terminar la partida y la final. Vale, el otro no se va a esperar a que le hagan a ganar. El que? El que? El no se va a esperar a que le hagan a ganar. Bien, otro conejo. Y esto. El problema de los conejos es que esa jugada la puede hacer miles de veces. Y el problema es que ese conejito en concreto no lo puede matar con el Zealot este. Y también puede responderle con conejos. Puede usar la espada de serafín. Si, pero no tiene... Bueno, si. Si que podría. Zealot más espada de serafín. Yo creo que se la quería guardar por el tema de si le ha jugado una... Un templo. Si, pero ya está en la partida. Ya. Ya. Ahora le va a doler un montón como le toque a un templo del ensagrado. Libro. Y vale. Locura. Vale. Va a jugar eso para poder matarlo cuanto antes. Un amuleto. Es super eficiente para esto. Y otro guerrero legendario. Y... El libro con el pollo o adoración de la locura. Dos adoraciones de la locura en el mismo turno me parece excesivo. Porque es muy complicado que haya dos bichos vivos en un turno. Incluso le estaría facilitando huecos en la mesa si... Si va a leones. Cosa que no hace caso. Cosa que no hace caso. Cosa que está bien. Cosa que está bien. Vale. El pollito. Mira. Ahí viene... Otro templo. Perfecto. Pues... Templo más conejos. Lo veo muy bien. Pero tiene... Tiene el Fealot. Tiene el Fealot. ¿Qué tiene el Fealot? Lo que pasa es que él no lo sabe. A ver si se acuerda. Tu entorno. ¿Cómo, cómo? A ver si se acuerda o no. O puede entorno a él o... Da igual. O a los conejos. La verdad es que no tiene por qué jugarlo. Tiene bastante ramoval. Ya, pero cuando te han jugado dos veces una cosa. Y tú tienes la opción de jugarla. Normalmente, normalmente tira en esa dirección. Esperemos que esté realmente más fría. Y aunque lleve tantas horas... No, no la tiene fría. Le van a hacer lo mismo que ha dicho él. También está pensando que si juegas el Fealot... No juegas el Fealot. Es que teniendo en cuenta que te puede tirar un Fealot... También podrías haberse lo exiliado. En lugar de tradear. Mmm... Dos hectares. Eso abre demasiadas opciones. Y ha gastado dos Fealot, Shincha. Para poder cargarse todo eso. Y no ha podido... Cargar los lianes. Se está complicando muchísimo la partida para Shincha, eh. Y con la gracia de una locura... A veces se le va a morir algo. Sí o sí. Se le queda muy bien además. Shincha le está quedando fatal ahora mismo la partida. Mmm... Uff... Esto ya es duro, eh. Está el Fealot. Doble devolución de la locura. Tiene una por turno que le va a morir un bicho. Y una espada de serafín. Son las tabillas muy chiquitas. Sí. Y además tiene que evolucionarlo para poder matar al Fealot. Si no, todo lo que ha hecho no lo capitaliza. Y tiene el problema de que uno se le va a morir. Sí. Está muy, muy complicado esto. Uff... Ya, con que... Es para serafín para matar al... Al pollo. Y evolucionas al... Al dos dos. Pero claro, gastarías tu último punto de evolución ahí. Pero claro, gastarías tu último punto de evolución ahí. y matar a los pedazos. Vaya. Y matarse a Lot, por favor. Y matarse a Lot, por favor. ¿Por qué no lo matas? Ay, vaya. Encima tiene la mala suerte que le toca ahí. Si mi caro lo protege con la hecha. Es que es una locura. ¿Por qué lo dejas vivo? Tenías miles de docentes para poder matarlo. Esto va a ser muy duro Poner una mesa Encima el 2-2 se lo limpiará a ti Que gane este señor Me duele Pero bueno Panamérica Vosotros sois quienes le han permitido Estar aquí arriba a este señor Este hachar Es muy valioso Y el siguiente hachar lo completa Aún más Ahora puede ir a la cara Pegarle 2 a la cara Y se le muere solo el león No tiene ni que tradear También estás teniendo sueño También te está afectando el sueño Lo he escuchado Empezar a beber este verano Es algo raro del mercado Pégale a la cara y pasa turno Que se muere solo Se muere solo Eso es normal Que se moría solo No, no Dejadlo a Este de vida Para matarlo con las leales Que no tiene Creo que no tenía que haber matado a ese guardián Perdi un bitch ahí A ver Lo ha hecho para que pudiera pegar Porque esa habilidad solo afecta Si no pegas Pero es que la posición Prefiero perder un bitch con guardia A no hacer nada de daño Si Pero teniendo en cuenta Que tiene más avanzado A los leones el rival No sé Él es que Él tiene que ganar con Ahora el tema es que Fíjate Tiene 12 hachar en la mano Todo lo que gaste ahora Son recursos que Se van a perder En el abismo Es que Como puedes enfrentar a esto No puede No puede Ya ha perdido la partida Ya ha perdido la partida Es que Sabe que lo va a perder Es el león Porque tiene una Adolescente de la locura En la mesa Al menos Como el pajarito Este tiene la esperanza De poder matar al cealotero Pero Pero aquí viene el señor Eachar Si es que quiere Lo más puede hacer Eachar más libro Ala Bueno pueden hacer eachar Puede Es más Fíjate en lo gracioso del tema Puede hacer Que raro legendario Eachar y evolución Al Al 0-1 Y así Tiene cargado El de pegar dos veces Para pegar con echa Con el guerrero legendario Eachar Exacto Y le pega ahora mismo De 4 con el cealot No es mala idea La deja bastante buena Y la está protegiendo Se está pensando Creo Es que no hay forma Posible de limpiar Todo eso No es que no puedo remontar Ya Me diría que robase El tercer cealot Para limpiarlo todo Y gastar la espada de serafín En el Eachar Pero con esta evolución Ya ni eso ¿Fialo top deck? No Ay a tu casa Si el guerrero legendario Va a ser más legendario Fíjate ¿Va a ganar con el guerrero legendario? ¿O es lo que le pasó con el guerrero legendario? Es que no puede ser más triste esto A ver Supongo que lo matará Con el león dorado Que tiene en la mano Será matar al 1-2 Matar con el 4-4 Al otro 1-2 Y generar otro león Para matar al guerrero legendario Porque al Eachar No lo puedes matar El tema Que tiene otro maldito Eachar Para potenciar aún más ese daño Y como no maté al guerrero legendario Se va a comer 8 daños solo con él Si no mata al guerrero legendario Si Si lo mata También Es que ya ha perdido Desde que el otro tenía 3-Eachar en la mano Y todo disponible Para jugar Tranquilamente Ya había perdido Es que está a 20 bebidas Encima Bueno pues Bueno no Son 7-4-11 Si ahora depende Enteramente del Del cealot Una bebida Una bebida Y luego Y luego Pueda sacar sus cristales Antes de que el Madriguro pueda encontrar 1 damage Yo me gusta Play a car Set up the bird ¿Verdad? Si Bueno si puede Poner el pájaro Y matar al siguiente Si Más que el exiliar Ahora un Eachar Pegar con toda la cara Y bajar el pollo Porque esas son 20 bebidas Te da igual Te da igual Exiliar cosas A ver A ver que hace Es que encima Los guardianes esos Son totalmente Estresantes Para alguien Que juega con leones Porque no puedes Matar a tus propios Bichos Si Con el pájaro La cara de sincha Me representa Pero Y por qué tradeas Por qué tradeas Por Por Tal Ahí Un Eachar Bueno Aquí puede capitalizar algo Pero no puede ganar La estrategia De no llevar Camp Triunfo Vaya ¿Cómo? La estrategia De no llevar Camp Triunfo Es que El único Que no llevaba Camp Ay por favor A ver si Lo van a investigar Ahora como el El que era de CAO Y se vino a Europa Ay por favor ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Esta mala suerte? A ver que Que Otra cosa no Pero sorpresas Ha habido en este torneo Gracias a este señor A lo mejor A lo mejor Por eso Se merece El trofeo Por haber ganado Aún ante la adversidad De jugar mal Pero Pero que dejaron Un poquito mal En mal lugar A la región De Pam Es que está Un punto de herida Contra 20 Ya está Es muy triste Todo esto Traea por aquí Traea Leachar Baja un león Traea El otro Leachar Y le entra El El Cealoth Ya se acabó Tiene ahí Un Además El doctor ¿Cómo está? Pues sí Se le falta Ahí está Lo usa Y golpe Y golpe Tazo Encima Por si acaso Venga El careto De sincha Sí No sé ¿Por qué? Sí Se acabó Te ha ganado Este hombre Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Esto no es suerte Esto es mala suerte Para el espectador Para que veáis Un chico que le ganaron Con So matarlo Se ha ganado el torneo El tío que se olvidó De que el guerrero legendario Puede crecer hasta tales límites Ha ganado el torneo El chico que jugaba De formas totalmente Raras Peculiares Y que la gente no comprendía Ha ganado el torneo ¿Ok? Muy buena saga No caerás a brevas Ya sabéis No hay excusa De Es que no soy muy bueno No hay excusa Competir Y quién sabe A lo mejor llegáis A la final Y la ganáis En un torneo Vosotros competir Siempre puede ser el día Que se iluminen Todos los astros Y ganéis Pero este señor Es que ha sido muy Muy malo Para los que han perdido Contra él En saber que este hombre Ha ganado Ay por favor Lo vamos a dar Yo me voy ya Si No vete a descansar Yo Me voy a quedar aquí Un poquito más Para Para ver Como ha quedado La puntuación final Y Ya despedirme Del stream Muy bien Si quieres poner ahí Tus redes sociales En el chat Por si quieres que te sigan Los que no te siguen aún Y ya nos pedimos de Yori Yori? No Yori tomo Yori tomo Yori tomo Y nada Espero que os haya gustado El streaming Espero que os haya gustado La competición Hemos tenido sorpresas No ha sido aburrida Eso Podemos agradecerlo Sobre todo Porque son las 4 de la madrugada Y me ha venido bastante bien Que la gente haya jugado A cosas random Porque Tampoco estoy yo Como para pensar Muy profundamente A estas horas Dentro de dos horas Tengo que estar levantándome Para ir a trabajar Así que Todo perfecto Y así Es como ha quedado La competición Del día de hoy Tenemos ahí A Isaac Que no le ha salido Del todo bien Al menos Hay que pensar Que Isaac Ha quedado como Cuarto A términos generales Si contamos Así un poco Oportunista Y así es como queda La puntuación final Noir Ha ganado Solo un enfrentamiento Por lo tanto Solo gana Dos puntos Por encima del Lumi Pero se mantiene En la primera posición Que es lo importante Y siguen bajando El resto de contenientes Que serían Juked Un tío que ganó El que ganó El primer mes No está ni siquiera Entre el top 10 Y aún así Estamos hablando De que estamos Con 27 puntos El que va décimo O sea Tampoco Hay una diferencia Tan abismal Como por ejemplo En Europa En Europa La diferencia Es muy muy bestia Y Nada Espero que os haya gustado El streaming Espero que Si tenéis Si os habéis perdido algo Saber que vais a tenerlo En Youtube Recuerda que he subido También un vídeo Hoy Hablando de las últimas Cartas Que han sido anunciadas La nueva expansión La tendremos Entre mañana y pasado Y ahí Haré una apertura De sobres Para ver que nos toca Ver si podemos Mutar algún mazo Con las nuevas cartas Y Sobre todo A ver Las animaciones De los nuevos líderes Los cuales Yo espero Que me los pueda comprar Con los cristales Que tengo actualmente Y Aquí como podéis ver También Que va a haber La beta cerrada Del Gran Blue Fantasy Versus Que si tenéis La consola apropiada Pues Ey Es una beta cerrada Que solo dura un día Así que podéis aprovecharla Y Ya nada Aquí me despido De todos vosotros Espero veros En el próximo directo En el próximo vídeo O en mis redes sociales En las cuales Hemos abierto un Discord Hace nada Y os podéis unir Cuando queráis Hasta luego Hasta otra Y Os voy a dejar Un host A alguien Voy a buscarlo Antes de nada Que Seguramente Para vosotros Aún queréis más diversión A ver Por aquí Quien está Para poder hostear A alguien Red Blue Que el Red Blue No lo va a apreciar Y el Millor Tampoco Voy a buscar Alguien que esté Juego Shadowverse Si no os importa Que sea en otro idioma A ver Lo que me importa Es que no sea En chino O cosas por el estilo Así de todos randoms Ningún no lleva Cam Ok Pues Con este señor De aquí Voy a ver Si aún sigue En directo No voy a ser Que esté A punto de cerrar Vale Sigue en directo Pues Os voy a dejar Con este señor Espero que os haya gustado El directo Y nos vemos En el próximo Hasta luego Hasta otra Creo que era así Raiz Y el nombre del tío Ahí está Perfecto Dale un buen saludo De mi parte De parte del stream Y nos vemos En el próximo directo Que ya me estoy Largado demasiado Hasta luego Adiós